La isla. Aldous Huxley. Al elaborar un ideal podemos dar por supuesto lo que deseamos, pero es necesario evitar las imposibilidades. Aristóteles. Atención comenzó a llamar de pronto una voz, y fue como si un oboese hubiese vuelto de pronto capaz de pronunciación articulada. Atención repitió con el mismo tono alto, nasal y monocorde. Echado como un cadáver entre las hojas muertas, el cabello enmarañado, el rostro grotescamente sucio y magullado, Wilf Arnavi despertó con un sobresalto. Maali lo había llamado. Hora de despertar. Hora de vestirse. No se podía llegar tarde a la oficina. Gracias, querida dijo, y se incorporó. Un agudo dolor le apuñaló la rodilla derecha, y sintió otros tipos de dolor en la espalda, los brazos, la frente. Atención insistió la voz sin el menor cambio de tono. Apoyado en un codo, Wil miró en torno y vio con desconcierto, no el empapelado gris y las cortinas amarillas de su dormitorio de Londres, sino un claro entre árboles y las largas sombras y luces sesgadas de las primeras horas de la mañana en un bosque. Atención. ¿Por qué decía atención? Atención. Atención insistió la voz. Cuán extraña, cuán insensata. Maali. Pregunto. Maali. El nombre pareció abrir una ventana dentro de su cabeza. De pronto, con esa sensación horriblemente familiar en la boca del estómago, olió el formol, vio a la pequeña y vivaz enfermera corriendo delante de él por el pasillo verde, oyó el seco crujir de su uniforme almidonado. Número 55 decía la enfermera. Se detuvo y abrió una puerta blanca. Él entró y allí, en una alta cama blanca, estaba Maali. Maali, con la mitad de la cara cubierta de vendas y la boca cavernosamente abierta. Maali gritó, Maali. Se le quebró la voz y rompió a llorar, implorando. Querida mía. No recibió respuesta. A través de la boca abierta la rápida respiración superficial surgía ruidosa, una y otra vez. Querida mía, querida. De pronto la mano que sostenía cobró vida por un instante. Luego volvió a quedar inmóvil. Soy yo —dijo, Will. Los dedos se agitaron una vez más. Lentamente, en lo que era sin duda un enorme esfuerzo, se cerraron sobre los de él, los apretaron un momento y volvieron a aflojarse, inertes. Atención —llamó la voz inhumana. Atención. Había sido un accidente, se apresuró a asegurarse. El camino estaba húmedo, el coche había patinado sobre la línea blanca. Era una de esas cosas que suceden a cada rato. Los periódicos están repletos de ellas. Él mismo había informado de decenas de esos accidentes. Madre y tres niños muertos en violento choque. Pero eso no venía al caso. El caso es que cuando ella le preguntó si eso era el fin, él le dijo que sí. El caso era que menos de una hora después de terminado el último y vergonzoso encuentro bajo la lluvia. Mali se encontraba en la ambulancia, agonizante. Will no la miró cuando ella se volvió para alejarse, no se atrevió a mirarla. Contemplar una vez más el pálido rostro sufriente habría sido demasiado para él. Ella se había levantado de la silla y cruzado la habitación con lentitud, para irse lentamente de su vida. Debía llamarla, pedirle que lo perdonase, decirle que aún la amaba. ¿La había amado alguna vez? Por centésima vez, el oboe vocal le exigió atención. Sí, la había amado. Adiós, Will. Recordó el susurro de Mali cuando se volvió en el umbral. Y fue ella quien lo dijo. En un murmullo, desde lo hondo del corazón. Sigo amándote, Will. A pesar de todo. Un momento después la puerta del departamento se cerró tras ella casi sin un sonido. Un pequeño chasquido seco, y Mali ya no estaba más allí. Él se puso de pie de un salto, corrió a la puerta y la abrió, escuchando los pasos que se alejaban por la escalera. Como un fantasma al alba, un leve perfume familiar persistía, a punto de desaparecer, en el aire. Volvió a cerrar la puerta, entró en su dormitorio gris y amarillo y miró por la ventana. Pasaron unos segundos y la vio cruzar e introducirse en el coche. Oyó el chirrido del arranque, una, dos veces, y luego el tamborileo del motor. Debía abrir la ventana. Espera, Mali, espera, se escuchó gritar con la imaginación. La ventana permaneció cerrada. El auto comenzó a avanzar, dobló en la esquina y la calle quedó desierta. Era demasiado tarde. Demasiado tarde, gracias a Dios. Dijo una grosera voz burlona. Sí, gracias a Dios. Y sin embargo, ahí estaba el sentimiento de culpa en la boca del estómago. La culpabilidad, la dentellada del remordimiento. Pero a través del remordimiento podía sentir un horrible regocijo. Alguien vil y obsceno y brutal, alguien extraño y odioso, que, sin embargo, era el mismo, pensaba alborozadamente que ahora no había nadie que le impidiera tener lo que deseaba. Y lo que deseaba era un perfume distinto, la tibieza y elasticidad de un cuerpo más joven. Atención dijo el oboe. Sí, atención a la almizclada habitación de Babs, con su alcoba color frambuesa, sus dos ventanas quedaban sobre Chering Cross Road y que eran contempladas toda la noche por el parpadeante resplandor de un enorme letrero de porters y insituado en la vereda de enfrente. Ginebra en regio carmesí. Y durante diez segundos la alcoba era el sagrado corazón, durante diez milagrosos segundos la arrebolada cara tan próxima a la de él resplandecía como la de un serafín, transfigurada como por un fuego interno de amor. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ah, Dios, que siga eternamente! Pero puntualmente al contar diez el reloj eléctrico encendía otra revelación. Pero de muerte, del horror esencial. Porque las luces, entonces, eran verdes, y durante diez repugnantes segundos la rosada alcoba de Babs se convertía en un útero de barro, y en la cama la propia Babs tenía un color cadavérico, como de un cadáver galvanizado en epilepsia póstuma. Cuando el porters Gine se proclamaba en verde, resultaba difícil olvidar lo sucedido y quién era uno. Lo único que se podía hacer era cerrar los ojos y hundirse si se podía más profundamente en el otro mundo de sensualidad, hundirse violenta, deliberadamente, en el enajenador frenesí al que la pobre Mahal y Mahali, atención, con sus vendajes, Mahali en su húmeda tumba de Highgate, y Highgate, por supuesto, era el motivo de que uno cerrase los ojos cada vez que la luz verde convertía la desnudez de Babs en un cadáver había sido siempre tan totalmente ajena. Y no sólo Mahali. Detrás de sus párpados cerrados, Will veía a su madre, pálida como un camafeo, el rostro espiritualizado por el sufrimiento aceptado, las manos convertidas en monstruos subhumanos por la artritis. Su madre, y, detrás de su sillón de ruedas, casi al borde de la obesidad, temblando como gelatina con todos los sentimientos que jamás habían encontrado expresión en el amor consumado, su hermana Maud. «¿Cómo puedes hacer eso, Will?» «Sí, ¿cómo puedes?» Repetía Maud, llorosa, con su vibrante voz de contralto. No había respuesta. Es decir, no la había en palabras que pudiesen ser pronunciadas en presencia de ellas y que, una vez pronunciadas, esas dos mártires la madre de su desdichado matrimonio, la hija de la piedad filial pudiesen entender no había respuesta, a no ser en palabras de la más obscena objetividad científica, de la más inadmisible franqueza. ¿Cómo podía hacer eso? Podía hacerlo, todas las razones prácticas lo obligaban a hacerlo, ¿por qué, bueno, porque Baabs tenía ciertas particularidades físicas que Mahali no poseía y en ciertos momentos se comportaba de un modo que a Mahali le habría resultado impensable? Se había producido un prolongado silencio. Pero ahora, de repente, la extraña voz repitió su antiguo estribillo. «Atención. Atención. Atención a Mahali, atención a Maud y a su madre, atención a Baabs». Y de súbito otro recuerdo surgió de la bruma de vaguedad y confusión. La alcoba color frambuesa de Baabs albergaba a otro huésped, y el cuerpo de su dueña se estremecía estáticamente con las caricias de otro. A la culpa que pesaba en el estómago se agregó entonces una angustia que atenazaba el corazón, un agarrotamiento de la garganta. «Atención». La voz se había acercado, llamaba desde arriba, a la derecha. Volvió la cabeza, trató de incorporarse para ver mejor. Pero el brazo que sostenía su peso comenzó a temblar, cedió y el cuerpo cayó otra vez entre las hojas. Demasiado fatigado para continuar recordando, se quedó echado durante largo tiempo, mirando a través de los párpados entrecerrados. ¿Dónde estaba y cómo demonios había llegado allí? No porque eso tuviese importancia alguna. Por el momento nada tenía importancia, salvo ese dolor, esa debilidad aniquiladora. De cualquier modo, como cosa de interés científico. Ese árbol, por ejemplo, bajo el cual, por ningún motivo que pudiese conocer, se encontraba, esa columna de corteza gris, con la bifurcación, muy en lo alto, de ramas moteadas por el sol, tenía que ser una haya. Pero en ese caso y Will se admiró por ser tan lúcidamente lógica, en ese caso las hojas no tenían derecho a ser tan sin duda alguna perennes. ¿Y por qué una haya habría de sacar sus raíces por sobre la superficie del suelo? ¿Y los absurdos puntales de madera en los que se apoyaba la pseudo haya? ¿En qué forma encajaban en el cuadro? Will recordó de pronto su peor verso favorito, quien apuntaló, preguntas, en aquella época mi espíritu. Respuesta, ectoplasma congelado, Dalí primitivo. Cosa que excluía definitivamente los Chilton. Lo mismo que las mariposas que revoloteaban en el denso sol mantecoso. ¿Por qué eran tan grandes, tan improbablemente cerúleas, de ojos y motas tan extravagantes? Púrpura sobre castaño, plata espolvoreada sobre esmeralda, sobre topacio, sobre zafiro. Atención. ¿Quién está ahí? Preguntó Will Farnaby, con voz que pretendía ser fuerte y formidable. Pero lo único que salió de su boca fue un graznido leve y tembloroso. Hubo un silencio prolongado y, en apariencia, profundamente amenazador. Desde el hueco de entre dos puntales de árboles apareció por un momento un enorme cien pies negro. Luego se alejó corriendo sobre su regimiento de patas carmesíes y desapareció en otra hendidura de ectoplasma cubierto de líquen. ¿Quién está ahí? Graz no otra vez. Hubo un susurro de hojas entre los matorrales de la izquierda y de repente, como un cucú de un reloj de habitación infantil, surgió un enorme pájaro negro, del tamaño de un grajo. Sólo que, ni falta hace decirlo, no era un grajo. Agitó un par de alas con las puntas blancas y, hendiendo el espacio, se posó en la rama más baja de un arbolillo muerto, a unos cinco metros de donde se encontraba Will. Advirtió que su pico era anaranjado y tenía un manchón implume, amarillento, debajo de cada ojo, barbas color canario que le cubrían los costados y la parte trasera de la, cabeza con una gruesa peluca de carne desnuda. El pájaro inclinó la cabeza y lo miró primero con el ojo derecho y luego con el izquierdo. Después abrió el pico anaranjado, silbó diez o doce notas de una pequeña melodía en escala pentatónica, hizo un ruido como de quien tiene hipo y, en una frase canturreada, do soldo, dijo, ahora y aquí, muchachos. Ahora y aquí, muchachos. Las palabras oprimieron un disparador, y súbitamente lo recordó todo. Esa era Pala, la formidable isla, el lugar que ningún periodista había visitado nunca. Y ahora debía de ser la mañana siguiente a la tarde en que cometió la tontería de zarpar solo de la bahía de Rendán Lobo. Lo recordó todo, la blanca vela curvada por el viento en imitación de un gigantesco pétalo de magnolia, el agua hirviendo en la proa, el chisporroteo de diamantes en las crestas de todas las olas, y entre una y otra, el jade arrugado de las aguas. Y hacia el este, al otro lado del estrecho, ¡qué nubes, qué prodigios de blancura esculpida sobre los volcanes de Pala! Y sentado ante la caña del timón se sorprendió cantando. Se sorprendió, cosa increíble, en el acto de sentirse inequívocamente feliz. 3, 3 para los rivales había declamado al viento. 2, 2 para los jóvenes puros, ataviados de verde. Uno es uno, y estás solo. Sí, solo. Completamente solo en la enorme joya del mar. Y siempre será así. Después de lo cual, ni qué decirlo, sucedió aquello contra lo cual lo habían prevenido todos los marinos cautelosos y experimentados. La negra turbonada salida de ninguna parte, el repentino e insensato frenesí del viento y la lluvia y las olas. Ahora y aquí, muchachos entonó el pájaro. Ahora y aquí, muchachos. Lo realmente extraordinario era que estuviese ahí, reflexionó, bajo los árboles, y no allá, en el fondo del estrecho de Pala, o, peor aún, hecho pedazos al pie de los arrecifes. Porque incluso después de que logró, por puro milagro, llevar el yate semi-hundido a través de las rompientes y encallarlo en la única playa de arena de todos los kilómetros de costa rocosa de Pala, aún entonces no había terminado todo. Los riscos se erguían sobre él, pero en la boca de la cueva había una especie de barranco por el cual descendía un pequeño torrente en una sucesión de delgadas cascadas, y entre las paredes de caliza gris crecían árboles y arbustos. 180 o 200 metros de ascensión en la roca. Con zapatos de tenis y todos los puntos de apoyo resbaladizos por el agua. Y después, Dios. Las serpientes. La negra, enroscada en la rama de la cual se sostenía para subir. Y cinco minutos después, la verde, enorme, en el saliente a que se disponía a trepar. El terror había sido reemplazado por un terror infinitamente más grande. La visión de la serpiente lo sobresaltó, lo obligó a retirar el pie con violencia, y ese movimiento repentino e impremeditado le hizo perder el equilibrio. Durante un largo y enfermizo segundo, con la espantosa conciencia de que ese era el fin, se tambaleó en el borde. Luego cayó. La muerte, la muerte, la muerte. Y entonces, con el ruido de madera astillada en los oídos, se encontró aferrado a las ramas de un arbolillo, el rostro arañado, la rodilla derecha magullada y sangrante, pero vivo. Reinició penosamente la ascensión. Experimentaba un dolor insoportable en la rodilla, pero siguió trepando. No había otra alternativa. Y entonces empezó a disiparse la luz. Al final ascendía casi en la obscuridad, movido por la fe, por la desesperación pura. Ahora y aquí, muchachos —gritó el pájaro. Pero Will Farnaby no estaba allí ni en ese momento. Estaba en la pared de roca, estaba en el terrible momento de la caída. Las hojas secas crujieron bajo su cuerpo, tembló. Violenta, incontrolablemente, tembló de pies a cabeza. 2. De repente el ave dejó de hablar y rompió a gritar. Una aguda vocecita humana dijo Mina. Y luego agregó algo en un idioma que Will no entendió. Hubo un ruido de pasos sobre hojas secas. Luego un gritito de alarma. Después, silencio. Will abrió los ojos y vio a dos exquisitos niños contemplándolo con los ojos enormemente abiertos de asombro y de fascinado horror. El más pequeño era un chiquillo de cinco o quizás seis años, ataviado solo con un taparrabos verde. A su lado, llevando un cesto de frutas en la cabeza, había una niña cuatro o cinco años mayor tenía unas faldas color carmesí que le llegaban casi hasta los tobillos. Pero por sobre la cintura estaba desnuda. A la luz del sol, su piel brillaba como un cobre pálido teñido de rosa. Will los contempló. Cuán hermosos eran, y cuán perfectos, cuán extraordinariamente elegantes. Como dos pequeños patrilous de raza. Un potrillo rotundo y robusto, con un rostro de querube. Así era el niño y la chiquilla era otro tipo de animalito de raza, delicado, de carita más bien larga, grave, enmarcada por dos trenzas de cabello negro. Hubo un chillido más. Encaramado en el árbol muerto, el pájaro se agitaba, nervioso. Después, con un chillido final, se zambulló en el aire. Sin apartar la mirada del rostro de Will, la niña tendió la mano en un gesto de invitación. El pájaro aleteó, se posó, agitó alocadamente las alas, encontró su equilibrio, plegó las alas y comenzó a hipar. Will observaba sin sorprenderse. Todo era posible ahora, todo. Incluso los pájaros parlantes que se posaban en el dedo de un niño. Trató de sonreírles, pero los labios le temblaban aún, y lo que estaba destinado a ser un signo de amistad debe de haber parecido una mueca aterradora. El chiquillo se ocultó detrás de su hermana. El pájaro dejó de hipar y empezó a repetir una palabra que Will no entendió. Runa, era así. No, Karuna. Sí, decididamente Karuna. Levantó una temblorosa mano y señaló las frutas del redondo cesto. Mangos, bananas. La boca reseca se le hacía agua. Hambre dijo. Luego, intuyendo que en esas exóticas circunstancias la niña podía entenderlo mejor si imitaba a un chino de comedia musical, especificó, mi muy hambriento. ¿Quiere comer? Preguntó la niña en perfecto inglés. Sí, comer repitió el comer. Vuela, mina. La chiquilla retiró la mano. El ave lanzó un graznido de protesta y volvió a su percha del árbol muerto. Elevando los delgados bracitos en un gesto que era como el de una bailarina, la niña levantó la cesta sobre la cabeza y la depositó en el suelo. Eligió una banana, la peló y, entre temerosa y compasiva, avanzó hacia el desconocido. En su incomprensible lenguaje, el chiquillo lanzó un grito de advertencia y se aferró de sus faldas. Con una palabra tranquilizadora, la niña se detuvo, fuera de peligro, y tendió la fruta. ¿La quiere? Preguntó. Temblando aún, Will Farnaby extendió la mano. Con suma cautela, la chiquilla se adelantó, volvió a detenerse y, acuclillándose, lo observó con atención. Rápido pidió Will en una agonía de impaciencia. Pero la niña no quería correr riesgos. Con la vista clavada en su mano, para anticiparse a toda señal de un movimiento sospechoso, se inclinó hacia adelante y extendió el brazo con cautela. Por amor de Dios imploró él. Dios. Repitió la niña con repentino interés. ¿Qué Dios? Inquino. Hay muchos. Cualquier condenado Dios que te plazca contestó él con impaciencia. En realidad no me plays ninguno replicó ella. Me gusta el compasivo. Entonces se compasiva conmigo suplicó Will. Dame esa banana. La expresión de la niña cambió. Perdón dijo, disculpándose. Se hirguió, dio un rápido paso hacia adelante y dejó caer la fruta en la mano temblorosa del hombre. Ahí tienes dijo, y, como un animalito que elude una trampa, saltó hacia atrás, fuera del alcance de él. El chiquillo aplaudió y lanzó una carcajada. La niña se volvió y le dijo algo en su incomprensible lenguaje. Él movió afirmativamente la redonda cabeza, dijo muy bien, jefa y se alejó trotando, por entre una cortina de mariposas azules, y sulfúreas, hundiéndose en las sombras del rincón más lejano del claro. Le he dicho a Tom Crissing a que vaya a buscar a alguien, explicó la niña. Will terminó de comer la banana y pidió otra, y luego una tercera. A medida que disminuía la urgencia de su hambre, experimentaba necesidad de satisfacer su curiosidad. ¿Cómo es que hablas tan bien en inglés? Pregunto. ¿Por qué todos hablan en inglés? respondió ella. Todos. Quiero decir, cuando no hablan en palanés, como el tema no le resultaba interesante, agitó una manita morena y silbó. Ahora y aquí, muchachos repitió el pájaro una vez más, y bajó aleteando de su percha en el árbol muerto y se posó en el hombro de la niña. Esta peló otra banana, entregó dos tercios a Will y ofreció el resto al mina. El pájaro es tuyo. Preguntó Will. Ella meneó la cabeza. La luz eléctrica declaró. No pertenecen a nadie. ¿Por qué dice esas cosas? ¿Por qué alguien se las enseñó? respondió la chiquilla con paciencia. ¡Qué burro! Parecía insinuar su tono. Pero ¿por qué le enseñan esas cosas? ¿Por qué atención? ¿Por qué ahora y aquí? Bien. Buscó las palabras correctas para explicar lo evidente a ese extraño imbécil. Eso es lo que uno siempre olvida, no es así. Quiero decir, uno olvida de prestar atención a lo que sucede. Y eso equivale a no estar ahora y aquí. Y los mina vuelan de un lado a otro recordándolo, es eso. La niña asintió. Por supuesto, era eso. Hubo un silencio. ¿Cómo te llamas? Preguntó ella. Will se presentó. Yo me llamo Mary Sarougin y McFile. McFile. No era muy admisible. McFile aseguró la chiquilla. Y tu hermanito se llama Tom Crissina. Ella asintió. Bueno, ¿qué me dices? Llegaste a Pala por avión. Vine por el mar. Por el mar. ¿Tienes un barco? Lo tenía. Will recordó las olas rompiendo sobre la embarcación encallada, oyó, con el oído interior, el estrépito de su impacto. Bajo el interrogatorio de la niña, le relató lo que había sucedido. La tormenta, la varadura del bote, la larga pesadilla de la ascensión, las serpientes, el horror de la caída. Comenzó a temblar de nuevo, con más violencia que antes. Mary Sarougin y escuchó con atención y sin hacer comentarios. Luego, cuando la voz de él vaciló y finalmente se quebró, se adelantó, y, con el pájaro todavía encaramado en su hombro, se arrodilló junto a él. —Escucha, Will dijo, poniéndole una mano en la frente. Tenemos que librarnos de eso. Su tono era profesional y serenamente autoritario. Ojalá supiera cómo respondió él, castañeteando los dientes. —¿Cómo? repitió la niña. —Pues en la forma acostumbrada, por supuesto. Vuelve a hablarme de esas serpientes, y de cómo te caíste. —No quiero —dijo él, meneando la cabeza. —Es claro que no quieres —dijo ella. —Pero tienes, que hacerlo. Escucha lo que dice Elmina. —Ahora y aquí, muchachos —continuaba exhortando el pájaro. —Ahora y aquí, muchachos. No puedes estar ahora y aquí —continuó la niña hasta que te hayas librado de esas serpientes. —Dime. —No quiero, no quiero. Estaba casi al borde de las lágrimas. —Entonces jamás te librarás de ellas. Se arrastrarán toda la vida dentro de tu cabeza. Y te lo tendrás merecido —agregó Mary Sarougini con severidad. Él trató de dominar los temblores, pero su cuerpo había dejado de pertenecerle. Algún otro se había hecho cargo de él, alguien malévolamente decidido a humillarlo, a hacerlo sufrir. —Recuerda lo que sucedía cuando eras niño —le decía Mary Sarougini. —¿Qué hacía tu madre cuando te lastimabas? —Lo tornaba en sus brazos, le decía mi pobre niño, mi pobre niñito. —Hacía eso. Mary habló con un tono de escandalizado asombro. —Pero es espantoso. Es la mejor forma de hacerlo permanente. —Mi pobre niñito —repitió, burlona. —Debe de haberte seguido doliendo durante horas enteras. —Y es seguro que no lo olvidabas nunca. Will Farnaby no ofreció comentario alguno. Permaneció echado en silencio, sacudido por irreprimibles estremecimientos. —Bueno, si no lo haces tú, lo haré yo en tu lugar. —Escucha, Will, había una serpiente, una gran serpiente verde, y tú casi la pisaste. —Casi la pisaste, y te dio un susto tan grande, que perdiste el equilibrio y caíste. —Y ahora dilo, dilo. —Casi la pisé —susurró el obediente. —¿Y entonces? —No pudo decirlo. Y entonces caí pronunció al cabo, con voz casi inaudible. Todo el horror volvió a caer sobre él. La nausea del miedo, el sobresalto de pánico que le había hecho perder el equilibrio, y luego un miedo peor aún y la tremenda certidumbre de que eso era el fin. —Dilo otra vez. —Casi la pisé. —Y entonces. —Se escuchó gimotear. —Está bien, Will. —Llora, llora. El gimoteo se convirtió en un gemido. Avergonzado, apretó los dientes y los gemidos cesaron. —No, no hagas eso —exclamó Mary. —Déjalos salir, si quiere. —Recuerda la serpiente, Will. —Recuerda cómo caíste. Los gemidos volvieron a estallar, y se estremeció con más violencia que antes. —Y ahora dime lo que ocurrió. —Pude verle los ojos, la lengua que aparecía y se ocultaba. —Sí, pudiste verle la lengua. —¿Y qué sucedió luego? —Perdí el equilibrio, Kai. —Dilo otra vez, Will. —Este sollozaba ahora. —Dilo de nuevo —insistió ella. —Kai. —Otra vez. Le estaba haciendo pedazos, pero lo dijo, Kai. —Otra vez, Will. Mary era implacable. —Otra vez. —Kai, Kai. —Kai. —Los sollozos disminuyeron gradualmente. Las palabras surgían con más facilidad y los recuerdos que despertaban eran menos dolorosos. Kai repitió por centésima vez. —Pero la caída no fue muy larga —dijo Mary Sarougini. —No, no fue muy larga —admitió él. —Y entonces, ¿a qué viene toda la alaraca? —inquirió la niña. —No había malicia ni ironía en su tono, ni la menor insinuación de censura. Formulaba una pregunta sencilla y directa que exigía una respuesta sencilla y directa. —Sí, ¿a qué venía tanta alaraca? La serpiente no lo había mordido. No se había roto el cuello. Y de cualquier manera todo aquello había sucedido la víspera. Hoy estaban las mariposas, el pájaro que le llamaba a uno la atención, la extraña niña que le hablaba a uno como una tía severa, que parecía un ángel salido de una mitología poco familiar y que, a cinco grados del ecuador, se llamaba, créase o no, McFile. Will Farnaby lanzó una carcajada. La chiquilla palmoteó y rió también. Un momento más tarde el pájaro posado sobre su hombro se unió a ellos en carcajada tras carcajada de fuerte risa demoníaca, que llenaron el claro y repercutieron entre los árboles, de modo que todo el universo pareció desternillarse con la enorme broma que era la existencia. 3. Bien, me alegro de que todo esto sea tan divertido comentó de pronto una voz profunda. Will Farnaby se volvió y vio, sonriéndole, a un hombre pequeño y delgado, vestido con ropas europeas, que llevaba un maletín negro. Un hombre, calculó, de cerca de sesenta años. Bajo el ancho sombrero de paja el cabello era espeso y blanco, y que extraña nariz ganchuda. Y los ojos. Cuán insólitamente azules en el rostro moreno. Abuelo. Oyó que exclamaba Meri Sarougini. El desconocido se volvió de Will a la niña. ¿Qué gracia festejaban? Pregunto. Bueno comenzó Meri Sarougini, y se interrumpió un instante para reunir sus pensamientos. Bueno, sabes. Él estaba en un bote y ayer hubo una gran tormenta y naufragó, por ahí. De modo que tuvo que trepar por el risco. Y había unas serpientes, y se cayó. Pero por fortuna había un árbol, de modo que solo se llevó un susto. Por eso temblaba tanto, de modo que le di unas bananas y le hice repetirlo un millón de veces. Y de pronto se dio cuenta de que no tenía motivos para preocuparse. Quiero decir, todo eso ha terminado ya. Y eso lo hizo reír. Y cuando se rió, yo reí también. Y el mina nos imitó. Muy bien dijo su abuelo, aprobando. Y ahora agregó, volviéndose hacia Will Farnaby, después de los primeros auxilios psicológicos, veamos qué podemos hacer por el pobre y viejo hermano Asno. Soy el doctor Robert McFile, de paso. ¿Quién es usted? Se llama Will dijo Meri Sarougini antes de que el joven pudiera responder. Y su apellido es Farnosecuanto. Farnaby, para ser exactos. William Asquith Farnaby. Mi padre, como podrá adivinar, era un ardiente liberal. Incluso cuando estaba borracho. Especialmente cuando estaba borracho. Lanzó una áspera carcajada burlona, extrañamente distinta de la jubilosa risa que había saludado su descubrimiento de que en realidad no había motivos para Alaraca. No querías a tu padre. Preguntó Meri Sarougini con preocupación. No tanto como habría podido quererlo repuso Will. Quiere decir explicó el doctor McFile a la niña que odiaba a su padre. A muchos de ellos le sucede explicó entre paréntesis. Se acuclilló y comenzó a desatar las correas de su maletín. Uno de nuestros ex imperialistas, supongo dijo al joven por sobre el hombro. Nacido en Bloomsbury confirmó Will. De la clase superior diagnosticó el médico, pero no integrante de la subespecie militar o rural. Correcto. Mi padre era abogado y periodista especializado en temas políticos. Es decir, cuando no estaba demasiado ocupado alcoholizándose. Mi madre, por increíble que pueda parecer, era la hija de un archidiácono. Un archidiácono repitió, y volvió a reír como lo había hecho con la preferencia de su padre por el coñac. El doctor McFile lo miró un instante, y luego volvió a dedicar su atención a las correas. Cuando ríe de esa manera hizo notar con tono de desapego científico, el rostro se le vuelve curiosamente feo. Desconcertado. Will trató de cubrir su turbación con una broma. Siempre es feo dijo. Por el contrario, en un sentido baudeleriano es más bien hermoso. Salvo cuando se dedica a hacer esos ruidos semejantes a los de una hiena. ¿Por qué los hace? Soy periodista explicó Will. Nuestro corresponsal especial, a quien se le paga para que viaje por todo el mundo e informe sobre los horrores del momento. ¿Qué otro tipo de ruido espera que haga? Cucú. Bla, bla. Marx, Marx. Volvió a reír y luego enunció una de sus probadas ingeniosidades. Soy el hombre que no acepta el sí por respuesta. Bonito dijo el doctor McFile. Muy bonito. Pero vayamos al grano. Sacó del maletín un par de tijeras y comenzó a cortar la pernera desgarrada y ensangrentada que cubría la rodilla herida de Will. Will Farnaby lo miró y se preguntó, mientras lo miraba, qué proporción de ese improbable montañé seguía siendo escocesa y qué proporción tenía de palanés. En cuanto a los ojos azules y la nariz larga no cabía duda alguna. Pero la piel morena, las manos delicadas, la gracia de movimientos. Era indudable que provenían de algún lugar situado muy al sur de Tweed. Nació aquí. Pregunto. El doctor afirmó con la cabeza. En Sibapuram, el día del funeral de la reina Victoria. Hubo un chasquido final de las tijeras y la pernera cayó al suelo, dejando al descubierto la rodilla. Feo fue el veredicto del doctor McFile después de un primer examen atento. Pero no creo que haya nada demasiado grave. Se volvió hacia su nieta. Me gustaría que fueras corriendo a la estación y le pidieras a Villa a que viniese con uno de los otros hombres. Diles que tomen unas hangarillas en la enfermería. Mary Sarougini asintió y, sin una palabra, se puso de pie y cruzó el claro a la carrera. Will contempló la figurita que se alejaba. Las faldas rojas moviéndose de uno a otro costado, la suave piel del torso brillando, color de rosa y de oro, a la luz del sol. Tiene una nieta notable dijo al doctor McFile. El padre de Mary Sarougini dijo el médico luego de un breve silencio era mi hijo mayor. Murió hace cuatro meses. Un accidente, en una ascensión de montaña. Will masculló su simpatía, y se produjo otro silencio. El doctor McFile destapó una botella de alcohol y se lavó las manos. Esto le va a doler un poco advirtió. Sugiero que escuche a ese pájaro. Agitó una mano en dirección del árbol muerto, al cual Elmina había vuelto después de la partida de Mary Sarougini. Escúchelo con atención, reflexivamente. Le apartará los pensamientos del dolor. Will Farnaby escuchó. Elmina había vuelto a su primer tema. Atención llamaba el oboe vocal. Atención. Atención a qué. Inquinó, en la esperanza de obtener una respuesta más esclarecedora que la recibida de Mary Sarougini. A la atención respondió el doctor McFile. Atención a la atención. Por supuesto. Atención canturreó Elmina en irónica confirmación. Tienen muchos de estos pájaros parlantes. Debe de haber por lo menos mil volando por la isla. Fue una idea del viejo raja. Pensó que le haría bien a la gente. Y quizás sea así, aunque parece un poco injusto para con los Mina. Pero por suerte los pájaros no entienden de discursos estimulantes, ni siquiera los de San Francisco. Imagínese continuó, predicar sermones a tordos y caardalinas. ¡Qué presunción! ¿Por qué no podía tener la boca cerrada y dejar que los pájaros le predicasen a él? Y ahora agrego con otro tono, será mejor que empiece a escuchar a nuestro amigo del árbol. Voy a limpiar esta herida. Atención. Ahí va. El joven respingó y se mordió los labios. Atención. 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 Sí, era cierto. Si se escuchaba con concentración, el dolor no era tan intenso. Atención. Atención. No entiendo dijo el Dr. McFile, mientras tomaba las vendas como logró subir a ese risco. Will logró reír. Recuerde el comienzo de Erebon dijo, la suerte quiso que la providencia estuviese de mi parte. Del extremo más lejano del claro llegó el sonido de voces. Will volvió la cabeza y vio a Mary Saroujini aparecer por entre los árboles, con la falda ondulando mientras corría. Detrás de ella, desnudo hasta la cintura y llevando al hombro las varas de bambú y la lona enrollada de una liviana angarilla, caminaba la gigantesca estatua bronceada de un hombre, y detrás del gigante venía un esbelto adolescente de piel morena y pantaloncitos blancos. Este es Villa Abattacharya dijo el Dr. McFile cuando la estatua de bronce se aproximó. Villa es mi ayudante. En el hospital. El Dr. McFile meneó la cabeza. Solo en caso de situaciones, de urgencia explico. Ya no practico la profesión. Villa y yo trabajamos en la estación agrícola experimental. Y Murugan Mailendra agitó la mano en dirección del joven moreno está con nosotros temporariamente, para estudiar la ciencia del suelo y del cultivo de plantas. Villa se apartó y, poniendo una enorme mano sobre el hombro de su compañero, lo empujó hacia adelante. Contemplando el hermoso y enfurruñado rostro juvenil, Will reconoció de repente, con un sobresalto de asombro, al joven elegantemente ataviado que había conocido, cinco días antes, en Rendanlobo, y que viajó con él por toda la isla en el Mercedes Blanco del Coronel Dipa. Sonrió, abrió la boca para hablar y se contuvo. En forma casi imperceptible, pero inconfundiblemente, el joven había sacudido la cabeza. En sus ojos Will vio una expresión de angustiado ruego. Sus labios se movieron sin emitir un sonido. Por favor parecían decir, por favor. Will reacomodó la expresión. ¿Cómo le va, M.R. M.Mailendra? Dijo, con tono de negligente formalidad. Murugán se mostró enormemente aliviado. ¿Cómo le va? Respondió, e hizo una pequeña inclinación de cabeza. Will miró en torno para ver si los otros habían advertido lo sucedido. Vio que Mary Saroujini y Villa estaban ocupados con las angarillas, y que el médico volvía a acomodar las cosas en su maletín. La pequeña comedia se había representado sin público. Era evidente que el joven Murugán tenía sus motivos para no querer que se supiera que había estado en Rendán. Los jóvenes siempre serán jóvenes. Los jóvenes incluso pueden ser muchachas. El coronel Dipa se había mostrado más que paternal hacia su joven protegido, y Murugán se mostraba algo más que filial hacia el coronel. Era absolutamente indudable que lo adoraba. Era un simple culto al héroe, una admiración de colegial por el hombre que había realizado una revolución exitosa, liquidado a la oposición para instalarse como dictador. O había además otros sentimientos. Hacía Murugán el papel de Antinó o de su Adriano de negros bigotes. Bueno, si eso era lo que sentía ante bandoleros militares de edad mediana, era cosa de él. Y si al bandolero le gustaban los jóvenes bonitos, era cosa de él. Y quizá, continuó reflexionando Will, era por eso que el coronel Dipa se había abstenido de efectuar una presentación formal. Este es Murugán, había dicho, cuando el joven fue introducido en la oficina presidencial. Mi joven amigo Murugán. Y se había puesto de pie y apoyado un brazo sobre los hombros del joven, para llevarlo al sofá y sentarse junto a él. —¿Puedo conducir el Mercedes? Preguntó en esa ocasión Murugán. El dictador sonrió con indulgencia y asintió moviendo la bien peinada cabeza. Y había otro motivo para suponer que la curiosa relación era algo más que una simple amistad. Al volante del coche de deporte del coronel, Murugán era un maniático. Solo un enamorado perdido podía confiarse y confiar sus invitados a semejante conductor. En el tramo llano entre Rendanlobo y los yacimientos petrolíferos, el velocímetro había llegado dos veces a los 175. Y peor, mucho peor, era seguir por el camino de montaña de los yacimientos a las minas de cobre. Los abismos se abrían ante uno, los neumáticos chillaban en los recodos, búfalos acuáticos aparecían de entre bosquecillos de bambú a pocos centímetros del coche, camiones de diez toneladas pasaban rugiendo por el costado del camino que no les correspondía. ¿No está usted un poco nervioso? Se había atrevido Will a preguntar. Pero el bandolero era tan religioso como enamoradizo. Si uno sabe que está haciendo la voluntad de Alá, y yo lo sé, M.R. Farnavi, no hay motivos para nerviosidades. En tales circunstancias la nerviosidad sería una blasfemia. Y mientras Murugan viraba para esquivar otro búfalo, abrió su cigarrera de oro y ofreció a Will un sobranje balcánico. Listo indicó Villiá. Will volvió la cabeza y vio las angarillas en el suelo junto a él. Muy bien. Dijo el Dr. McFile. Levantémoslo. Con cuidado. Despacio. Un minuto más tarde la pequeña procesión serpenteaba por el caminito, entre los árboles. Mary Saroujini iba adelante, su abuelo cerraba la marcha y entre ellos iban Murugan y Villiá en cada extremo de la camilla. Desde su lecho móvil Will Farnavi miró a través de la verde oscuridad como desde el fondo de un mar vivo. Muy arriba, cerca de la superficie, había un susurro entre las hojas, un ruido de monos. Y ahora era una docena de calaos brincando, como ficciones de una imaginación desordenada, a través de una nube de orquídeas. —¿Está cómodo? Preguntó Villiá, inclinándose, solicitó, para mirarlo a la cara. Will le sonrió. Lujosamente cómodo respondió. —No es lejos —continuó el otro, para tranquilizarlo. —Llegaremos en unos pocos minutos. —¿A dónde vamos? —A la estación experimental. —Es como Rotamsted. —Alguna vez fue a Rotamsted cuando estuvo en Inglaterra. Will había oído hablar del lugar, por supuesto, pero nunca estuvo en él. —Hace más de cien años que funciona —continuó Villiá. —Ciento veinte, para ser exactos —dijo el Dr. McFile. Lowe y Gilbert iniciaron sus trabajos sobre fertilizantes en 1843. —Uno de los alumnos vino aquí a principios de la década del 50 para ayudar a mi abuelo a iniciar la estación. —Rotamsted en los trópicos —esa era la idea. —En los trópicos y para los trópicos. La penumbra verde se fue aclarando y un momento más tarde la camilla salió del bosque al resplandor del sol del trópico. Will levantó la cabeza y miró en torno. Estaban no muy lejos del centro de un inmenso anfiteatro. 150 metros más abajo se extendía una amplia llanura, cuadriculada de campos, moteada de grupos de árboles y de apiñamientos de casas, en la otra dirección las cuestas ascendían centenares de metros hacia un semicírculo de montañas. Terraza sobre terraza, verdes o doradas, desde la llanura hasta el muro dentado de picos, los arrozales seguían las líneas del contorno, destacando cada hinchazón y hundimiento de la ladera en lo que parecía una intención deliberada y artística. Allí la naturaleza no era ya simplemente natural. El paisaje había sido compuesto, reducido a sus esencias geométricas y traducido, por lo que en un pintor habría sido un milagro de virtuosismo, en términos de esas sinuosas líneas, de esos manchones de color puro y luminoso. —¿Qué hacía usted en Rendán? —preguntó el doctor Robert, interrumpiendo un largo silencio. Reunía materiales para un artículo sobre el nuevo régimen. No creía que el coronel fuese tema periodístico. —Se equivoca. —Es un dictador militar. —Eso quiere decir que hay muertes en el aire. Y la muerte siempre es noticia. Incluso lo es el olor lejano de la muerte río. Por eso me dijeron que pasara por allí, de regreso de China. Y había habido otros motivos que prefería no mencionar. Los periódicos eran solo uno de los intereses del Ordaldeide. En otra de sus expresiones era Casos Estasia Patroulliam Company, era la Imperial and Fouring K.A. Parlimited. Oficialmente, Will había ido a Rendán para olfatear la muerte en su aire militarizado. Pero también se le había encomendado que averiguase qué opinaba el dictador sobre los capitales extranjeros, qué rebajas impositivas estaba dispuesto a ofrecer, qué garantías contra nacionalizaciones. ¿Y qué proporción de las ganancias se podría exportar? ¿Cuántos técnicos y administradores nativos habría que emplear? Toda una batería de preguntas. Pero el coronel Dipa se había mostrado sumamente afable y dispuesto a colaborar. De ahí el espeluznante viaje, con Murugán al volante, hacia las minas de cobre. Primitivas, mi querido Farnavi, primitivas. Urgentemente necesitadas, como usted mismo puede ver, de equipos modernos. Se había concertado otra entrevista. Y se la había concertado, recordó Will, para esa misma mañana. Se imaginó al coronel ante su escritorio. Un informe del jefe de policía, MR. Farnavi fue visto por última vez en un pequeño bote de vela, solo, rumbo al estrecho de Pala. Dos horas después una tormenta de gran violencia. Presumiblemente muerto. Y en cambio se encontraba allí, vivo y coleando, en jais la prohibida. No le darán el visado le había dicho Joe Aldeide en la última entrevista. Pero quizá pueda desembarcar disfrazado. Con un albornozo algo por el estilo, como Lawrence de Arabia. Lo intentaré había respondido Will, con el rostro imperturbable. Sea como fuere, si logra llegar a Pala, vaya directamente al palacio. Laraani es la reina madre es una vieja amiga mía. La conocí hace seis años en Lugano. Se hospedaba en la casa del viejo Boegeli, el banquero de inversiones. La amante de él está interesada en el espiritualismo, y organizaron una sesión en mi honor. Una médium, auténtica voz directa. Solo que por desgracia hablaba únicamente en alemán. Bueno, después de que se encendieron las luces conversé con ella. Con la médium. No, no. Con Laraani. Es una mujer notable. Ya sabe, la cruzada del espíritu. Ella lo había inventado. En efecto. Pero yo prefiero el rearme moral. En a, ñ lo asimilan mejor. Conversamos mucho al respecto, esa noche. Y después hablamos de petróleo. Pala está repleta de petróleo. La South East Patroliam ha tratado de conseguirlo durante años. Lo mismo que todas las otras compañías. Todo inútil. No hay concesiones petroleras para nadie. Es la política inmutable de ellos. Pero Laraani no está de acuerdo con eso. Quiere que el petróleo sirva para algo útil en el mundo. Para financiar la cruzada del espíritu, por ejemplo. Entonces, como le digo, si llega a Pala, vaya enseguida al palacio. Hable con ella. Averigüe los antecedentes de los hombres que toman las decisiones. Descubra si existe una minoría partidaria de las concesiones y pregunte cómo podemos ayudarlos a realizar la tarea. Y terminó prometiéndole a Will una buena recompensa si sus esfuerzos se veían coronados por el éxito. Lo suficiente como para concederle todo un año de libertad. No más reportajes. Nada más que arte elevado, arte, arte. Y lanzó una carcajada escatológica, como si en vez de arte se hubiese, hablado de otra palabra, también de cuatro letras. Increíble criatura. Pero sea como fuere escribía para los infames periódicos de la increíble criatura, y estaba dispuesto, por un soborno, a hacer todos los trabajos sucios que le encargase la increíble criatura. Y ahora, oh milagro, estaba en tierra de Pala. La suerte había querido que la providencia estuviese de su parte. Evidentemente con el expreso propósito de perpetrar una de las siniestras bromas pesadas que son la especialidad de la providencia. Lo volvió a la realidad el sonido de la voz chillona de Mary Sarougini. Hemos llegado. Will volvió a levantar la cabeza. La pequeña procesión se había apartado del camino y pasaba por una abertura practicada en una pared de estuco blanco. A la izquierda, en una creciente sucesión de terrazas, había hileras de edificios bajos sombreados por higueras sagradas. Enfrente, una avenida de altas palmeras descendía hacia un estanque de lotos, en el extremo más lejano del cual había un enorme Buda de piedra. Doblando hacia la izquierda, subieron por entre árboles en flor, a través de una mezcla de perfumes, hacia la primera terraza. Detrás de una cerca, inmóvil salvo por el rumiar de las mandíbulas, se veía un toro jiboso blanco como la nieve, semejante a una deidad en su serena y absorta belleza. El amante de Europa retrocedió hacia el pasado y cedió el lugar a varias aves de juno que arrastraban su plumaje por el césped. Mary Sarougini abrió la puertecilla de un jardinillo. Mi bungalow dijo el Dr. McFile, y volviéndose hacia Murugan. Permíteme que te ayude a subir los escalones. 4. Tom Crissina y Mary Sarougini se habían ido a hacer su siesta con los hijos del jardinero vecino. En su sala sumida en la penumbra, Susie la McFile estaba sentada a solas, con sus recuerdos de dichas pasadas y el actual dolor de su duelo. El reloj de la cocina dio la media hora. Se puso de pie con un suspiro, se calzó las sandalias y salió al tremendo resplandor del sol de la tarde. Levantó la vista al cielo. Por sobre los volcanes, enormes nubes trepaban hacia el cenit. Dentro de una hora llovería. Pasando de un estanque de sombra al siguiente, avanzó por el sendero bordeado de árboles. Con un súbito rumor de alas, una bandada de palomas salió volando de una de las higueras. Con las alas verdes y el pico color coral, el pecho cambiado de color como la madreperla, se alejaron hacia el bosque. Cuán hermosas eran, cuán indeciblemente encantadoras. Susila estuvo a punto de volverse para sorprender la expresión de placer en el rostro de Dagald vuelto hacia arriba. Se contuvo y bajó la mirada al suelo, Dagald ya no existía. No había más que ese dolor, como el dolor de un miembro fantasmal que continúa obedeciendo la imaginación, obedeciendo incluso las percepciones de los que han sufrido una amputación. Amputación musitó para sí amputación. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas y apartó el pensamiento. La amputación no era una excusa para tenerse lástima, y, a pesar de que Dagald estaba muerto, los pájaros eran tan bellos como siempre y sus hijos, y todos los otros niños, tenían tanta necesidad como siempre de ser amados, ayudados y educados. Si la ausencia de él era tan constantemente presente, lo era para recordarle que en adelante debería amar por dos, vivir por dos, pensar por dos, percibir y entender, no sólo con sus ojos y cerebro, sino con el cerebro y los ojos que le habían pertenecido a él y, antes de la catástrofe, también a ella, en comunión de deleite e inteligencia. Pero he ahí la cabaña del doctor. Subió los escalones, cruzó la galería y entró en la sala. Su suegro estaba sentado cerca de la ventana, bebiendo sorbitos de té frío de un jarro de barro y leyendo el Yernal de Micologie. Levantó la vista cuando ella se acercó y le dedicó una sonrisa de bienvenida. —Susila, querida mía. Me alegro de que hayas venido. Ella se inclinó y le besó la barbuda mejilla. —¿Qué es eso que me ha contado Mary Sarougini? —inquirió. —Es cierto que encontró a un náufrago. —De Inglaterra. —Pero vi a China, Rendani un naufragio. —Un periodista. —¿Cómo es? —Tiene el físico de un Mesías. —Pero es demasiado inteligente para creer en Dios o estar convencido de su propia misión. Y aunque estuviese convencido, es demasiado sensible para cumplirla. Sus músculos querrían actuar y sus sentimientos creer. Pero sus filetes nerviosos y su inteligencia no se lo permiten. De modo que sin duda se siente muy desdichado. Tanto, que se ve obligado a reír como una hiena. Sabe él que ríe como una hiena. Lo sabe, y está más bien orgulloso de ello. Incluso hace epigramas al respecto. Soy el hombre que no acepta el sí por respuesta. Está muy gravemente herido. No mucho. Pero tiene fiebre. He comenzado a tratarlo con antibióticos. Ahora queda a tu cargo elevarle la resistencia y dar a la bis medicatrix naturae una oportunidad de actuar. Haré todo lo posible. Luego, después de un silencio, fui a ver a laxim y dijo, al regreso de la escuela. ¿Qué tal la encontraste? Casi igual. No, quizás un poco más débil que ayer. Eso me pareció cuando la vi esta mañana. Por fortuna el dolor no parece empeorar. Todavía podemos encararlo en términos psicológicos. Y hoy la tratamos en lo referente a la náusea. Al cabo pudo beber algo. No creo que haya más necesidad de fluidos intravenosos. Me alegro mucho. Exclamó él. Esas inyecciones intravenosas eran una tortura. Tanta valentía frente a los peligros reales, pero cada vez que se trataba de una hipodérmica o una aguja en una vena, el terror más abyecto e irracional. Pensó en aquella época, en los primeros tiempos de su matrimonio, en que perdió los estribos y la llamó cobarde por hacer tanto alboroto. Laximi había llorado y, después de someterse a su martirio, lo abrumó de remordimientos al pedirle que la perdonara. Laximi, Laximi. Y ahora, dentro de pocos días, estaría muerta. Después de 37 años. ¿De qué hablaron? Pregunto. De nada en especial respondió Susila. Pero la verdad es que habían hablado de Dagald y que no podía obligarse a repetir la conversación. Mi primer hijo había susurrado la mujer agonizante. No sabía que los niños pudieran ser tan hermosos. Los ojos, hundidos y sombríos dentro del cráneo, se habían iluminado. Los labios exangues habían sonreído. Unas manos tan pequeñitas decía la voz débil y ronca, una boquita tan ávida. Y una mano casi descarnada tocó, temblorosa, el lugar en que, antes de la operación del año pasado, había estado su pecho. No lo sabía repitió. Y antes del suceso, ¿cómo habría podido saberlo? Fue una revelación, un apocalipsis de emoción y amar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y Susila había sentido. ¿Entendía? Por supuesto. Lo había experimentado en relación con sus dos hijos, lo había sabido, en esos otros apocalipsis de emoción y amor, con el hombre en que se había convertido el pequeño Dagald, el de las manos minúsculas y la boca ávida. Solía tener miedo por él había susurrado la mujer moribunda. Era tan fuerte, tan tiránico. Habría podido herir y amedrentar y destruir. Si se hubiese casado con otra mujer. Me sentí tan feliz de que se casara contigo. Desde el lugar donde había estado el pecho descarnado, la mano se movió para posarse en el brazo de Susila. Esta inclinó la cabeza y la besó. Ambas lloraban. El Dr. McFile suspiró, levantó la mirada y, como un hombre que ha salido del agua, se sacudió. El náufrago se llama Farnaby dijo. Will Farnaby. Will Farnaby repitió Susila bien, será mejor que vaya a ver qué puedo hacer por él. Se volvió y se alejó. El Dr. McFile la miró. Luego se recostó contra el respaldo y cerró los ojos. Pensó en su hijo, pensó en su esposa. En Laximi, que se extinguía lentamente. En Dagald, que había sido como una ígnea y luminosa llama apagada de pronto. Pensó en la incomprensible secuencia de cambios y azares que componen una vida, en todas las bellezas y horrores y absurdos cuya conjunción crea el esquema, imposible de interpretar, pero divinamente significativo, del destino humano. Pobre muchacha se dijo, recordando la expresión del rostro de Susila cuando le informó de lo que había sucedido a Dagald, pobre muchacha. Entre tanto, ahí estaba ese artículo sobre los hongos alucinógenos, en el Yernal de Micologie. Esa era otra de las cosas extrañas que aparecían en el esquema. Recordó las palabras de uno de los raros poemitas del viejo Raja, Todas las cosas, hacia todas las cosas absolutamente indiferentes, trabajan juntas a la perfección, en discordia, por un bien que está más allá del bien, por un ser más intemporal en su transitoriedad, más eterno en su desaparición que el Dios que está en el cielo. Crujió la puerta y un instante más tarde huil oyó pasos ligeros y un susurro de faldas. Una mano se posó sobre su hombro y una voz de mujer, de tono bajo y musical, le preguntó cómo se sentía. Me siento pésimamente respondió sin abrir los ojos. No había con miseración por sí mismo en la respuesta, ningún pedido de simpatía. Sólo la colérica objetividad de un estoico que se ha cansado al cabo de la larga farsa de la impasividad y, resentido, barbota la verdad. Me siento pésimamente. La mano volvió a tocarlo. Soy Susy la McFile dijo la voz, la madre de Mary Saroujini. A regañadientes, Will volvió la cabeza y abrió los ojos. Una versión más adulta y morena de Mary Saroujini estaba sentada junto a su cama, sonriéndole con amistosa solicitud. Devolverle la sonrisa le habría costado un esfuerzo demasiado grande. Se conformó con decir, cómo le va. Subió la sábana un poco más hacia arriba y volvió a cerrar los ojos. Susy la lo contempló en silencio. Miró los hombros huesudos, la jaula de las costillas bajo una piel cuya palidez nórdica hacía que pareciese, para sus ojos de palanesa, tan extrañamente frágil y vulnerable, y el rostro atezado, enfáticamente delineado como una talla para ser contemplada desde lejos. Enfático pero sensible. El rostro estremecido, más que desnudo se sorprendió pensando, de un hombre que hubiese sido azotado y abandonado para sufrir. Tengo entendido que es de Inglaterra dijo al cabo. No me importa de dónde soy más cuyo will, irritado, ni a dónde voy. Del infierno al infierno. Yo estuve en Inglaterra después de la guerra continuó ella. Como estudiante. Él trató de no escuchar, pero las orejas no tienen párpados. Era imposible eludir esa voz que se entrometía. Había una muchacha en mi clase de psicología decía la voz los padres vivían en Wells. Me pidió que me alojase en la casa de ellos durante el primer mes de las vacaciones de verano. ¿Conoce Wells? Por supuesto que conocí a Wells. ¿Por qué lo hostigaba con sus tontas reminiscencias? Me encantaba caminar por la orilla del agua prosiguió Susila, mirar la catedral desde el otro lado del foso. Y pensar, mientras contemplaba la catedral, en Dagald bajo las palmeras de la playa, en Dagald cuando le dio su primera lección de ascensión. ¿Estás amarrada con la soga? ¿Estás segura? No puedes caerte. No puedes caerte, J.R. repitió con amargura. Y entonces recordó, ahora y aquí, recordó que tenía una labor que cumplir, recordó, mientras volvía a mirar el rostro enfático y azotado, que había un ser humano dolorido. Cuán encantador era todo eso continuó, y cuán maravillosamente tranquilo. La voz, le pareció a Will Farnaby, se había vuelto más musical y, en cierto extraño sentido, más remota. Quizá fue por eso que no le molestó ya la intromisión. Una sensación tan extraordinaria de serenidad, Santi, Santi, Santi. La tranquilidad que supera el entendimiento. La voz canturreaba casi, ahora. Y en apariencia cantaba como surgida de otro mundo. Puedo cerrar los ojos canturreó, puedo cerrar los ojos y verlo con toda claridad. La iglesia. Y es enorme, mucho más alta que los árboles gigantescos que rodean la tasa del obispo. Puedo ver las verdes hierbas y el agua y la luz dorada del sol en las piedras y las sombras oblicuas entre los contrafuertes. Y escuche. Oigo las campanas. Las campanas y los grajos. Los grajos en el campanario. No oye los grajos. Sí, Will pudo escuchar los grajos, casi con tanta claridad como ahora oía los loros entre los árboles, al otro lado de la ventana. Estaba allí y al mismo tiempo estaba también allá. Allí, en esa oscura y calurosa habitación, cerca del ecuador, pero también allá, al aire libre, en esa fresca hondonada al borde de las mendip, y los grajos llamaban desde el campanario de la catedral, y el sonido de las campanas se alejaba en el silencio verde. Y hay nubes blancas decía la voz, y el cielo azul entre ellas es tan pálido, tan delicado, tan exquisitamente tierno. Tierno, repitió él, el tierno cielo azul del fin de semana de abril que había pasado allí, con Maali, antes del desastre del matrimonio, entre la hierba había margaritas y dientes de león, y al otro lado del agua se erguía la gigantesca iglesia, como un desafío de su austera geometría contra la locura de las suaves nubes de abril. Un desafío a la locura y al mismo tiempo un complemento de ella, una concordancia con ella en perfecta reconciliación. Así habría debido de ser entre él y Maali. Así había sido entonces. Y los cisnes canturreó, soñadora, la voz, los cisnes. Sí, los cisnes. Cisnes blancos cruzando el espejo de Jade y Azabache. Un espejo palpitante que se movía y temblaba, de modo que las argentadas imágenes se quebraban a cada rato y volvían a formarse, se desintegraban y recomponían. Como las invenciones de la heráldica. Romántica, imposiblemente bellos. Y sin embargo, gelous ahí. Aves de verdad en un lugar real. Tan próximos a mí, ahora, que casi puedo tocarlos. Y sin embargo tan lejanos, a miles de kilómetros de distancia. Lejos, en esas aguas quietas, moviéndose como por arte de magia, suave, majestuosamente. Majestuosamente. Moviéndose majestuosamente, y el agua se levantaba y se partía ante el avance de los blancos pechos curvos. Se levantaba y se partía, retrocediendo en ondulaciones que se ensanchaban detrás de ellos en una reluciente punta de flecha. Podía verlos cruzar su espejo obscuro, y oía los grajos en el campanario, y percibía, a través de esa mezcla más cercana de desinfectantes y gardenias, el frío, uniforme, herboso olor del foso gótico del lejanísimo Valle Verde. Flotando sin esfuerzo alguno se dijo Will. Flotando sin esfuerzo alguno. Las palabras le proporcionaron una profunda satisfacción. Yo me sentaba allí decía ella. Me sentaba, a mirar y mirar, y al cabo de un rato yo misma me encontraba flotando. Flotaba con los cisnes en la suave superficie, entre la obscuridad de abajo y el cielo tierno y pálido de arriba. Y al mismo tiempo flotó en la otra superficie, entre el aquí y la lejanía, entre el entonces y el ahora. Y entre las dichas recordadas, pensó, y la insistente, atormentadora presencia de una ausencia. Flotaba en la superficie, entre lo real y lo imaginado, entre lo que nos viene de afuera y lo que nos llega de adentro, de muy, muy adentro. Se llevó la mano a la frente y de pronto las palabras se transformaron en las cosas y los sucesos que representaban. Las imágenes se convirtieron en hechos. Él flotaba realmente. Flotaba insistió la voz con suavidad. Flotaba como un ave blanca en el agua. Flotaba en un gran río de vida. Un gran río liso y silencioso, que fluye con tanta, tanta serenidad, que una casi podría pensar que el agua está dormida. Un río dormido. Pero fluye irresistiblemente. La vida fluye silenciosa e irresistiblemente hacia una vida cada vez más plena, hacia una paz viviente, tanto más profunda, tanto más rica y fuerte y completa cuanto que conoce todos sus dolores y desdichas, los conoce y los acoge y los convierte en una sola cosa con su propia sustancia. Y hacia esa paz está flotando usted ahora, flotando sobre ese río liso y silencioso, que duerme pero que es irresistible, y es irresistible precisamente porque duerme. Y yo floto con él. Hablaba para el desconocido. Y hablaba, en otro plano, para sí. Floto sin esfuerzo alguno. No tengo que hacer nada. Me abandono, permito que me arrastre, pido a ese irresistible río dormido de la vida que me lleve a donde va. Y sé que a donde él va es a donde yo quiero ir, a donde debo ir. Hacia una vida más plena, hacia una paz viviente. Por el río dormido, irresistiblemente, hacia la reconciliación absoluta. Sin quererlo, sin tener conciencia de ello, Will Farnaby exhaló un profundo suspiro. Cuán silencioso se había vuelto el mundo. Silencioso, con un silencio profundo y cristalino, aunque los loros seguían atareados, más allá de las persianas, y aunque la voz continuaba canturreando a su lado. Silencio y vacío, y a través del silencio y el vacío fluía el río, dormido e irresistible. Susila contempló el rostro que reposaba sobre la almohada. De pronto parecía muy joven, infantil en su perfecta serenidad. Había desaparecido el ceño. Los labios tan fuertemente cerrados de dolor estaban ahora entreabiertos, y la respiración surgía con suavidad y lentitud, casi imperceptible. Recordó de pronto las palabras que habían acudido a su pensamiento cuando contempló, una noche de luna, la transfigurada inocencia del rostro de Dagald, otorgó reposo a su amado. Duerma dijo en voz alta. Duerma. El silencio pareció tornarse absoluto, el vacío más enorme. Dormido en el río que duerme decía la voz. Y por sobre el río, en el cielo pálido, hay enormes nubes blancas. Y cuando uno las mira comienza a flotar hacia ellas. Sí, flota hacia arriba, hacia ellas, y el río es ahora un río en el aire, un río invisible que lo lleva hacia arriba, cada vez más alto. Hacia arriba, más y más, a través del vacío silencioso. La imagen era la cosa, las palabras se convertían en la experiencia. Y Seil de la calurosa llanura decía la voz, sin esfuerzos, iba hacia la frescura de las montañas. Sí, estaba el Jungfrau, deslumbradoramente blanco contra el azul. Y estaba el Monte Rosa. Cuán fresco es el aire cuando uno lo inspira. Fresco, puro, cargado de vida. Will inspiró profundamente y una nueva vida fluyó por su cuerpo. Y entonces un vientecillo cruzó los campos cubiertos de nieve, fresco sobre la piel, deliciosamente fresco. Y como un eco de sus pensamientos, como describiendo su experiencia, la voz dijo, frescura. Frescura y sueño. A través de la frescura, hacia una vida más rotunda. A través del sueño, hacia la reconciliación, hacia la integridad, hacia la paz viviente. Media hora más tarde Susila volvió a entrar en la sala. Y bien. Preguntó su suegro. ¿Tuviste éxito? Ella asintió. Le hablé de un lugar de Inglaterra dijo Susila. Se aferró a él con más rapidez de lo que esperaba. Después de eso le hice algunas sugestiones acerca de su temperatura. Y sobre la rodilla, supongo. Es claro. Sugestiones directas. No, indirectas. Siempre son mejores. Logré que tuviera conciencia de la imagen de su cuerpo. Y entonces hice que lo imaginara mucho más grande que en la realidad cotidiana. Y su rodilla mucho más pequeña. Una cosita desdichada, en rebelión contra una cosa gigantesca y espléndida. No cabe duda alguna en cuanto a cuál de las dos vencerá. Miró el reloj de pared. Caramba, tengo que darme prisa. De lo contrario llegaré tarde para mi clase en la escuela. 5. El sol comenzaba a salir cuando el Dr. Robert entró en la habitación de su esposa en el hospital. Un resplandor anaranjado, y contra él la silueta dentada de las montañas. Y enseguida, de pronto, la enceguecedora hoz incandescente entre dos picos. La hoz se convirtió en un semicírculo y las primeras sombras largas, las primeras lanzas de luz dorada cruzaron el jardín, al otro lado de la ventana. Y cuando miraba hacia las montañas veía toda la insoportable gloria del sol naciente. El Dr. Robert se sentó junto a la cama, tomó la mano de su esposa y la besó. Ella le sonrió y se volvió otra vez hacia la ventana. ¿Cuán rápidamente gira la tierra? Susurró, y luego, al cabo de un silencio, una de estas mañanas veré mi última aurora. A través del confuso coro de gritos de pájaros y ruidos de insectos, un mina canturreaba, Karunah, Karunah. Karunah repitió Laksimí. Compasión. Karunah. Karunah insistió desde el jardín la voz de Oboe de Buda. Ya no la necesitaré mucho tiempo más prosiguió Laksimí. Pero ¿y tú? Mi pobre Robert, ¿y tú? De una manera o de otra, uno encuentra la fortaleza necesaria respondió él. ¿Pero será la fortaleza adecuada? ¿O será la fuerza de la coraza, la fuerza del encierro en sí mismo, la fuerza de absorberte en tu trabajo y en tus ideas, y de no preocuparte de nada más? ¿Recuerdas cómo solía ir a tironearte del cabello y obligarte a prestar atención? ¿Quién lo hará cuando yo me vaya? Entró una enfermera con un vaso de agua azucarada. El doctor Robert deslizó una mano bajo los hombros de su esposa y la ayudó a incorporarse. La enfermera le llevó el vaso a los labios. Laksimí bebió un poco de agua, tragó con dificultad, y luego bebió una y otra vez más. Apartándose del vaso, miró al doctor Robert. El rostro demacrado estaba iluminado por una chispa extrañamente incongruente de picardía. Yo, la Trinidad Ilustrada citó la voz débil y ronca. Sorbo aguada pulpa de naranja. En tres sorbos, el ario frustrado. Se interrumpió. ¿Qué cosa tan ridícula para recordar? Pero yo siempre fui bastante ridícula, ¿no es así? El doctor Robert hizo lo posible para sonreírle. Bastante ridícula con vino. Tú decías que era como una pulga. En un instante dado estaba aquí, y de pronto, de un salto, en cualquier otra parte, a kilómetros de distancia. No es extraño que jamás pudieses educarme. Pero tú me educaste a mí, le aseguró él. Si no hubiese sido porque ibas a tironearme del cabello y me hacías contemplar el mundo y me ayudabas a entenderlo, ¿qué sería hoy? Un pedante con antiparras. A pesar de toda mi cultura. Pero por suerte tuve la sensatez de pedirte que te casaras conmigo, y por fortuna cometiste la locura de aceptarme y la inteligencia de convertirme en algo aceptable. Después de 37 años de educación adulta, soy casi un ser humano. Pero yo sigo siendo una pulga. Láximi meneó la cabeza. Y sin embargo lo intenté. Me esforcé. No sé si te diste cuenta de ello, Robert. Siempre estaba en puntas de pies, siempre me esforzaba por llegar a la altura en que te encontrabas con tu trabajo, tu pensamiento y tus lecturas. En puntas de pies, tratando de llegar, de alcanzarte ahí arriba. Cielos, cuán fatigoso fue eso. ¡Qué interminable serie de esfuerzos! Y todos ellos completamente inútiles. Porque yo no era más que una pulga tonta que saltaba de un lado a otro entre la gente, las flores, los gatos y los perros. Tu tipo de mundo intelectual era un lugar al cual yo jamás podía ascender, y menos aún encontrar una puerta de entrada. Cuando sucedió esto se llevó la mano al pecho ausente, ya no tuve que seguir intentando. No más escuela, no más deberes. Tenía una excusa permanente. Hubo un largo silencio. ¿Qué hay de beber otro sorbo? Preguntó al cabo la enfermera. Sí, tendrías que beber un poco más con vino el doctor Robert. Y arruinar la trinidad. Laximi le lanzó otra de sus sonrisas. A través de la máscara de la edad y la enfermedad mortal, el doctor Robert vio de pronto a la muchacha riente de la cual, media vida antes, y sin embargo apenas ayer, se había enamorado. Una hora después el doctor Robert se encontraba en su cabaña. Esta mañana se quedará solo anunció después de cambiar el vendaje de la rodilla de Will Farnaby. Yo tengo que ir a Sivapuram, para una reunión del consejo privado. Una de nuestras estudiantes enfermeras vendrá a eso de las 12 para darle su inyección y traerle algo de comer. Y por la tarde, en cuanto haya terminado su trabajo en la escuela, Susi la volverá a pasar por aquí. Y ahora tengo que irme. El doctor Robert se puso de pie y posó por un instante la mano en el brazo de Will. Hasta esta noche. A mitad de camino hacia la puerta se detuvo y se volvió. Casi me olvido de darle esto. De uno de los bolsillos laterales de su abultada chaqueta extrajo un librito verde. Es las notas sobre qué es que y acerca de lo que sería razonable hacer respecto de qué es que, del viejo raja. ¡Qué título admirable! exclamó Will mientras tomaba el libro que le tendía el doctor. Y también le agradará el contenido le aseguró el doctor Robert. Unas pocas páginas, nada más. Pero si quieres saber qué es pala, esa es la mejor introducción. De paso preguntó Will, ¿quién es el viejo raja? ¿Quién era? El viejo raja murió en el 38. Después de un reinado tres años más largo que el de la reina Victoria. Su hijo mayor murió antes que él, y lo sucedió su nieto, que era un burro. Pero corrigió el defecto muriéndose pronto. El actual raja es su bisnieto. Y si puedo hacerle una pregunta personal, ¿cómo puede entrar en ese cuadro alguien que se llama McFile? El primer McFile de pala entró en ese cuadro bajo el abuelo del viejo raja. Lo llamamos el raja de la reforma. Entre los dos, él y mi bisabuelo, inventaron la moderna pala. El viejo raja consolidó la labor de ambos y la llevó más lejos. Y hoy nosotros hacemos lo posible por seguir sus huellas. Will levantó las notas sobre qué es qué. Esto da la historia de las reformas. El Dr. Robert meneó la cabeza. No hace más que formular los principios subyacentes, lea eso primero. Cuando vuelva de Sivapuram, esta noche, le haré conocer un poco de historia. Tendrá una mejor comprensión de lo que en realidad se hizo, si empieza por conocer que había que hacer. Lo que siempre y en todas partes tiene que hacer cualquiera que posea una idea clara sobre qué es qué. De modo que lealo, lealo. Y no se olvide de su jugo de frutas a las once. Will lo miró irse, y luego abrió el librito verde y empezó a leer. Uno. Nadie necesita ir a ninguna otra parte. Todos estamos ya allí, lo sepamos o no. Si supiese quién soy en realidad, dejaría de comportarme como lo que creo que soy. Y si dejase de comportarme como lo que creo que soy, sabría quién soy. Lo que en realidad soy, si el maniqueo que creo ser me permitiese saberlo, es la reconciliación del sí y el no, vivida en total aceptación y la bienaventurada experiencia del no-2. En religión todas las palabras son palabras sucias. A todo el que se muestra elocuente sobre Buda, o Dios, o Cristo, habría que lavarle la boca con jabón de fenol. Como su aspiración de perpetuar sólo el sí de cada par de contrarios no puede realizarse jamás, dada la naturaleza de las cosas, el maniqueo aislado que soy se condena a una frustración eternamente repetida, a conflictos eternamente repetidos con otros maniqueos frustrados y henchidos de aspiraciones. Conflictos y frustraciones, el tema de toda la historia y de casi todas las biografías. Te muestro la pena, dijo Buda, realista. Pero también mostró el final de la pena, el conocimiento de sí mismo, la aceptación total, la bendita experiencia del no-2. 2. El saber quiénes somos en realidad produce el bienestar, el bienestar produce el tipo más adecuado de bienhacer. Pero el bienhacer no produce el bienestar por sí mismo. Podemos ser virtuosos sin saber quiénes somos en realidad. Los seres que son simplemente buenos no son buenos seres. Son nada más que columnas de la sociedad. La mayoría de las columnas son sus propios ansans. Sostienen, pero tarde o temprano también derriban. Jamás existió una sociedad en la cual la mayor parte del bienhacer fuese un producto del bienestar, y por lo tanto constantemente adecuado. Esto no significa que nunca pueda existir una sociedad así, o que los de pala seamos tontos por tratar de crearla. 3. Los Yowhi y los estoicos, dos egos virtuosos que logran sus considerabilísimos resultados fingiendo sistemáticamente no ser lo que son. Pero fingiendo ser lo que no somos, aunque el ser de la ficción sea supremamente bueno y sabio, no podemos pasar del maniquéis no aislado al bienestar. El bienestar es saber quiénes somos en realidad, y para saber quiénes somos en realidad debemos saber primero, momento a momento, quienes creemos ser y que nos impulsa a sentir y hacer esa mala costumbre de pensamiento. 1. Un momento de claro y total conocimiento de lo que creemos ser pero en realidad no somos, pone fin, por el momento, a la charada maniquea. Si renovamos, hasta que se convierten en una continuidad, esos momentos del conocimiento de lo que no somos, podemos sorprendernos de pronto sabiendo quiénes somos en realidad. 2. La concentración, el pensamiento abstracto, los ejercicios espirituales, exclusiones sistemáticas del reino del pensamiento. 3. El ascetismo y el hedonismo, exclusión sistemática del reino de las sensaciones, los sentimientos y la acción, pero el bienestar es el conocimiento de quién es uno en realidad, en relación con todas las experiencias. 4. Tened conciencia, entonces, tened conciencia en todo contexto, en todo momento, de todas las cosas, honrosas o deshonrosas, agradables o desagradables, que podáis estar haciendo o sufriendo. Ese es el único yoga auténtico, el único ejercicio espiritual digno de ser practicado. Cuanto más conoce un hombre sobre los objetos individuales, más sabe sobre Dios. 4. Traduciendo el lenguaje de Spinoza al nuestro, podemos decir, cuanto más sabe un hombre acerca de sí mismo en relación con todo tipo de experiencia, mayor es su posibilidad de saber de repente, un buen día, quién es él en realidad, o más bien quién, Q mayúscula, es, E mayúscula, él, entre comillas, en realidad, R mayúscula. 5. San Juan tenía razón. En un universo benditamente carente de habla, el verbo no sólo estaba con Dios. Era Dios. Como algo en lo cual había que creer. Dios es un símbolo proyectado, un hombre deificado. Dios igual a Dios. La fe es algo muy distinto de la creencia. La creencia es la adopción sistemática y demasiado en serio de palabras no analizadas. Las palabras de San Pablo, las de Mahoma, las de Marx, las de Hitler. La gente las toma demasiado en serio, ¿y qué sucede entonces? Lo que sucede es la insensata ambivalencia de la historia, sadismo contra obligación, o, cosa incomparablemente peor, sadismo como obligación, devoción contrarrestada por la paranoia organizada, hermanas de caridad que cuidan abnegadamente a las víctimas de los inquisidores de sus propias iglesias y cruzados. La fe, por el contrario, jamás puede ser tomada demasiado en serio. Porque la fe es la confianza empíricamente justificada en nuestra capacidad de saber quiénes somos en realidad, de olvidar al maniqueo intoxicado por la creencia, de olvidarlo en el bienestar. Deína soy nuestra fe de todos los días, mas líbranos, Dios, de la creencia. Se oyó un golpe en la puerta. Will levantó la vista de su libro. ¿Quién es? Yo dijo una voz que renovó desagradables recuerdos del coronel Dipa y del viaje de pesadilla en el Mercedes Blanco. Ataviado solo con sandalias blancas, pantaloncitos blancos y un reloj pulsera de platino, Murugan avanzaba hacia la cama. Cuán amable de su parte el venir a visitarme. Otro visitante le habría preguntado cómo se sentía. Pero Murugan estaba demasiado preocupado por su propia persona como para simular siquiera el menor interés en algún otro. Vine hace tres cuartos de hora dijo en tono de queja resentida, pero el viejo no se había ido, de modo que tuve que volverme a casa. Y me quedé con mi madre y con el hombre que se hospeda con nosotros, mientras tomaban su desayuno. ¿Por qué no pudo entrar mientras el Dr. Robert estaba aquí? inquirió Will. Es contrario a las reglas que usted hable conmigo. El joven meneó la cabeza con impaciencia. Por supuesto que no. Simplemente no quería que conociese el motivo por el cual he venido a verlo. El motivo. Sonrió Will. Una visita a un enfermo es un acto de caridad. Altamente elogiable. Murugan no entendió la ironía. Continuaba pensando en sus propios asuntos. Gracias por no decirles que me había visto antes dijo con brusquedad, casi colérico. Era como si le molestara tener que reconocer su agradecimiento, como si estuviese furioso con Will por haberle hecho el favor que imponía esa gratitud. Me di cuenta de que usted no quería que dijese nada al respecto respondió Will. Por lo tanto, no dije nada. Quería agradecérselo más cuyo Murugan entre dientes, en un tono que habría sido adecuado para exclamar cerdo asqueroso. No tiene importancia replicó Will con fingida cortesía. ¡Qué deliciosa criatura! Pensó mientras contemplaba, con divertida curiosidad, el suave torso dorado, el rostro vuelto hacia el otro lado, de líneas regulares como las de una estatua, pero ya no olímpico, ya no clásico. Un rostro helénico, móvil y demasiado humano. Un recipiente de incomparable belleza. ¿Pero qué contenía? Era una lástima, reflexionó, que no hubiese formulado esa pregunta con un poco más de seriedad antes de enredarse con la indecible Baabs. Pero Baabs era una mujer. Dado el tipo de heterosexual que era, el tipo de pregunta racional que esbozaba ahora era informulable. Como sin duda lo sería, por parte de cualquiera susceptible a los jóvenes, en relación con ese iracundo y pequeño semidiós que ahora se encontraba sentado al pie de su cama. ¿No sabía el Dr. Robert que usted había ido a Rendán? Pregunto. Por supuesto que lo sabía. Todos lo sabían. Fui a buscar a mi madre. Estaba allá, en casa de unos parientes. ¿Y entonces por qué no quería que dijese que lo había conocido allí? Murugan vaciló un instante, y luego miró a Will con expresión desafiante. ¿Por qué no deseaba que supieran que había estado viendo al coronel Dipa? Ah, se trataba de eso. El coronel Dipa es un hombre notable dijo en voz alta, ofreciendo un anzuelo azucarado para pescar confidencias. Sorprendentemente desprevenido, el pez se lo tragó en el acto. Las Oscars facciones de Murugan se encendieron de entusiasmo y apareció de pronto Antinoo en toda la fascinante belleza de su ambigua adolescencia. Opino que es maravilloso dijo, y por primera vez desde que entró en la habitación pareció reconocer la existencia de Will y le concedió la más amistosa de las sonrisas. Lo maravilloso de la personalidad del coronel le hizo olvidar su resentimiento, le permitió amar momentáneamente a todos. Incluso a ese hombre a quien debía una molesta gratitud. Vea lo que está haciendo por Rendan. La verdad es que está haciendo mucho por Rendan dijo Will, sin comprometerse. Una nube pasó por el radiante rostro de Murugan. Acá no piensan lo mismo afirmó, ceñudo. ¿Creen que es espantoso? ¿Quién lo cree? Prácticamente todos. Y por lo tanto no querían que usted lo visitase. Con la expresión de un pilludo que ha hecho una travesura a espaldas del maestro, Murugan lanzó una sonrisa triunfal. Creyeron que estaba con mi madre. Will aprovechó la oportunidad. Y su madre sabía que usted visitaba al coronel. Inquirió. Es claro. Y no se opuso. Estaba de acuerdo. Y sin embargo Will tuvo la seguridad de no equivocarse cuando pensó en Adriano y Antinoo. ¿Era ciega esa mujer? O no quería ver lo que ocurría. Pero si a ella no le molesta continuó, ¿por qué habrían de oponerse el doctor Robert y todos los demás? Murugan lo miró con suspicacia. Advirtiendo que se había internado demasiado en territorio prohibido, Will borró rápidamente la pista. ¿Acaso piensan inquirió con una carcajada que podría convertirlo en partidario de la dictadura militar? La falsa pista fue seguida obedientemente, y el rostro del joven se aflojó en una sonrisa. No se trata de eso respondió, sino de algo parecido. Es tan estúpido agregó, con un encogimiento de hombros. Nada más que protocolo idiota. Protocolo. Will estaba auténticamente desconcertado. No le dijeron nada sobre mí. Solo lo que dijo ayer el doctor Robert. Quiero decir, sobre el hecho de que soy un estudiante. Murugan echó la cabeza hacia atrás y lanzó una carcajada. ¿Qué tiene de gracioso eso de ser estudiante? Nada. Nada en absoluto. El joven volvió a apartar la mirada. Hubo un silencio. Con el rostro todavía vuelto hacia el otro lado, dijo al cabo, el motivo de que no deba ver al coronel Dipa es el siguiente, él es el jefe de un estado y yo soy el jefe de un estado. Cuando nos encontramos, estamos haciendo política internacional. ¿Qué quiere decir eso? Sucede que soy el Raja de Pala. El Raja de Pala. Desde el 54. El año en que murió mi padre. Y su madre, entonces, es Laraani. Mi madre es Laraani. Vaya directamente al palacio. Pero he aquí que el palacio venía directamente hacia él. Era evidente que la providencia estaba de parte de Joe Aldeide, trabajando en horarios extraordinarios. ¿Usted era el hijo mayor? Pregunto. El único respondió Murugan. Y luego, subrayando con más énfasis su singularidad. El único descendiente. De modo que no hay duda posible, dijo Will. Cielos. Tendría que llamarlo Majestad. O por lo menos señor. Las palabras fueron dichas con tono riente, pero Murugan las contestó con la más perfecta seriedad y con una repentina asunción de regia dignidad. Tendrá que llamarme así a fines de la semana que viene, declaró. Después de mi cumpleaños. Cumpliré 18. Ese es el momento en que un raja de pala entra en su mayoría de edad. Hasta entonces soy nada más que Murugan Mailendra. Un simple estudiante que aprende un poco de todo. Incluso de cultivo de plantas agregó, despectivo, de manera que, cuando llegue el momento, sepa lo que estoy haciendo. Y cuando llegue el momento, ¿qué hará? Entre ese hermoso antinoo y su portentosa jerarquía existía un contraste que a Will se le ocurrió intensamente cómico. ¿Cómo piensa actuar? Continuó, con acento burlón. Les cortará la cabeza. El etat ce est moi. La seriedad y la regia dignidad se endurecieron, convirtiéndose en reproche. No sea estúpido. Divertido, Will fingió pedir disculpas. Simplemente, quería saber hasta qué punto de absolutismo piensa llegar. Pala es una monarquía constitucional respondió Murugan con gravedad. En otras palabras, será un figurón simbólico. Reinará, como la reina de Inglaterra, pero no gobernará. Olvidando su dignidad real, Murugan casi gritó, No, no. No, como la reina de Inglaterra. El raja de Pala no reina. Gobierna. Demasiado agitado como para quedarse quieto, Murugan se puso de pie de un salto y comenzó a pasearse por la habitación. Gobierna constitucionalmente, pero por Dios que gobierna. Gobierna. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Se volvió luego de un momento y miró a Will con un rostro transfigurado por su nueva expresión en un emblema, exquisitamente modelado y coloreado, de un tipo de fealdad psicológica demasiado familiar. Ya les enseñaré quién es el amo aquí dijo, en una frase y un tono que habían sido evidentemente copiadas del protagonista de alguna película norteamericana de pistoleros. Esta gente cree que puede manejarme continuó, recitando el libreto espantosamente vulgar, como manejaron a mi padre. Pero cometen un enorme error. Emitió una siniestra risita y meneó su bella cabeza odiosa. Un gran error repitió. Las palabras habían sido pronunciadas entre dientes y casi sin mover los labios. La mandíbula inferior había avanzado hasta parecer la de un criminal de historieta cómica. Los ojos miraban con frialdad, a través de los párpados entrecerrados. Algo absurdo y, horrible a la vez. Antinoo se había convertido en la caricatura de todos los sujetos recios que, desde tiempos inmemoriales, poblaban las películas de la clase B. ¿Quién ha estado dirigiendo el país durante su minoría de edad? Inquirió Will. Tres grupos de viejos fósiles respondió Murugan con desprecio. El gabinete, la cámara de representantes y además, en representación mía, en representación del Raja, el consejo privado. Pobres viejos fósiles. Dijo Will. Pronto se llevarán la sorpresa de su vida. Acomodándose alegremente al espíritu de delincuencia, lanzó una carcajada. Solo ansió estar cerca para verlo. Murugan compartió la risa. La compartió, no como el sujeto recio de siniestra risotada, sino con uno de esos repentinos cambios de expresión y talante que Will se dio cuenta le harían tan difícil representar el papel de sujeto recio. Rió como el pilludo triunfante de unos minutos antes. La sorpresa de su vida repitió, feliz. ¿Tiene algún plan concreto? Por cierto que sí contestó Murugan. En su rostro móvil, el pilluelo triunfante dejó paso al estadista, grave pero condescendientemente afable durante una conferencia de prensa. Primera prioridad, modernizar este lugar. Mire lo que ha podido hacer Rendán gracias a sus regalías sobre el petróleo. ¿Pero acaso Pala no recibe también regalías sobre el petróleo? Interrogó Will con ese inocente aire de total ignorancia que por larga experiencia había descubierto que era la mejor forma de arrancar informaciones a los ingenuos y a los que se sentían importantes. Ni un centavo repuso Murugan. Y sin embargo el extremo meridional de la isla desborda casi de petróleo. Pero aparte de unos pocos y mezquinos pozos pequeños para el consumo interno, los viejos fósiles no quieren hacer nada en ese sentido. Y lo que es más, no permiten que nadie haga nada. El estadista se encolerizaba. En su voz y en su expresión había ahora todo tipo de matices del sujeto recio. Toda clase de gente ha hecho ofrecimientos, la Sousest Asia Patroulium, la Siel, la Royal Dutch, la Standard de California. Pero los malditos viejos tontos no quieren escuchar. Y usted no puede convencerlos. Le aseguro que los obligaré a escuchar dijo el sujeto recio. Así se habla. Y enseguida, con negligencia. ¿Cuál de los ofrecimientos piensa aceptar? El coronel DIPA está trabajando con la Standard de California, y opina que sería mejor que nosotros hiciéramos lo propio. Yo, en su lugar, haría varias licitaciones. Eso es lo que pienso yo también. Lo mismo que mi madre. Muy prudente. Mi madre es partidaria de la Sousest Asia Patroulium. Conoce al presidente del directorio, Lord Aldeide. Conoce a Lord Aldeide. Pero cuán extraordinario. El tono de asombro encantado fue absolutamente convincente. Yo y Aldeide es amigo mío. Escribo para sus periódicos. Incluso le sirvo de embajador privado. En confianza agregó, por eso hicimos ese viaje a las minas de cobre. El cobre es una de las actividades colaterales de Joe. Pero es claro que su primer cariño es el petróleo. Murugan trató de parecer astuto. ¿Qué estaría dispuesto a ofrecer? Will aprovechó la oportunidad y respondió, en el mejor estilo del magnate de película, lo que ofrezca a la estándar, y un poco más. Bastante equitativo replicó Murugan, utilizando el mismo libreto, y asintió sabiamente. Hubo un prolongado silencio. Cuando volvió a hablar, era el estadista que concedía una entrevista a los representantes de la prensa. Las regalías dijo serán usadas de la siguiente manera, el 25% de todo el dinero recibido será dedicado a la reconstrucción mundial. Puedo preguntar inquirió Will con deferencia cómo se propone reconstruir el mundo. Por medio de la Cruzada del Espíritu. ¿Conoce la Cruzada del Espíritu? Por supuesto. ¿Quién no la conoce? Es un gran movimiento mundial dijo el estadista con gravedad. Como el cristianismo primitivo. Fundado por mi madre. Will exhibió respeto y asombro. Sí, fundado por mi madre repitió Murugan, y agregó, impresionante, creo que es la única esperanza del hombre. Muy cierto dijo Will Farnaby, muy cierto. Bien, en eso se utilizará el primer 25% de las regalías continuó el estadista. El resto se invertirá en un programa intensivo de industrialización. El tono volvió a cambiar. Estos viejos idiotas sólo quieren industrializar algunos lugares y dejar el resto tal como era hace mil años. En tanto que usted quiere industrializarlo todo. La industrialización por la industrialización misma. No, la industrialización en bien del país. La industrialización para fortalecer a Pala. Para que otros pueblos nos respeten. Ahí tiene a Rendán. Dentro de cinco años fabricarán todos los rifles, morteros y municiones que necesiten. Pasará mucho tiempo antes de que puedan fabricar tanques. Pero entre tanto pueden comprárselos a Skouda con el dinero del petróleo. ¿Y cuánto tiempo les llevará construir bombas H? Inquirió Will con ironía. Ni siquiera lo intentan repuso Murugan. Pero en fin de cuentas agregó, las bombas H no son las únicas armas absolutas. Pronunció la frase con placer. Era evidente que le resultaba realmente delicioso el sabor de armas absolutas las armas biológicas y químicas. El coronel Deepa las llama las bombas H del gobernante pobre. Una de las primeras cosas que haré será construir una gran fábrica de insecticidas. Murugan rió y guiñó un ojo. Si se pueden fabricar insecticidas, también se puede producir un gas que paralice los nervios. Will recordó la fábrica todavía no terminada de los suburbios de Rendanlobo. ¿Qué es eso? Había preguntado al coronel Deepa cuando pasaban ante ella en el Mercedes Blanco. Insecticidas contestó el coronel. Y mostrando sus relucientes dientes blancos en una sonrisa afable. Pronto los exportaremos a todo el sudeste de Asia. Entonces, por supuesto, pensó que el coronel solo quería decir lo que había dicho. Pero ahora. Se encogió mentalmente de hombros. Los coroneles siempre son coroneles, y los jóvenes, incluso los del tipo de Murugan, siempre enloquecen por las armas. Siempre habría trabajo de sobra para los corresponsales especiales que siguen la pista a la muerte. De modo que fortalecerá el ejército de Pala. Inquirió en voz alta. ¿Fortalecerlo? No. Lo crearé. Pala no posee ejército. Ninguno. Absolutamente nada. Son todos pacifistas. La P fue un estallido de disgusto, la S silbó despectivamente. Tendré que empezar desde el comienzo. Y militarizará el país a medida que lo industrialice, ¿no es así? Exactamente. Will rió. De vuelta a los asirios. Su nombre se inscribirá en la historia como el de un verdadero revolucionario. Así lo espero contestó Murugan. Porque esa será mi política, la revolución continuada. Muy bien. Aplaudió Will. Continuaré la revolución que inició hace más de cien años el bisabuelo del doctor Robert, cuando llegó a Pala y ayudó al abuelo de mi tatarabuelo a imponer las primeras reformas. Algunas de las cosas que hicieron fueron realmente maravillosas. No todas, por supuesto específico. Y con la absurda solemnidad del escolar que representa a Polonio en una función de fin de curso, meneó la rizada cabeza en juiciosa y grave desaprobación. Pero por lo menos hicieron algo. En tanto que ahora somos gobernados por un grupo de conservadores que no hacen nada. Conservadoramente primitivos. No mueven un dedo para introducir mejoras modernas. Y conservadoramente extremistas. Se niegan a cambiar ninguna de las antiguas malas ideas revolucionarias que deberían ser modificadas. No quieren reformar las reformas. Y le aseguro que algunas de las presuntas reformas son absolutamente repugnantes. Supongo que tienen algo que ver con el sexo. Murugán asintió y volvió el rostro. Para su sorpresa, Will vio que se había ruborizado. Dem un ejemplo pidió. Pero Murugán no pudo obligarse a ser más explícito. Pregúnteselo al doctor Robert dijo, pregúnteselo a Villiá. Ellos piensan que esas cosas son sencillamente maravillosas. En realidad todos piensan así. Ese es uno de los motivos de que nadie quiera cambiar. Les gustaría que todo siguiera como ahora, en la misma forma repugnante, por siempre y siempre jamás. Por siempre y siempre jamás repitió, burlona, una rica voz de contralto. Madre. Murugán se puso de pie de un salto. Will se volvió y vio en la puerta a una mujer corpulenta y rubicunda, envuelta, más bien incongruentemente, pensó. ¿Por qué ese tipo de cara y contextura iban por lo general acompañados de malva y magenta y azul eléctrico, en nubes de muselina blanca? Estaba inmóvil en el vano, sonriendo con misteriosidad consciente, un carnoso brazo moreno en alto, con la enjollada mano apoyada en la jamba de la puerta, en la actitud de una gran actriz, la reconocida diva deteniéndose en su primera entrada para recibir los aplausos de sus adoradores al otro lado de las candilejas. En el fondo, aguardando con paciencia el momento de presentarse, estaba un hombre de elevada estatura, de traje de dacrón color gris paloma a quien Murugán, atisbando hacia el otro lado de la maciza corporización de la maternidad que casi llenaba el hueco de la puerta, saludó con el nombre de M. R. Baw. Todavía entre bambalinas, M. R. Baw hizo una inclinación de cabeza sin hablar. Murugán se volvió hacia su madre. —Viniste caminando hasta aquí. Inquirió. Su tono expresaba incredulidad y una solicitud admirada. —Caminar hasta allí. ¡Cuán increíble! Pero sí había caminado. ¡Qué heroísmo! Todo el trayecto. Todo el trayecto, hijito repitió ella, tiernamente juguetona. El brazo levantado descendió, se deslizó en torno del esbelto cuerpo del joven, lo oprimió, lo engolfó en las flotantes telas, contra el enorme pecho, y lo soltó. Tuve uno de mis impulsos. Will advirtió que tenía una forma de hacer que uno escuchase las mayúsculas al comienzo de las palabras que deseaba subrayar. Mi vocecita me dijo, ve a ver a ese desconocido que está en la casa del Dr. Robert. —Ve. —Ahora. Le pregunté. —Malgreles y alá. Con lo que mi vocecita perdió la paciencia. Mujer me dijo, ten quieta tu tonta lengua y haz lo que se te ordena. Y aquí estoy, M.R. Farnavi. Con la mano extendida, rodeada de una poderosa aureola de esencia de sándalo, avanzó hacia él. Will inclinó la cabeza sobre los gruesos dedos enjollados y masculló algo que terminaba en alteza, Baw. Llamó la mujer, usando la prerrogativa real del apellido sin adornos. Respondiendo a su largamente esperada oportunidad, el actor acompañante hizo su entrada y fue presentado como su excelencia Abdul Baw, embajador de Rendan, Abdul Pierre Baw. —Carsamere est parisien. Pero aprendió inglés en Nueva York. Mientras estrechaba la mano del embajador, Will pensó que se parecía a Sabonarola. Pero aún Sabonarola con monóculo y sastre en Sabilrou. Baw dijo Laraani es el trust de cerebros del coronel Dipa. Su Alteza, si me permite decirlo, es demasiado bondadosa conmigo, y no lo bastante con el coronel. Sus palabras y modales eran corteses al punto de ser irónicos, una parodia de deferencia y autohumillación. El cerebro continuó está donde debe estar, en la cabeza. En cuanto a mí, no soy más que una parte del sistema nervioso simpático de Rendan. —¡Et con bien simpatique! exclamó Laraani. Entre otras cosas, M.R. Farnabi. Baw es el último de los aristócratas. Tendría que ver su casa de campo. Como algo salido de las mil y una noches. Una golpea las manos. Y de pronto surgen seis sirvientes dispuestos a hacer lo que se les pida. Uno cumple años. Y hay una feitna actern en los jardines. Música, bebidas, bailarinas. Doscientos criados portando antorchas. La vida de Harun al-Rasid, pero con un sistema moderno de tuberías. Parece encantador dijo Will, recordando las aldeas por las cuales habían pasado en el Mercedes Blanco del coronel Dipa, las chozas con techo de paja, la basura, los chicos oftálmicos, los perros esqueléticos, las mujeres doblegadas bajo el peso de enormes cargas. Y un gusto tan selecto prosiguió Laraani, un cerebro tan bien dotado y, por sobre todo bajo la voz, un sentimiento de lo divino tan profundo e infalible. M.R. Bau inclinó la cabeza y se produjo un silencio. Murugan, entre tanto, había acercado una silla. Sin siquiera mirar hacia atrás regiamente segura de que siempre, dada la naturaleza de las cosas, tenía que haber alguien que se ocupara de los accidentes y de las lesiones contra la dignidad, Laraani se sentó con todo el majestuoso énfasis de sus 100 kilogramos. Espero que no considere mi visita una intrusión dijo a Will. Este le aseguró que no la consideraba así. Pero ella continuó disculpándose. Le habría hecho advertir dijo. Le habría pedido su permiso. Pero mi vocecita me dice, no. Tienes que ir ahora. ¿Por qué? No podría decirlo. Pero sin duda lo descubriremos a su debido tiempo. Le clavó la mirada de sus ojos grandes y abultados, y le dedicó una misteriosa sonrisa. Y ahora, antes que nada, ¿cómo está, mi querido M.R. Farnabi? ¿Cómo ve, señora, en muy buen estado? De veras. Los ojos saltones le escudriñaron el rostro con una atención que le resultó embarazosa. Ya veo que es usted el tipo de hombre heroicamente considerado que tranquiliza a sus amigos incluso en su lecho de muerte. Es usted muy amable respondió pero, a decir, verdad, estoy en buen estado. Y es sorprendente, si se tienen en cuenta todas las cosas. Es milagroso. Milagroso fue precisamente la palabra que usé cuando me enteré cómo se había salvado. Fue un milagro. La suerte quiso volvió a citar Will de Ereu aunque la providencia estuviera de mi parte. M.R. Baw estuvo a punto de reír, pero al advertir que Laraani no había entendido, cambió de opinión y convirtió diestramente el sonido de alegría en una tos enérgica. ¿Cuán cierto? Decía Laraani, y su rico tono de contralto vibró emocionado. La providencia está siempre de nuestra parte. Y cuando Will enarcó una ceja interrogante, explicó, quiero decir, a los ojos de aquellos que entienden de veras. E mayúscula, D mayúscula, V mayúscula. Y esto es así incluso cuando todas las cosas parecen conspirar contra nosotros. Memdans le desastre. ¿Usted entiende francés, por supuesto, M.R. Farnavi? Will asintió. A menudo me surge con más facilidad que mi propio idioma natal, o que el inglés o el palanés. Después de tantos años en Suiza explicó, primero en la escuela. Y luego, más tarde, cuando la salud de mi pobre hijito era tan precaria, acarició el brazo desnudo de Murugan, y tuvimos que ir a vivir a las montañas. Lo que constituye un ejemplo de lo que decía acerca de que la providencia está siempre de nuestra parte. Cuando me dijeron que mi hijito estaba al borde de la tisis, me olvidé de todo lo que había aprendido. Enloquecí de temor y angustia, me indigné contra Dios por haber permitido que sucediese semejante cosa. ¡Qué absoluta ceguera! Mi hijo mejoró, y esos años que viví entre las nieves eternas fueron los más dichosos de nuestras vidas. ¿No es así, querido? Los más dichosos de nuestras vidas combinó el joven, con algo que parecía una sinceridad total. Lara Annie sonrió triunfalmente frunció sus rojos y rotundos labios, y con un leve chasquido volvió a separarlos en un beso a larga distancia. Pues ya ve, mi querido Farnabi continuó, ya ve. Se entiende por sí mismo. Nada sucede por accidente. Existe un gran plan, y dentro del gran plan, innumerables planes pequeños. Un plan pequeño para cada uno de nosotros. Muy cierto, dijo Will con cortesía. Muy cierto. Hubo una época continuó Lara Annie en que lo sabía solo con el intelecto. Ahora lo sé también con el corazón. En verdad. Hizo una pausa de un instante para preparar la enunciación de la mayúscula mística, ahora entiendo. Psíquica como el demonio, recordó Will que había dicho yo y al deide acerca de ella. Y era indudable que ese inveterado frecuentador de sesiones de espiritismo tenía que saber lo que decía. Entiendo, señora dijo, que es usted naturalmente psíquica. Desde el nacimiento admitió ella. Pero también, y por sobre todo, por adiestramiento. Adiestramiento, ni falta hace decirlo, en algo más. Algo más. En la vida del espíritu. A medida que avanza una por el camino, todos los idis, todos los dones psíquicos y poderes milagrosos, se desarrollan en forma espontánea. De veras. Mi madre le aseguró Murugan con orgullo, puede hacer las cosas más fantásticas. En exagerons pas, cherry. Pero es la verdad, insistió Murugan. Verdad intervino el embajador que puedo confirmar. Y la confirmo agregó sonriendo a su propia costa con cierta renuencia. Como escéptico de toda la vida acerca de estas cosas, no me gusta ver que sucedan imposibles. Pero tengo una infortunada debilidad por la sinceridad. Y cuando lo imposible sucede ante mi vista, me veo obligado, malgremo y, a ser testigo del hecho. Su Alteza hace las cosas más fantásticas. Bueno, si prefiere decirlo de esa manera dijo Laraani, radiante de placer. Pero no se olvide nunca, Bau, no se olvide jamás. Los milagros no tienen en absoluto importancia alguna. Lo importante es la otra cosa. La cosa a la que llega uno al final del sendero. Después de la cuarta iniciación especificó Murugan. Mi madre. Querido. Laraani se había llevado un dedo a los labios. Estas son cosas acerca de las cuales no se habla. Lo siento dijo el joven. Se produjo un largo y embarazoso silencio. Laraani cerró los ojos, y M.R. Bau, dejando caer su monóculo, la imitó reverentemente y se convirtió en la imagen de Sabonarola en silenciosa oración. ¿Qué sucedía detrás de esta máscara austera, casi descarnada, de recogimiento? Will lo contempló y se hizo la pregunta. ¿Puedo preguntar? Dijo al cabo cómo llegó, señora, a encontrar el sendero. Durante uno o dos segundos Laraani no respondió. No hizo más que quedarse sentada, con los ojos cerrados, sonriendo su sonrisa de Buda de misteriosa bienaventuranza. La Providencia lo encontró para mí respondió finalmente. Es cierto, es cierto. Pero debe de haber habido una ocasión, un lugar, un instrumento humano. Se lo diré. Los párpados se estremecieron y se abrieron, y una vez más se encontró Will bajo el brillante e inmóvil resplandor de los ojos saltones. El lugar había sido la usana. La época, el primer año de su educación en Suiza. El instrumento elegido, la querida y pequeña Madame Bulloz. La querida y pequeña Madame Bulloz era la esposa del querido y anciano profesor Bulloz, y el anciano profesor Bulloz era el hombre a cuyo cuidado, después de minuciosas investigaciones y muchas ansiosas meditaciones, fue entregada a ella por su padre, el extinto sultán de Rendán. El profesor tenía 67 años de edad, enseñaba geología y era protestante de una secta tan austera, que, aparte de beber un vaso de clarete en la cena, decir sus oraciones dos veces por día y ser estrictamente monógamo, habría podido ser incluso un musulmán. Bajo tal tutela una princesa de Rendán resultaría intelectualmente estimulada, a la vez que se mantendría moral y doctrinariamente intacta. Pero el sultán no había tenido en cuenta a la esposa del profesor. Madame Bulloz tenía sólo 40 años de edad, era regordeta, sentimental, efervescentemente entusiasta y, aunque en forma oficial pertenecía a la secta protestante de su esposo, era una teósofa recién convertida e intensamente ardiente. En una habitación de la parte superior de la elevada casa situada cerca de la Place de la Riponne tenía su oratorio, al cual, cada vez que encontraba tiempo para ello, se retiraba en secreto para realizar ejercicios respiratorios, practicar la concentración mental y educar a Kundalini. Esforzadas disciplinas. Pero la recompensa era trascendentalmente grande. Muy avanzada una calurosa noche de verano, mientras el querido y anciano profesor roncaba rítmicamente dos pisos más abajo, tuvo conciencia de una presencia, el maestro Kootomi estaba junto a ella. Larahani hizo una pausa impresionante. Extraordinario dijo M. R. Baw. Extraordinario repitió Will debidamente. Larahani reanudó su narración. Irreprimiblemente dicho, M. Boulot no pudo guardar su secreto. Dejó escapar misteriosas insinuaciones, pasó de las insinuaciones a las confidencias, de las confidencias a una invitación al oratorio y a un curso de instrucción. En muy poco tiempo Kootomi concedía a la novicia mayores favores que a su maestra. Y desde entonces hasta hoy concluyó, el maestro me ha ayudado a ir hacia adelante. Ir hacia adelante, se preguntó Will, ¿hacia dónde? Eso solo podía saberlo Kootomi. Pero fuese cual fuese el lugar hacia el cual ella había avanzado, a Will no le gustaba. Había en ese rostro obeso y rubicundo una expresión que le resultaba particularmente desagradable. Una expresión de calma autoritaria, de serena e inconmovible estima de sí misma. Le recordaba, en cierta forma curiosa, a Joey Aldeide. Joey era uno de esos dichosos magnates que no sienten remordimientos de conciencia, sino que se regocijan, sin inhibición, por el dinero que poseen y por todo lo que el dinero les puede comprar en forma de influencia y poderío. Y allí aunque envuelta en telas blancas, mística, maravillosa había otra de la progenie de Joey Aldeide, un magnate femenino que había monopolizado el mercado, no de soya o de cobre, sino de la pura espiritualidad y de los maestros elevados, y ahora se frotaba las manos dichosa por la hazaña. He aquí un ejemplo de lo que él hizo por mí prosiguió Laraani. Hace ocho años, para ser exacta el 23 de noviembre de 1953, el maestro vino a mi meditación matinal. Vino en persona, vino en gloria. Es preciso lanzar una gran cruzada, dijo, un movimiento mundial para salvar a la humanidad de la autodestrucción. Y tú, hija mía, eres el instrumento designado. Yo. Un movimiento mundial. Pero esto es absurdo, respondí. Jamás he pronunciado un discurso en toda mi vida. Jamás he escrito una palabra para ser publicada. Nunca he sido dirigente u organizadora. Sin embargo, dijo él y me lanzó una de esas sonrisas indescriptiblemente hermosas, sin embargo eres tú quien lanzará esta cruzada. La cruzada mundial del espíritu. Se reirán de ti, te llamarán tonta, chiflada, fanática. Los perros ladran, la caravana pasa. Con su comienzo minúsculo, risible, la cruzada del espíritu está destinada a convertirse en una poderosa fuerza. Una fuerza para el bien, una fuerza que a la postre salvará al mundo. Y con eso me abandonó. Me dejó anonadada, perpleja, aturdida. Pero no había otro remedio. Tenía que obedecer. Y obedecí. ¿Y qué sucedió? Pronuncié discursos, y él me dio elocuencia. Acepté la carga de la jefatura y, porque él caminaba invisible a mi lado, la gente me siguió. Solicité ayuda y el dinero acudió a raudales. Extendió las regordetas manos en un gesto de modestia y esbozó una sonrisa mística. Una cosa sin importancia, parecía decir, pero no es mía. Sino de mi maestro, Kotomi. Y aquí estoy, repitió. Aquí, gracias a Dios dijo M.R. Vau devotamente, está usted. Después de un intervalo decente, Will preguntó si Laraani había mantenido siempre las prácticas tan providencialmente aprendidas en el oratorio de Madame Bulloth. Siempre respondió ella. Me sería tan difícil vivir sin meditación, como sin alimento. No le resultó un tanto difícil después de que se casó. Quiero decir antes de volver a Suiza. Debe de haber habido muchas obligaciones oficiales fatigosas. Para no mencionar las extraoficiales dijo Laraani en un tono que sugería volúmenes enteros de comentarios desfavorables acerca del carácter, la Beltán Schaung y las costumbres sexuales de su extinto esposo. Abrió la boca para aclarar algo más del tema, volvió a cerrarla y contempló a Murugan. Querido llamo. Murugan, absorto, se lustraba las uñas de la mano izquierda en la palma abierta de la derecha, y levantó la vista con un sobresalto culpable. Sí, madre. Haciendo caso omiso de las uñas y de la evidente despreocupación por lo que había estado diciendo, Laraani le dedicó una sonrisa seductora. Sé bueno dijo y ve a buscar el coche. Mi vocecita no me ha dicho nada acerca de volver caminando al bungalow. Son nada más que unos pocos centenares de metros explicó a Will. Pero con este calor y a mi edad. Sus palabras exigían algún tipo de refutación aduladora. Pero si hacía demasiado calor para caminar, también hacía demasiado calor, le pareció a Will, para reunir la considerabilísima cantidad de energía necesaria para una convincente exhibición de falsa sinceridad. Por fortuna estaba cerca un diplomático profesional, un cortesano experimentado, para compensar las deficiencias del tosco periodista. M. R. Bau lanzó una alegre carcajada y luego pidió disculpas por su júbilo. Pero es que en realidad fue demasiado gracioso. A mi edad repitió y volvió a reír. Murugán apenas tiene 18 años, y resulta que yo sé qué edad tenía, cuán poca edad, la princesa de Rendan cuando casó con el raja de pala. Entre, tanto Murugán se había puesto obedientemente de pie y besaba la mano de su madre. — Ahora podemos hablar con más libertad —dijo Laraani cuando el joven salió de la habitación. Y libremente, con el rostro, el tono, los ojos saltones, todo el tembloroso cuerpo expresando la más intensa desaprobación, se lanzó al ataque. De Mortuís. No quería decir nada acerca de su esposo, salvo que, en ciertos sentidos, era un palanés típico, un verdadero representante de ese país. Porque la triste verdad era que la suave y brillante piel de pala ocultaba las más horribles podredumbres. Cuando pienso en lo que trataron de hacer con mi niño, hace dos años, cuando me encontraba en mi gira mundial en pro de la cruzada del espíritu. Con un tintineo de brazaletes levantó las manos horrorizada. Fue para mí una tortura tener que separarme de él durante tanto tiempo. Pero el maestro me había enviado en una misión, y mi vocecita me dijo que no estaría bien que llevase a mi niño conmigo. Había vivido demasiado tiempo en el extranjero. Ya era hora de que conociese el país que debería gobernar. De modo que decidí dejarlo aquí. El consejo privado designó una comisión de tutela. Dos mujeres con hijos propios en edad de crecimiento y dos hombres. Uno de los cuales, lamento tener que decirlo dicho más en tono de pena que de cólera, era el Dr. Robert McFile. Bien, para abreviar, en cuanto me encontré fuera del país, los maravillosos tutores a quienes había encomendado mi niño, mi único hijo, se dedicaron a trabajar sistemáticamente, sistemáticamente, M.R. Farnaby, para socavar mi influencia. Trataron de destruir todo el edificio de valores morales y espirituales que tan laboriosamente había levantado a lo largo de los años. Con cierta malicia, porque, por supuesto, sabía a qué se estaba refiriendo la mujer, Will expresó su asombro. Todo el edificio de valores morales y espirituales. Y sin embargo nadie habría podido ser más bondadoso que el Dr. Robert y los otros, ningún buen samaritano fue jamás más sencilla y eficazmente caritativo. No niego la bondad de ellos dijo Larahani. Pero en fin de cuentas la bondad no es la única virtud. Es claro que no combinó Will, e hizo una lista de todas las cualidades de las que Larahani parecía carecer notablemente. Está también la sinceridad, para no hablar de la veracidad, la humildad, la abnegación. Y se olvida usted de la pureza dijo Larahani con severidad. La pureza es fundamental, es el sinewannon. Pero aquí, en Pala, supongo, no opinan lo mismo. Por cierto que no afirmó Larahani. Y continuó explicándole cómo su pobre niño había sido deliberadamente expuesto a la impureza, incluso activamente estimulado a dedicarse a ella con una de esas muchachas precoces y promiscuas que en Pala existían en abundancia. Y cuando descubrieron que no pertenecía al tipo de jóvenes que seducen a una muchacha, porque ella lo había educado de modo que considerase a la mujer como esencialmente sagrada, incitaron a la muchacha a que hiciese lo posible para seducirlo a él. ¿Lo habría conseguido? Se preguntó Will. O Antinoya era un joven a prueba de muchachas, gracias a sus amiguitos de su propia edad, o, aún más eficazmente, gracias a un pederasta más anciano, experimentado y autoritario, algún precursor suizo del coronel Dipa. Pero eso no fue lo peor. Larahani bajó la voz hasta convertirla en un horrorizado susurro teatral. Una de las madres de la comisión de tutela, una de las madres, fíjese, le aconsejó que siguiese un curso de lecciones. ¿Qué tipo de lecciones? De lo que ellos eufemísticamente denominan amor. El embajador frunció la nariz como si hubiese olido aguas cloacales. Lecciones, dése cuenta y el disgusto se convirtió en indignación, de una mujer de más edad. ¡Cielos! exclamó el embajador. ¡Cielos! repitió Will debidamente. Era visible que esas mujeres de más edad resultaban competidoras mucho más peligrosas, en opinión de Larahani, que incluso las muchachas más precozmente promiscuas. Una madura instructora de amor podría ser una madre rival, que gozase de la ventaja monstruosamente injusta de la libertad de llegar a los límites del incesto. ¡Enseñan! vaciló Larahani. ¡Enseñan técnicas especiales! ¿Qué tipo de técnicas? Preguntó Will. Pero ella no pudo obligarse a entrar en los repugnantes detalles. De cualquier manera no era necesario. ¿Por qué Murugan, bendito su corazón, se había negado a escucharla? Lecciones de inmoralidad impartidas por alguien de edad suficiente como para ser su madre. La idea, el solo pensar en ello lo había enfermado. No era de extrañar. Se lo había criado para que reverenciase el ideal de pureza. Brahmacharya, sí sabe lo que quiere decir. En efecto dijo Will. Y este es otro de los motivos de que su enfermedad fuese una bendición encubierta, un verdadero regalo de Dios. No creo que yo hubiese podido educarlo de esa manera en pala. Aquí existen demasiadas malas influencias. Fuerzas que trabajan contra la pureza, contra la familia, incluso contra el amor materno. Will aguzó los oídos. Llegaron incluso a reformar a las madres. Ella asintió. No puede imaginarse hasta qué punto han llegado las cosas aquí. Pero Kotomi sabía qué tipo de peligros correríamos en pala. ¿Y qué ocurre entonces? Mi niño enferma y el médico nos ordena ir a Suiza. Para eludir el peligro. ¿Y cómo fue inquirió Will que Kotomi la dejó partir en su cruzada? No previó lo que le ocurriría a Murugan en cuanto usted se fuese. Lo previó todo dijo Laraani. Las tentaciones, la resistencia, el ataque en masa por todas las potencias del mal, y luego, en el último momento, la salvación. Durante mucho tiempo explicó, Murugan no me contó lo que sucedía. Pero después de tres meses los ataques de las potencias del mal fueron demasiado intensos para él. Me hizo insinuaciones, pero yo estaba demasiado completamente absorta en las ocupaciones de mi maestro como para entenderlo. Por último me escribió una carta en la que me lo explicaba todo. En detalle. Cancelé mis últimas cuatro disertaciones en Brasil y volví a casa tan rápidamente como el avión a chorro pudo traerme. Una, semana más tarde nos encontrábamos de vuelta en Suiza. Mi niño y yo. A solas con el maestro. Cerró los ojos y una expresión de gozoso éxtasis apareció en su rostro. Will apartó la mirada con desagrado. Esta autocanonizada salvadora del mundo, esta absorbente y devoradora madre. Se había visto alguna vez aunque fuese por un solo instante, como la veían los demás. Tenía idea alguna de lo que había hecho, de lo que seguía haciendo con su pobre y tonto hijo. A la primera pregunta la respuesta era indudablemente no. En cuanto a la segunda, la única posibilidad que cabía era la especulación. Quizá sinceramente no supiese lo que había hecho del joven, pero quizá, por otra parte, lo supiese. Quizá lo sabía y prefería lo que estaba ocurriendo con el coronel a lo que habría podido ocurrir si la educación del joven hubiese sido encarada por una mujer. La mujer podría reemplazarla. En cambio sabía que el coronel no podría hacer tal cosa. Murugán me dijo que tenía la intención de reformar estas presuntas reformas. «Sólo puedo rogar» dijo Laraani en un tono que le recordó a Will el de su abuelo, el archidiácono que se le conceda suficiente fuerza y sabiduría para hacerlo. «¿Y qué opina de sus otros proyectos sobre el petróleo, sobre las industrias y sobre un ejército?» inquirió Will. «La economía y la política no son exactamente mi fuerte» respondió la mujer con una risita que estaba destinada a recordarle que se encontraba hablando con alguien que había pasado por la cuarta iniciación. «Pregúntele a Baw su opinión». «No tengo derecho a ofrecer una opinión» respondió el embajador. «Soy un extraño, representante de una potencia extranjera». «No tan extranjera» dijo Laraani. «No a los ojos de usted, señora». «Y no, como lo sabe muy bien, a los míos». «Pero a los ojos del gobierno palanés, sí». «Completamente extranjero». «Pero eso» dijo Will «No le impide tener opiniones». «Sólo le impide tener las opiniones localmente ortodoxas». Y de paso agregó, «No estoy aquí en mi condición de periodista». «No lo estoy entrevistando, señor embajador». «Todo esto es estrictamente extraoficial». «Estrictamente extraoficial entonces, y estrictamente en mi condición de ciudadano y no como personaje oficial, creo que nuestro joven amigo tiene perfecta razón». «Lo que supone, claro está, que usted cree que la política del gobierno palanés es errónea en todo sentido». «Errónea en todo sentido» dijo M. Y su máscara de sabonarola chisporroteó con su sonrisa volteriana, «Errónea en todo sentido, porque es correcta en todo sentido». «Correcta». Protestó Laraani «Correcta». «Correcta en todo sentido» explicó él, «porque está tan perfectamente destinada a hacer que todos los hombres, mujeres y niños de esta encantadora isla sean tan perfectamente libres y viciosos como es posible serlo». «Pero con una falsa dicha» exclamó Laraani, «una libertad que es sólo para el yo interior». «Me inclino» dijo el embajador, «inclinándose ante la perfección superior de su alteza». «Pero aún así, inferior o superior, verdadera o falsa, la dicha es la dicha y la libertad es placentera». «Y no cabe duda alguna de que la política iniciada por los primitivos reformadores y desarrollada a lo largo de los años ha estado admirablemente adaptada a la consecución de estos dos objetivos». «Pero a usted le parece» dijo Will que son objetivos indeseables. «Por el contrario, todos los desean». «Pero por desgracia están fuera del contexto, se han tornado absolutamente impertinentes respecto de la actual situación del mundo en general y de Pala en particular. Y son más impertinentes ahora de lo que lo eran cuando los reformadores iniciaron su labor en pro de la dicha y la libertad». El embajador asintió. «En aquellos días, Pala se encontraba todavía fuera del mapa. La idea de convertirla en un oasis de libertad y felicidad tenía sentido. Mientras se mantenga fuera de contacto con el resto del mundo, una sociedad ideal puede ser una sociedad viable». «Pala fue en todo sentido viable», diría yo, hasta más o menos 1905. Luego, en menos de una sola generación, el mundo cambió por completo. «Películas cinematográficas, automóviles, aviones, radio. Producción en masa, matanza en masa, comunicación en masa y, por sobre todo, masa a secas. Más y más gente en barrios bajos o suburbios cada vez más grandes». «Para 1930 cualquier observador de visión aguda habría podido darse cuenta de que para las tres cuartas partes de la raza humana la libertad y la dicha estaban casi fuera de su alcance. Hoy, 30 años más tarde, son absolutamente imposibles. Entre tanto, el mundo exterior ha ido cerrando su cerco en torno de esta islita de libertad y felicidad. «Encerrándola firme e inexorablemente, acercándose cada vez más. Y lo que otrora fue un ideal viable, no lo es ya. De modo que Pala tendrá que ser cambiada». Es esa su conclusión. M. R. Bahu asintió. En forma radical. De raíz dijo Laraani con el placer sádico de una profetisa. Y por dos motivos coherentes continuó M. R. Bahu. En primer lugar, porque simplemente no es posible que Pala continúe siendo diferente del resto del mundo. Y en segundo término, porque no es justo que siga siendo distinta. No es justo que el pueblo sea libre y feliz. Una vez más Laraani dijo algo inspirativo acerca de la falsa dicha y de la libertad equivocada. M. R. Bahu le agradeció con deferencia su interrupción, y luego se volvió hacia Will. No es justo» insistió. «Exhibir la bienaventuranza ante tanta miseria. Es una pura hubris, es una afrenta deliberada al resto de la humanidad. Incluso es una afrenta a Dios». Dios murmuró con voluptuosidad Laraani, «Dios». Luego, volviendo a abrir los ojos, agregó, «Esta gente de Pala no cree en Dios. Solo cree en el hipnotismo, el panteísmo y el amor libre». Subrayó las palabras con indignado disgusto. De modo que ahora dijo Will se proponen ustedes hacerlos desdichados en la esperanza de que ello les devuelva la fe en Dios. Y bien, esa es una forma de producir una conversión. Quizá de resultados. Y es posible que el fin justifique los medios. Se encogió de hombros. «Pero yo entiendo» agregó que, «bueno o malo, y no importa lo que los palaneses puedan sentir al respecto, eso es lo que va a suceder. No hace falta ser un profeta para predecir que Murugan triunfará. Cabalga sobre la ola del futuro. Y la ola del futuro es sin duda una ola de petróleo crudo». Y hablando de la crudeza y del petróleo agregó, volviéndose a Laraani, «entiendo que conoce usted a mi viejo amigo Joey Aldeide. Usted conoce a Lord Aldeide. Muy bien». De modo que por eso mi vocecita se mostraba tan insistente. Volvió a cerrar los ojos, sonrió para sí y meneó lentamente la cabeza. «Ahora entiendo. Luego, en otro tono, ¿y cómo está ese querido hombre?» Pregunto. «Sigue siendo característicamente el mismo» le aseguró Will. «¿Y qué persona tan rara? El Eomme Ucerf Volant. Así lo llamo. El hombre de la cometa». Will se sintió intrigado. «Hace su trabajo aquí» explicó ella, «pero tiene un cordel en la mano y en el otro extremo del cordel hay una cometa, y la cometa trata continuamente de subir, subir y subir. E incluso cuando trabaja siente el constante tironeo desde arriba, siente que el espíritu le tironea insistentemente de la carne. Piense en eso. Un hombre de negocios, un gran capitán de industria. Y, sin embargo, para él, lo único que realmente importa es la inmortalidad del alma. En ese momento se hizo la luz. La mujer había estado hablando de la afición de Joey Aldeide al espiritualismo. Pensó en las sesiones semanales con MRS. Arbotol, la automatista, con MRS. Pym, cuyo control era una india caía oa llamada Baugo. Con Miss Tuck y su trompeta flotante, de la cual surgía un susurrochillón que mascullaba palabras oráquialars, tomadas en taquigrafía por la secretaria privada de Joey, con precemento australiano, no se alarme por el descenso de Breac Fast Foods. Venda 40% de sus acciones de caucho e invierta el dinero en la IBM y la Westinghouse. Le habló alguna vez inquirió Will, del difunto corredor de bolsa que siempre sabía lo que sucedería en el mercado de valores la semana siguiente. Sidis dijo Laraani con indulgencia. Nada más que Sidis. ¿Qué otra cosa puede esperar? En fin de cuentas, no es más que un principiante. Y en esta vida actual los negocios son su karma. Estaba predestinado a hacer lo que ha hecho, lo que está haciendo, lo que hará. Y lo que hará agregó, impresionante, y se detuvo en una postura de escuchar, el dedo en alto, la cabeza inclinada, lo que hará, eso es lo que dice mi vocecita, incluye algunas cosas grandes y maravillosas aquí en Pala. ¿Qué forma tan espiritual de decir esto es lo que quiero que suceda? No porque lo quiera yo, sino porque lo quiere Dios. Y por dichosa coincidencia la voluntad de Dios y la mía son siempre idénticas. Will rió para sus adentros, pero mantuvo el rostro imperturbable. ¿Le dice alguna vez su vocecita algo acerca de la Sousestasia Patrouliam? Pregunto. Laraani volvió a escuchar, y luego asintió. Con suma claridad. Pero el coronel Deepa, entiendo, no dice otra cosa que estándar de California. Y de paso continuó Will, porque debe Pala preocuparse por los gustos del coronel en materia de compañías petroleras. Mi gobierno dijo MR. Bau con tono sonoro está considerando un plan de cinco años de coordinación y cooperación económica interisleña. Y la cooperación y coordinación interisleña significa que la estándar tiene que recibir el monopolio. Solo si las condiciones de la estándar son más ventajosas que las de sus competidores. En otras palabras dijo Laraani, solo si no hay nadie que nos pague más. Antes de que llegase usted le dijo Will, estaba discutiendo este tema con Murugan. La Sousestasia Patrouliam, dije, entregará a Pala todo lo que entregue la estándar a Rendan, y un poco más. 15% más. Digamos 10. Pongamos 12 y medio. Will la contempló con admiración. Por ser alguien que había pasado por la cuarta iniciación, sabía muy bien lo que hacía. Yo y Aldeide aullará de dolor dijo. Pero a la postre, estoy seguro, recibirá usted sus 12 y medio. Sería sin duda una proposición sumamente atractiva dijo MR. Bau. Lo único que hay de malo es que el gobierno palanés no la aceptará. El gobierno palanés dijo Laraani cambiará muy pronto su política. ¿Le parece? Lo se respondió Laraani, en un tono que aclaraba perfectamente que la información había llegado en forma directa de la boca del maestro. Cuando se produzca el cambio de política, servirá de algo preguntó Will que el coronel Dipa hable en favor de la Sousestasia Patrouliam. Sin duda. Will se volvió a MR. ¿Y estaría usted dispuesto, señor embajador, a interponer sus buenos oficios ante el coronel Dipa? En polisílabos, como si estuviese hablando ante una sesión plenaria de alguna organización internacional, MR. Bau vaciló diplomáticamente. En cierto sentido, sí. Pero en otro sentido, no. Desde un punto de vista, blanco. Pero desde un ángulo diferente, claramente negro. Will escuchó en corte silencio. Detrás de la máscara de Sabonarola, detrás del monóculo aristocrático, detrás de la verborragia embajadoril, podía ver y escuchar al comerciante levantino en busca de su comisión, al pequeño funcionario que trataba de arrancar una prima. Y por su entusiasta patrocinio de la Sousestasia Patrouliam, cuánto se le había prometido a la regia iniciada. Estaba dispuesto a apostar que era algo sustancioso. No para ella, por supuesto, no, no. Para la cruzada del espíritu, ni falta hacía decirlo, para mayor gloria de Kootomi. MR. Bau había llegado, en superoración, a la organización internacional. Por consiguiente, es preciso que se entienda decía que toda acción positiva por mi parte debe mantenerse vinculada a las circunstancias, siempre que tales circunstancias surjan, si es que surgen. Me explico. A la perfección le aseguró Will. Y ahora continuó con franqueza deliberadamente indecente, permítame que explique mi posición en este asunto. Lo único que me interesa a mí es el dinero. Dos mil libras esterlinas, sin tener que trabajar ni un minuto. Un año de libertad nada más que por ayudar a Joey Aldeide a meter sus manos en pala. Lord Aldeide dijo Laraani es notablemente generoso. Notablemente con vino Will, teniendo en cuenta lo poco que yo puedo hacer en este asunto. Pero ni hace falta decir que será mucho más generoso con cualquiera que pueda serle más útil. Hubo un largo silencio. En la distancia un mina exigía atención con gritos monótonos. Atención a la avaricia, atención a la hipocresía, atención al cinismo vulgar. Se escuchó un golpe a la puerta. Adelante gritó Will y, volviéndose a M. R. Baw, continuemos esta conversación en otro momento dijo. M. R. Baw asintió. Adelante repitió Will. Ataviada con faldas azules y una chaqueta corta y sin botones que le dejaba el vientre desnudo y solo en ocasiones cubría un par de pechos redondos como manzanas, una muchacha de poco menos de veinte años entró vivamente en la habitación. En su terzo rostro moreno una sonrisa del saludo más amistoso era puntuada en cada extremo por un hoyuelo. Soy la enfermera Appu comenzó a decir. Rada Appu. Luego, viendo a los visitantes de Will, se interrumpió. Oh, perdóneme, no sabía. Hizo un saludo superficial a Laraani. M. R. Baw, entre tanto, se había puesto cortésmente de pie. La enfermera Appu exclamó con entusiasmo. Mi pequeño ángel auxiliar del hospital de Sivapuram. ¡Qué deliciosa sorpresa! Para la muchacha, le resultó evidente a Will, la sorpresa estaba muy lejos de ser deliciosa. ¿Cómo le va, M. R.? Baw dijo la joven sin una sonrisa y, volviéndose rápidamente, comenzó a dedicarse a las correas del bolso de lona que llevaba. Su Alteza quizá lo habrá olvidado dijo M. R. Baw, pero el verano pasado tuve que operarme. De una hernia específico. Y bien, esta joven solía venir a lavarme todas las mañanas. Puntualmente a las 8 y 45. Y ahora, después de haber desaparecido durante todos estos meses, él aquí otra vez. Sincronización dijo Laraani a modo de oráculo. Todo ello forma parte del plan. Tengo que administrarle a M. R. Farnabi una inyección dijo la pequeña enfermera levantando la vista, sin sonreír. Las órdenes del médico son órdenes del médico exclamó Laraani, exagerando el papel del personaje real que se digna mostrarse juguetonamente gracioso. Escuchar es obedecer. Pero ¿dónde está mi chofer? Tu chofer está aquí dijo una voz familiar. Hermoso como una visión de Ganymedes, Murugan se encontraba en la puerta. Una expresión divertida apareció en el rostro de la pequeña enfermera. Hola, Murugan. Quiero decir, su Alteza. Hizo otra reverencia que él podía tomar como señal de respeto o de burla irónica, según le pluguiera. Oh, hola, Rada dijo el joven en un tono destinado a ser claramente negligente. Pasó junto a ella, dirigiéndose al lugar donde estaba sentada su madre. El coche dijo se encuentra ante la puerta. O más bien lo que se llama coche. Con una carcajada sarcástica, explicó a Will, es un Austin Baby, de la Vendimia 1954. Lo mejor que este país altamente civilizado puede conceder a su familia real. Rendán entrega a su embajador un ventley y agregó con amargura. ¿Qué vendrá a buscarme dentro de diez minutos? Dijo M. R. Bau mirando su reloj. De modo que, puedo despedirme de usted aquí, Alteza. Laraani extendió su mano. Con toda la piedad de un buen católico besando el anillo del cardenal, M. R. Bau se inclinó sobre ella. Luego, enderezándose, se volvió hacia Will. Supongo, quizás sin justificación, que M. R. Farnabi podrá soportarme un ratito más. Puedo quedarme. Will aseguró al embajador que le encantaría. Y abrigó la esperanza dijo M. R. Bau a la pequeña enfermera, de que no habrá objeciones por motivos médicos. Por motivos médicos, no dijo la joven en un tono que insinuaba la existencia de objeciones extramédicas sumamente coherentes. Ayudada por Murugan, Laraani se levantó de su silla. Au revoir, M. Farnabi dijo, mientras le alargaba su enjollada mano. Su sonrisa estaba cargada de una dulzura que a Will le resultó positivamente amenazadora. Adiós, señora. Ella se volvió, palmeó la mejilla de la pequeña enfermera y salió de la habitación. Como un balandro en la estela de un barco de línea, Murugan la siguió. 6. Caray. Estalló la pequeña enfermera cuando la puerta quedó cerrada detrás de ellos. Estoy totalmente de acuerdo con usted, dijo Will. La chispa volteriana brilló durante un instante en el rostro evangélico de M. R. Bau. Caray repitió. Fue lo que oí decir a un escolar inglés cuando vio por primera vez la gran pirámide. Laraani produce el mismo tipo de impresión. Monumental. Es lo que los alemanes llaman Ey Negros Esil. La chispa se había disipado, el rostro era inequívocamente el de Sabonarola. Las palabras, resultaba evidente, eran para ser publicadas. De pronto la pequeña enfermera rompió a reír. ¿Qué sucede de gracioso? Inquirió Will. Me imaginé de pronto a la gran pirámide vestida de muselina blanca, dijo con voz entrecortada. El doctor Robert la llama el uniforme místico. Ingenioso, muy ingenioso. Exclamó M. R. Bau. Y, sin embargo agregó diplomáticamente no sé por qué los místicos no habrían de usar uniformes, si se les da la gana. La pequeña enfermera inspiró profundamente, se enjugó las lágrimas de risa y comenzó a hacer sus preparativos para administrar a su paciente la inyección. Sé exactamente lo que piensa dijo a Will. Está pensando que soy demasiado joven para hacer un buen trabajo. Por cierto que pienso que es demasiado joven. Ustedes van a la universidad a los 18 años y permanecen 4 en ella. Nosotros comenzamos a los 16 y seguimos nuestra educación hasta los 24. Mitad estudio y mitad trabajo. Yo he estado estudiando biología y al mismo tiempo realizando esta labor durante dos años. De modo que no soy tan tonta como parezco. En realidad soy muy buena enfermera. Afirmación intervino M. R. Bau que puedo confirmar inequívocamente. Misra Adá no es sólo una buena enfermera. Es una enfermera de primerísima fila. Pero lo que en realidad quería decir, sintió Will mientras estudiaba la expresión de ese rostro de monje que había resistido a demasiadas tentaciones, era que Misra Adá tenía un vientre de primerísima calidad, un ombligo de primera y pechos de primera. Pero la dueña del ombligo, vientre y pechos, era evidente, se había molestado con la admiración de Sabonarola, o por lo menos con la forma en que la expresó. Esperanzado, demasiado esperanzado, el desairado embajador volvía a la carga. Fue encendida la lamparilla de alcohol, y mientras se esterilizaba la aguja, la pequeña enfermera aputomó la temperatura de su paciente. — Treinta y siete y medio. — ¿Significa eso que tengo que irme? Dijo M. R. Bau. — Por lo que se refiere a él, no respondió la muchacha. — Entonces, por favor, quédese dijo Will. La enfermera le aplicó su inyección de antibiótico, y luego, de uno de los frascos de su bolso tomó una cucharada de un líquido verdoso que agitó en medio vaso de agua. — Beba esto. — Tenía el sabor de uno de esos cocimientos de hierbas que los entusiastas de la comida sana beben en lugar de té. — ¿Qué es? — Preguntó Will y recibió la información de que era un extracto de una planta montañesa relacionada con la valeriana. — Ayuda a la gente a dejar de preocuparse — explicó la pequeña enfermera, sin darle sueño. — Se la damos a los convalescientes. — Además resulta útil en los casos de enfermos mentales. — ¿Y qué soy yo? — ¿Un enfermo mental o un convalesciente? — Ambas cosas — respondió ella sin vacilar. Will lanzó una carcajada. — Me lo tengo merecido por buscar cumplidos. — No quise ser grosera — le aseguró ella. — Solo deseaba decir que no he conocido a nadie de afuera que no fuese un caso mental. — Incluso el embajador. La joven devolvió la pregunta al interrogador. — ¿Qué le parece a usted? — Will se la pasó a M. R. Baw. — Usted es el experto en estas cuestiones — dijo. — Arréglenlo entre ustedes — dijo la pequeña enfermera. — Yo tengo que ir a ocuparme del almuerzo de mi paciente. — M. R. Baw la miró irse. Luego, enarcando la ceja izquierda, dejó caer el monóculo y comenzó a pulirlo metódicamente con su pañuelo. — Usted tiene cierta aberración en un sentido — dijo a Will. — Yo tengo otro tipo de aberración. — Un esquizoide, usted no es eso. — Y, del otro extremo del mundo, un paranoide. — Ambos, víctimas de la misma plaga del siglo XX. Esta vez no se trata de la muerte negra, sino de la vida gris. — ¿Alguna vez le interesó el poder? — Inquirió luego de un momento de silencio. — Jamás. — Will meneó la cabeza enfáticamente. — No es posible tener poder sin comprometerse. — Y para usted el horror de comprometerse supera el placer de poder empujar a los demás de un lado a otro. — En varios millares de veces. — De modo que nunca fue una tentación. — Nunca. — Y luego de una pausa, Will agregó, en otro tono, vayamos a nuestros asuntos. — A nuestros asuntos — repitió M. R. Baw. — Hábleme de Lord Aldeide. — Bien, como dijo Laraani, es notablemente generoso. — No me interesan sus virtudes. — Solo su inteligencia. — Es inteligente. — Lo bastante para saber que nadie hace nada por nada. — Bien — dijo M. R. Baw. — Entonces dígale de mi parte que por un trabajo eficaz de expertos ubicados en puestos estratégicos tiene que estar dispuesto a pagar por lo menos diez veces más de lo que le pagará a usted. — Le escribiré una carta en ese sentido. — Y hágalo hoy aconsejó M. R. Baw. — El avión se hilde Sivapuram mañana por la tarde, y no habrá otra forma de enviar correspondencia hasta dentro de una semana. — Gracias por decirme lo dijo Will. — Y ahora, ausente su Alteza y el escandalizable jovencito, — Pasemos a la tentación siguiente. — ¿Qué hay del sexo? — Con el gesto de un hombre que trata de librarse de una nube de insectos importunos, M. R. Baw agitó una mano morena y huesuda ante la cara. — Apenas una distracción, eso es todo. — Una tortura humillante y corrosiva. — Pero un hombre inteligente siempre puede hacerle frente. — ¿Cuán difícil es entender los vicios ajenos? — Tiene razón. — Todos deberían apegarse a la insania con que Dios ha considerado conveniente maldecirlos. — Peca fortiter. — Ese era el consejo de Lutero. — Pero hay que dedicarse a pecar los propios pecados, no los ajenos. — Y sobre todo, no hay que hacer lo que hace la gente de esta isla. — No trate de comportarse como si fuese esencialmente cuerdo y naturalmente bueno. — Todos nosotros somos pecadores enloqueados que viajamos en el mismo bote. — Y el bote se hunde perpetuamente. — A pesar de lo cual rata alguna tiene derecho a abandonarlo. — ¿Es eso lo que quiere decir? — A veces algunas de ellas tratan de abandonarlo. — Pero jamás llegan muy lejos. — La historia y las demás ratas se ocupan de que se ahoguen con todos nosotros. — Por eso Pala no tiene ni la menor posibilidad. — La pequeña enfermera volvió a entrar trayendo una bandeja. — Comida budista dijo, mientras anudaba una servilleta en torno del cuello de Will. — Toda, menos el pescado pero hemos decidido que los pescados son hortalizas dentro de la significación del acto. — Will comenzó a comer. — Aparte de Laraani, de Murugan y de nosotros dos preguntó después de tragar el primer bocado a cuántas personas de afuera ha conocido. — Bien, hubo un grupo de médicos norteamericanos respondió ella. — Vinieron a Sivapuram el año pasado, mientras yo trabajaba en el hospital central. — ¿Qué fueron a hacer allí? — Querían averiguar por qué tenemos una tasa tan reducida de neurosis y enfermedades cardiovasculares. — Esos médicos. — Meneó la cabeza. — Le aseguro, M. R. Farnavi, que me pusieron los pelos de punta. — Se los pusieron de punta a todos los del hospital. — De modo que le parece que nuestra medicina es primitiva. — Esa no es la palabra adecuada. — No es primitiva. — Es 50% magnífica y 50% inexistente. — Maravillosos antibióticos. — Pero nada de métodos para aumentar la resistencia a fin de que los antibióticos no sean necesarios. — Fantásticas operaciones. — Pero cuando se trata de enseñar a la gente la forma de pasar por la vida sin tener que ser hendida en dos, absolutamente nada. — Y lo mismo en todo lo demás. — Muy buena para remendarlo a uno cuando ha comenzado a desmoronarse, pero pésima para mantenerlo sano. — Aparte de los sistemas cloacales y las vitaminas, parece que no se ocuparán para nada de la prevención. Y sin embargo tienen un proverbio, prevenir es mejor que curar. — Pero la cura replicó Will es mucho más dramática que la prevención. — Y para los médicos es mucho más ventajosa. — Quizá para los médicos de ustedes afirmó la pequeña enfermera. — No para los nuestros. — A los nuestros se les paga por mantener sana a la gente. — ¿Cómo lo hacen? — Hemos venido formulando esa pregunta durante cien años, y he encontrado una cantidad de respuestas. — Respuestas químicas, respuestas psicológicas, respuestas en términos de lo que uno come, de la forma en que hace el amor, de lo que ve y oye, de lo que siente acerca de lo que es en este mundo. — ¿Y cuáles son las mejores respuestas? — Ninguna de ellas es la mejor sin las otras. — De modo que no existe una panacea. — ¿Cómo podría existir? — Y citó la cuarteta que toda estudiante enfermera tiene que aprender de memoria el día en que comienza su educación. — Yo soy la multitud. — Obedezco tantas leyes como esta tiene miembros. — Químicamente impuros son todos mis seres. — No existe una sola cura para lo que no puede tener una sola causa. — De modo que, se trate de prevención o curación, atacamos desde todos los frentes al mismo tiempo. — Desde todos los frentes insistió. — Desde la dieta a la autosugestión, de losiones negativos a la meditación. — Muy sensato fue el comentario de Will. — Quizás un tanto demasiado sensato dijo M. R. — Baw trató alguna vez de hablar en términos sensatos con un maniático. — Will sacudió la cabeza a Yoshi. — Se apartó el mechón entrecano que le caía oblicuamente sobre la frente. Debajo de la línea de nacimiento del cabello se destacaba una cicatriz dentada, extrañamente pálida sobre la piel morena. Por fortuna para mí, la botella con que me golpeó era bastante frágil. Alisándose el revuelto cabello, se volvió hacia la pequeña enfermera. — No lo olvide nunca, Misrada, para los insensatos nada es más enloquecedor que la sensatez. Pala es una islita rodeada de 2.900 millones de enfermos mentales. De modo que tenga cuidado y no sea demasiado racional. En el país de los insanos el hombre integrado no es rey. El rostro de M. R. Baw resplandecía literalmente de alborozo volteriano. — Lo linchan. Will lanzó una carcajada superficial y se volvió otra vez hacia la pequeña enfermera. — No tienen candidato alguno para la casa de orates. Inquirió. — Tantos como ustedes. Quiero decir, en proporción a la población. Por lo menos así dicen los manuales. De modo que el hecho de vivir en un mundo sensato no representa diferencia alguna. No para las personas que poseen el tipo de química corporal que las convierte en psicóticas. Nacen vulnerables. Las derriban pequeñas dolencias que otras personas apenas advierten. Estamos comenzando a descubrir qué es lo que las hace tan vulnerables. Empezamos a descubrirlas antes del colapso. Y una vez descubiertas, podemos hacer algo para elevar su resistencia. Una vez más, prevención. Y, por supuesto, en todos los frentes al mismo tiempo. De modo que el nacimiento en un mundo sensato puede significar una diferencia incluso para los psicóticos predestinados. Y para los neuróticos ya la ha significado. La tasa de neurosis de ustedes es de 1 sobre 5, o aún 4. La nuestra es de 1 sobre 20. El que se derrumba recibe tratamiento en todos los frentes, y los 19 que no se desmoronan han recibido prevención en todos los frentes. Y con esto volvemos a los médicos norteamericanos. Tres de ellos eran psiquiatras, y uno de los psiquiatras fumaba cigarros sin parar y tenía acento alemán. Fue el que, había sido elegido para ofrecernos una disertación. ¿Qué disertación? La pequeña enfermera se llevó las manos a la cabeza. Jamás he oído nada semejante. ¿De qué trataba? De la forma en que curan a las personas con síntomas neuróticos. No podíamos dar crédito a nuestros oídos. Nunca atacan en todos los frentes. Sólo lo hacen más o menos en medio frente. Por lo que a ellos respecta, los frentes físicos no existen. Aparte de la boca y el ano, el paciente no tiene cuerpo. No es un organismo, no nació con cierta constitución física o cierto temperamento. Sólo tiene dos extremos de un tubo digestivo, una familia y una psique. ¿Pero qué tipo de psique? Evidentemente, no todo el espíritu, no lo que el espíritu es en realidad. Como podría ser de otro modo, si no tienen en cuenta la anatomía, la bioquímica o la fisiología de la persona. El espíritu abstraído del cuerdo, ese es el único frente en que atacan. Y ni siquiera en todo él. El hombre del cigarro no hacía más que hablar del inconsciente. Pero el único inconsciente al que le dedican atención es el inconsciente negativo, la basura de que la gente ha tratado de librarse enterrándola en el sótano. Ni una palabra sobre el inconsciente positivo. Ni una tentativa de ayudar al paciente a abrirse a la fuerza vital o a la naturaleza de Buda. Y ni una tentativa de enseñarle a ser un poco más consciente en su vida cotidiana. Ya saben, aquí y ahora, muchachos. Atención. Ofreció una imitación de los Mina. Esta gente deja que el desdichado neurótico chapalee en sus antiguos hábitos nocivos de no estar nunca aquí y ahora. Todo eso es una pura idiotez. No, el hombre del cigarro no tenía siquiera esa excusa. Era tan inteligente como es posible serlo. Debe de ser algo voluntario, algo provocado por uno mismo. Como emborracharse u obligarse a creer alguna tontería solo porque figura en las escrituras. Y luego vea la idea que tienen de lo normal. Créalo o no, un ser humano normal es el que puede tener orgasmos y está adaptado a su sociedad. La pequeña enfermera se llevó una vez más las manos a la cabeza. Es increíble. Nada de preocupaciones por lo que hace uno con sus orgasmos. Nada en cuanto a la calidad de los sentimientos, pensamientos y percepciones de uno. Y que acerca de la sociedad hacia la cual uno está supuestamente adaptado. Es una sociedad de mente o cuerda. Y aunque sea lo bastante cuerda, es correcto que todos estén completamente adaptados a ella. Con otra de sus chisporroteantes sonrisas, el embajador dijo, «Aquellos a quienes Dios quiere destruir, primero los enloquece. O a la inversa, y quizás en forma más eficaz, primero los vuelve cuerdos. M.R. Bau se puso de pie y se dirigió hacia la ventana. Mi coche ha venido a buscarme. Tengo que volver a Sivapuram, y a mi escritorio». Se volvió hacia Will y le dedicó una prolongada y florida despedida. Luego, olvidándose de ser el embajador, dijo, «No se olvide de escribir esa carta. Es muy importante». Sonrió conspirativamente y, pasando el pulgar varias veces por los dos primeros dedos de la mano derecha, contó un dinero invisible. «Gracias al cielo» dijo la pequeña enfermera cuando el hombre se hubo ido. «¿Qué ofensa cometió?» Preguntó Will. «La de siempre. Ofrecer dinero a alguien con quien uno quiere acostarse. Cuando ese alguien, ella, no lo quiere a uno. Y entonces este ofrece más. Es habitual eso en el lugar de donde él proviene». «Profundamente habitual» le aseguró Will. «Bueno, a mí no me gustó. Ya me di cuenta». «¿Y otra pregunta? ¿Qué me dice de Murugan? ¿Por qué lo pregunta? Por curiosidad. Advertí que ustedes se conocían de antes. Fue cuando él estuvo aquí hace dos años, sin la madre. ¿De dónde sabía eso? Me lo dijo un pajarito. O más bien un pájaro enorme y macizo. Larahani. Debe de haberlo contado como algo salido de Sodoma y Gomorra. Pero por desgracia me escatimó los detalles espeluznantes. Obscuras insinuaciones. Eso fue todo lo que recibí de ella. Insinuaciones, por ejemplo, sobre mesalinas veteranas que dan lecciones de amor a jóvenes inocentes. ¿Y cómo necesitaba él esas lecciones? Insinuaciones, además, sobre una muchacha precoz y promiscua de la edad de él. La enfermera ha puesta yo en una carcajada. ¿La conoce usted? La muchacha precoz y promiscua fui yo. ¿Usted? Lo sabe Larahani. Murugan solo le hizo conocer los hechos, no los nombres. Por lo cual le estoy muy agradecida. ¿Sabe? Yo me porté muy mal. Perdí la cabeza por alguien a quien en realidad no quería y hería alguien a quien sí quería. ¿Por qué será una tan estúpida? El corazón tiene sus razones afirmó Will y las endocrinas las suyas. Se produjo un largo silencio. Will terminó de comer su pescado y hortalizas hervidos, fríos. La enfermera Apule alcanzó un plato de ensalada de frutas. Usted jamás vio a Murugan en pijama de raso blanco dijo ella. Me he perdido algo interesante. No tiene idea de lo hermoso que es con esa vestimenta. Nadie tiene derecho a ser tan hermoso. Es indecente. Es una ventaja injusta. La visión del joven ataviado con ese pijama de raso blanco, comprado en sulca, fue lo que a la postre le había hecho perder la cabeza. Y la perdió tan por completo, que durante dos meses fue otra persona. Una idiota que perseguía a una persona que no la soportaba, una idiota que dio la espalda a la persona que siempre la había amado, la persona a quien ella había amado siempre. Llegó usted a algo con el joven del pijama. Averigüó Will. Solo hasta una cama respondió ella. Pero cuando comencé a besarlo, salió de un brinco de entre las sábanas y se encerró en el cuarto de baño. No quiso salir hasta que le entregué el pijama por el montante y le di mi palabra de honor de que no lo molestaría. Ahora puedo reírme de eso. Pero en ese momento, le aseguro, en ese momento. Meneó la cabeza. Una pura tragedia. Deben de haber adivinado lo que ocurrió, por la forma en que me comportaba. Resultaba evidente que las muchachas precoces y promiscuas no eran convenientes. Él necesitaba lecciones regulares. Y el resto del relato lo conozco interrumpió Will. El joven escribe a la mamá, la mamá vuelve volando a casa y se lo lleva a Suiza. Y no regresaron hasta unos seis meses después. Y durante casi la mitad de ese tiempo se quedaron en Rendán, en la casa de la tía de Murugan. Will estaba a punto de mencionar al coronel Dipa, pero recordó que había prometido a Murugan ser discreto, y no dijo nada. Desde el jardín llegó el sonido de un silbido. «Perdóneme» dijo la pequeña enfermera, y se acercó a la ventana. Sonriente, feliz, ante lo que veía, agitó la mano. «Es Rangraa». «¿Quién es Rangraa?» «Ese amigo de quien le hablé. Quiere hacerle unas preguntas». «¿Puede entrar un minuto?» «Por supuesto». La joven regresó a la ventana e hizo un ademán de llamado. «Supongo que esto significa que el pijama blanco ha desaparecido por completo de la escena». Ella asintió. «Fue solo una tragedia en un acto. Recuperé la cabeza tan rápidamente como la perdí. Y cuando la recuperé, ahí estaba Rangraa, el mismo de siempre, esperándome». Se abrió la puerta y entró en la habitación un joven alto y delgado, de pantaloncitos color kaki y zapatos de gimnasia. Rangraa Karakuran anunció mientras estrechaba la mano de Will. «Si hubieses venido cinco minutos antes» dijo Radhaa, «habrías tenido el placer de encontrarte con M. R. Baú. Él estuvo aquí». Rangraa hizo una mueca de disgusto. «¿Tan malo es?» inquirió Will. Rangraa hizo una lista de las acusaciones, A. Nos odia. B. Es el chacal domesticado del coronel Dipa. C. Es el embajador extraoficial de todas las compañías petroleras. D. El viejo cerdo le ha hecho proposiciones a Radhaa. Y. Pronuncia por todas partes disertaciones sobre la necesidad de un reavivamiento religioso. Incluso ha publicado un libro al respecto. Completo, con un prefacio de alguien de la Escuela de Teología de Harvard. Todo forma parte de una campaña contra la independencia palanesa. Dios es la coartada de Dipa. ¿Por qué los criminales no pueden ser francos en cuanto a sus intenciones? Toda esta repugnante bazofia idealista. Lo hace vomitar a uno. Radhaa extendió la mano y le tironeó tres veces de la oreja. Pequeño. Comenzó a decir, furiosa. Luego se interrumpió y rió. Tienes razón, dijo él. Pero los tirones no tenían por qué ser tan fuertes. Eso es lo que hace usted siempre cuando él se encoleriza. Le preguntó Will a Radhaa. ¿Cuándo se encoleriza en el momento inoportuno, o por cosas que no puede remediar? Will se volvió hacia el joven. ¿Y usted le tironea alguna vez la oreja a ella? Dan Garrio. Me resulta más satisfactorio darle una palmada en el trasero. Por desgracia, pocas veces hace falta. Quiere decir que es más equilibrada que usted. Más equilibrada. Confieso que es anormalmente cuerda. En tanto que usted es nada más que normal. Quizás un tanto desviado hacia la izquierda del centro. Meneó la cabeza. A veces me siento horriblemente deprimido. Me parece que soy un inútil para todo. Cuando en realidad dijo Radhaa es tan útil, que le han concedido una beca para estudiar bioquímica en la Universidad de Manchester. ¿Qué hace usted cuando emplea estas tretas del pecador desdichado y desesperado? Le tira de la oreja. Eso repuso ella y... Bueno, otras cosas. Miró a Rangraa, y este a ella. Estallaron los dos en una carcajada. Entiendo dijo Will. Entiendo. Y siendo esas otras cosas lo que son continuó, estar Rangraa ansioso por abandonar Pala durante un par de años. No mucho admitió Rangraa. Pero tiene que irse dijo Radhaa con firmeza. Y cuando llegue allí preguntó Will, ¿será feliz? Eso es lo que quería preguntarle dijo Rangraa. Bueno, no le gustará el clima, ni la comida, ni los ruidos, ni los olores, ni la arquitectura. Pero es casi seguro que le gustará el trabajo, y es probable que descubra mucha gente que le gustará. ¿Y qué hay de las muchachas? Inquinorada. ¿Cómo quiere que le conteste esa pregunta? Preguntó Will a su vez. ¿De modo consolador, o en forma veraz? En forma veraz. Y bien, querida, la verdad es que Rangraa tendrá un enorme éxito. Decenas de muchachas lo encontrarán irresistible. Y algunas de ellas serán encantadoras. ¿Qué sentirá usted si él no consigue resistir? Me alegraré por él. Will se volvió hacia Rangraa. Y usted se alegrará si mientras está ausente ella se consuela con otro joven. Me gustaría alegrarme replicó él. Pero que en realidad me alegre o no. Esa es otra cosa. La obligará a que le prometa serle fiel. No la obligaré a que me prometa nada. Aunque sea su muchacha. Es la muchacha de sí misma. Rangraa se pertenece a sí dijo la pequeña enfermera. Está en libertad de hacer lo que le guste. Will pensó en la alcoba color fresa de Baab si lanzó una carcajada feroz. Y libre, por sobre todo dijo, de hacer lo que no le guste. Contempló ambos rostros juveniles y vio que se lo observaba con cierto asombro. Y agregó, en otro tono y con un tipo distinto de sonrisa, pero me había olvidado. Uno de ustedes es anormalmente cuerdo y el otro está apenas un poco desviado de la izquierda hacia el centro. Y entonces, ¿cómo es posible esperar que entiendan de qué está hablando este caso mental del exterior? Y sin dejarles tiempo a contestar su pregunta, inquirió, díganme, ¿cuánto tiempo hace? Se interrumpió pero quizás soy indiscreto. En ese caso, díganme que me meta en mis cosas. Pero me gustaría saber, por motivos de interés antropológico, ¿cuánto hace que son amigos? ¿Quiere decir amigos? Inquirió la pequeña enfermera. ¿O quiere decir amantes? ¿Por qué no ambas cosas, ya que estamos en eso? Bien, Rangra y yo hemos sido amigos desde pequeños. Y hemos sido amantes, si no se cuenta ese desdichado episodio del pijama blanco, desde que yo tenía quince años y medio y el diecisiete. Unos dos años y medio. Y nadie se opuso. ¿Por qué habrían de oponerse? Es cierto, ¿por qué? Repitió Will. Pero sigue en pie el hecho de que en mi parte del mundo casi todos se habrían opuesto. Y los otros muchachos. Preguntó Rangra. En teoría son más libres que las jóvenes. En la práctica. Bueno, imagínese lo que sucede cuando 500 o 600 adolescentes masculinos están encerrados en un pensionado. Aquí ocurren alguna vez cosas por el estilo. Es claro. Me sorprende. Le sorprende. ¿Por qué? ¿Por qué aquí las muchachas son libres? Pero un tipo de amor no excluye el otro. Y ambos son legítimos. Por supuesto. De modo que a nadie le habría molestado que Murugan se interesara por otro joven de pijama. No, si hubiese sido una buena relación. Pero por desgracia intervino Rada, Laraani había hecho un trabajo tan completo, que él no podía sentir interés en nadie que no fuese ella. Y, naturalmente, en nadie que no fuese él mismo. No hubo muchachos. Puede que los haya ahora. No lo sé. Lo único que sé es que en mi época, no había nadie en su universo. Solo mama y masturbación y los maestros trascendentes solo discos de jazz y automóviles de deporte e ideas hitlerianas sobre llegar a ser un gran dirigente y convertir a Pala en lo que él llama un estado moderno. Hace tres semanas dijo Rang Gael y Laraani estuvieron en el palacio, en Sibapuram. Invitaron a un grupo nuestro, de la universidad, a ir y escuchar las ideas de Murugan. Sobre el petróleo, la industrialización, la televisión, el armamento, la cruzada del espíritu. Y logró algún converso. Rang Gael meneó la cabeza. ¿Por qué nadie habría de querer cambiar algo rico, bueno y constantemente interesante por algo malo, frágil y aburrido? No tenemos necesidad alguna de las lanchas de carrera o la televisión de ustedes. Menos aún necesitamos sus guerras y revoluciones, sus reavivamientos religiosos, sus lemas políticos, sus tonterías metafísicas de Roma y Moscú. ¿Alguna vez oyó hablar del Maituna? Inquirió. Maituna. ¿Qué es eso? Comencemos con los antecedentes históricos respondió Rang Gael, y con la atrayente pedantería de un estudiante todavía no graduado que disertara acerca de temas que ha conocido hace muy poco, se lanzó hacia adelante. El budismo llegó a Pala hace unos 1200 años, y llegó, no de Ceylan, que es lo que habría sido de esperar, sino de Bengala, y a través de Bengala, más tarde, desde el Tíbet. Resultado, somos mayanistas, y nuestro budismo está absolutamente impregnado de Tantra. ¿Sabe qué es el Tantra? Will tuvo que admitir que sólo tenía una vaga noción al respecto. Y para decirle la verdad dijo Rang Gael con una carcajada que atravesó, irreprimible, la costra de su pedantería, en realidad yo no sé mucho más que usted. El Tantra es un tema enorme, y creo que la mayor parte de él es nada más que tontería y superstición. No vale la pena de molestarse. Pero tiene un duro núcleo central de sensatez. Si uno es tantrista, no renuncia al mundo ni niega su valor. No trata de huir a un nirvana alejado de la vida, como lo hacen los monjes de la Escuela del Sur. No, acepta el mundo y lo usa. Usa todo lo que hace, todo lo que le sucede, todas las cosas que ve y oye y gusta y toca, como otros tantos medios pata su liberación de la cárcel del yo. Bien dicho dijo Will en tono de cortés escepticismo. Y otra cosa más insistió Rang Gael. Esa es la diferencia agregó, y la juvenil pedantería moduló la ansiedad del juvenil proselitismo, esa es la diferencia entre la filosofía de ustedes y la nuestra. Los filósofos occidentales, incluso los mejores, no son nada más que buenos conversadores. Los filósofos orientales son a menudo malos conversadores, pero eso no tiene importancia. No se trata de hablar. La filosofía de ellos es pragmática y operativa. Como la filosofía de la física moderna. Aparte de que las operaciones en cuestión son psicológicas y los resultados trascendentales. Los metafísicos de ustedes hacen afirmaciones sobre la naturaleza del hombre y el universo, pero no ofrecen al lector manera alguna de comprobar la veracidad de dichas afirmaciones. Cuando nosotros hacemos afirmaciones, les agregamos una lista de operaciones que pueden usarse para poner a prueba la validez de lo que hemos dicho. Por ejemplo, Tatvame Ishii, eres eso. El corazón de toda nuestra filosofía. Tatvame así repitió. Parece una proposición de metafísica. Pero en realidad se refiere a una experiencia psicológica, y las operaciones por medio de las cuales es posible vivir la experiencia son descritas por nuestros filósofos, de modo que cualquiera que esté dispuesto a ejecutar las operaciones necesarias puede verificar por sí mismo la validez de Tatvame así. Las operaciones se denominan yoga, o dhyana, o zen. O, en circunstancias especiales, maituna. Cosa que nos lleva a mi pregunta primitiva. ¿Qué es el maituna? Quizás será mejor que se lo pregunte a Radha. ¿Qué es? Preguntó Will volviéndose hacia la joven. El maituna respondió ella con gravedad es el yoga del amor. ¿Sagrado o profano? No hay diferencia alguna. Ese es el asunto intervino Ranga. Cuando se hace el maituna, el amor profano es amor sagrado. Buddat Van Yosid Yonisansritan citó la joven. Nada de sánscrito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo traducirías Buddat Van, Ranga? Budanidad, Budaneitat, esclarecimiento. Radha asintió y se volvió a Will. ¿Quiere decir que Buda está en el Yoni? En el Yoni. Will recordó los pequeños emblemas de piedra del Eterno Femenino que había comprado, como regalos para las muchachas de la oficina, a un jiboso vendedor de Bondieu Series en Benares. Ocho anas por un Yoni negro, doce por la imagen, más sagrada aún, del Yoni Lingam. Literalmente en el Yoni. Pregunto. O metafóricamente. ¿Qué pregunta tan ridícula? Exclamó la pequeña enfermera, y lanzó su clara y natural carcajada de diversión pura. ¿Acaso cree que hacemos el amor metafóricamente? Buddat Van Yosvidyon y Anaritan repitió. No podría ser más absoluta y totalmente literal. ¿Oyó hablar alguna vez de la comunidad o una aida? Preguntó Ranga. Will asintió. Había conocido a un historiador norteamericano que se especializaba en comunidades del siglo XIX. ¿Pero cómo sabe usted de eso? Inquirió. ¿Por qué se lo menciona en todos nuestros textos de filosofía aplicada? En lo fundamental, el Maituna es lo que el pueblo o una aida llamaba continencia masculina. Y lo mismo que los católicos romanos designan con el nombre de Coitus Reservatus. Reservatus repitió la pequeña enfermera. Siempre me dan ganas de reír. Un joven tan reservado. Reaparecieron los hoyuelos y hubo un relámpago de dientes blancos. No seas tonta dijo Ranga con severidad. Esto es serio. Ella expresó su contrición. Pero Reservatus era en realidad demasiado gracioso. En una palabra. Concluyó Will, se trata nada más que del control de la natalidad sin el uso de anticonceptivos. Pero eso es sólo el comienzo del asunto dijo Ranga. El Maituna es también algo más. Algo más importante aún. El pedante universitario había vuelto por sus cabales. Recuerde continuó con seriedad, recuerde el punto sobre el que siempre insistía Freud. ¿Qué punto? Había tantos. El punto sobre la sexualidad de los niños. Aquello con lo que nacemos, lo que experimentamos durante la infancia y la niñez, es una sexualidad que no se concentra en los genitales. Es una sexualidad difundida por todo el organismo. Ese es el paraíso que heredamos. Pero el paraíso se pierde cuando el niño crece. El Maituna es el intento organizado de reconquistar ese paraíso. Se dirigió a Rada. Tú tienes buena memoria dijo. Como es esa frase de Spinoza que citan en el libro de filosofía aplicada. Haz que el cuerpo sea capaz de hacer muchas cosas recitó ella. Eso te ayudará a perfeccionar la mente y así llegar al amor intelectual de Dios. De ahí todos los yoga dijo Rangra. Incluso el Maituna. Y es un verdadero yoga insistió la joven. Tan bueno como el Raja Yoga, el Karma Yoga o el Bhakti Yoga. En realidad, mucho mejor, por lo que se refiere a la mayoría de la gente. El Maituna los lleva realmente allí. ¿Dónde es allí? Inquirió Will. Allí es donde uno sabe. ¿Dónde sabe qué? Sabe quién es en realidad. Y créalo o no agregó. Tait Barney CIA. Eres eso, y yo también. Eso es yo. Los hoyuelos cobraron vida, los dientes relampaguearon. Y eso también es él. Señaló a Rangra. Increíble, ¿verdad? Le sacó la lengua. Y sin embargo es un hecho. Rangra sonrió y le tocó la punta de la nariz con el índice. Y no solo un hecho dijo. Una verdad revelada. Dio un golpecito a la nariz. De modo que ten cuidado con lo que dices, jovencita. Lo que yo me pregunto dijo Will es por qué no estamos todos esclarecidos. Quiero decir, si se trata de un problema de hacer el amor con una técnica de un tipo más bien especial. ¿Cuál es la respuesta a eso? Yo se lo diré comenzó Rangra. Pero la joven lo interrumpió. ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Exclamó! ¡Escuchen! Will escuchó. Débil y lejana, pero aún así clara, oyó la extraña voz inhumana que le había dado la bienvenida a Pala. Atención decía. Atención. Atención. Otra vez ese maldito pájaro. Pero ese es el secreto. Atención. Pero hace un momento decían que era otra cosa. ¿Qué pasa con el joven que es tan reservado? Eso es para que resulte más fácil prestar atención. Y lo hace más fácil confirmó Rangra. Y ese es todo el meollo del Maituna. No es la técnica especial lo que convierte el hacer el amor en yoga. Es el tipo de conciencia que la técnica permite. Conciencia de las propias sensaciones y conciencia de la no sensación que hay en cada sensación. ¿Qué es una no sensación? Es la materia prima de la sensación, que me proporciona mi no yo. Y se puede prestar atención al no yo. Por supuesto. Will se dirigió a la pequeña enfermera. Usted también puede. A mí yo respondió ella, y al mismo tiempo a mi no yo. Y al no yo de Rangra, y al yo de Rangra, y al cuerpo de Rangra, y a mi cuerpo, y a todo lo que éste siente. Y a todo el amor y la amistad. Y al misterio de la otra persona. Al perfecto desconocido, que es la otra mitad del propio yo y que es lo mismo que el propio no yo. Y mientras tanto se presta atención a todas las cosas que, si una fuese sentimental o algo peor, si fuese espiritual como la pobre vieja Rangra, le resultarían tan poco románticas y groseras, y aún sordidas. Pero no sordidas, porque una también presta atención al hecho de que, cuando tiene plena conciencia de ellas, esas cosas son tan hermosas como las demás, igualmente maravillosas. El maituna es la diana concluyó Rangra. Era evidente que le parecía que una nueva palabra lo explicaría todo. ¿Pero qué es la diana? Preguntó Will. Diana es la contemplación. La contemplación. Will pensó en la alcoba rosada situada sobre la carretera de Chering Cross. Contemplación no era en modo alguno la palabra que habría elegido. Y sin embargo, aún allí, pensándolo bien, aún allí había encontrado una especie de liberación. Esas alienaciones en la cambiante luz de Portersgin eran alienaciones del odioso yo diurno. Eran también, por desgracia, alienaciones de todo el resto de su ser. Alienaciones del amor, de la inteligencia, de la decencia pura y simple, de toda conciencia que no fuese la de ese atormentador frenesí bajo la luz cadavérica o en el rosado resplandor de la ilusión más barata y vulgar. Volvió a contemplar el rostro radiante de Rahada. ¡Cuánta dicha! ¡Qué convicción manifiesta, no del pecado de que MR! Bau estaba tan decidido a librar al mundo, sino de lo contrario, de su sereno y bienaventurado contrario. Era profundamente conmovedor. Pero él se negó a conmoverse. No lime tan jere. Era un imperativo categórico. Desplazando el foco de los pensamientos, pudo ver que todo aquello era tranquilizadoramente ridículo. ¿Qué haremos para ser salvados? La respuesta tiene cinco letras. Sonriéndose del chiste, preguntó, irónico, les enseñaron el maituna en la escuela. En la escuela contestó Radá con una sencillez que dejó sin viento las velas rabelesianas de Will. Todos lo aprenden a Gregor Angra. Y cuando comienza el aprendizaje. Más o menos al mismo tiempo que la trigonometría y la biología avanzada. Es decir, entre los quince y quince años y medio de edad. Y después de que han aprendido el maituna, y después de que se han lanzado al mundo y se han casado. Si es que se casan. Oh, sí, nos casamos le aseguró Radá. Siguen practicándolo. No todos, por supuesto. Pero sí muchos. Siempre. Salvo cuando quieren tener un hijo. Y los que no quieren tener hijos, pero que podrían querer conocer un cambio respecto del maituna. ¿Qué hacen ellos? Anticonceptivos repuso Radá con laconismo. Y se pueden conseguir anticonceptivos. Conseguir. Los distribuye el gobierno. Gratuitos. Solo que, es claro, tienen que ser pagados con los impuestos. El cartero agregorada entrega una provisión para treinta noches al principio de cada mes. Y los niños no llegan. Solo los que queremos que lleguen. Nadie tiene más de tres, y la mayoría se interrumpe cuando ha tenido dos. Con el resultado dijo Rangga, volviendo, con las estadísticas, a su pedantería de que nuestra población aumenta más o menos en un tercio de 1% anual. En tanto que el crecimiento de Rendán es tan alto como el de Ceilán. Casi el 3%. Y el de China es del 2% y el de la India 1,7. Estuve en China hace menos de un mes dijo Will. Tremendo. Y el año anterior pasé cuatro semanas en la India. Y antes de la India en América Central, que está superando incluso a Rendán y Ceilán. ¿Han estado alguna vez en Rendán Lobo? Rangga asintió con la cabeza. Tres días en Rendán explicó. Cuando se llega al sexto superior, la visita forma parte del curso avanzado de sociología. Le permiten que uno vea por sí mismo cómo es el exterior. ¿Y qué le pareció el exterior? Inquirió Will. Rana respondió con otra pregunta. Cuando estuvo en Rendán Lobo, le enseñaron los barrios bajos. Por el contrario, hicieron todo lo posible para impedirme que los conociera. Pero yo les di el esquinazo. Les dio el esquinazo, recordó vívidamente, cuando volvía al hotel, de regreso del espantoso cóctel party realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rendán. Habían concurrido todos los que tenían alguna importancia. Todos los dignatarios locales y sus esposas. Uniformes y medallas, diour y esmeraldas. Todos los extranjeros importantes. Diplomáticos acarradas, petroleros británicos y norteamericanos, seis miembros de la misión comercial japonesa, una farmacóloga de Leningrado, dos ingenieros polacos, un turista alemán que resultaba ser primo de Krupp von Boulan, un enigmático armenio que representaba a un importantísimo consorcio financiero de Tánger, y, resplandecientes de triunfo, los catorce técnicos checos que habían llegado con el último embarque de tanques, cañones y ametralladoras de Skouda. Y esto se había dicho mientras bajaba los escalones de mármol del Ministerio hacia la Plaza de la Libertad, estos son los que gobiernan el mundo. Dos mil novecientos millones a merced de unas veintenas de políticos, unos millares de magnates y generales y prestamistas. Sois el cianuro de la tierra. Y el cianuro jamás, nunca jamás, perderá su sabor. Después del brillo de la fiesta, después de las risas y los suculentos aromas de canapés y mujeres perfumadas con Chanel, las callejuelas traseras del flamante Palacio de Justicia le parecieron doblemente obscuras y ruidosas, los pobres desdichados que acampaban bajo las palmeras de la avenida Independencia más totalmente abandonados por Dios y el hombre que los sin hogar, que los desesperados millares que había visto durmiendo como cadáveres en las calles de Calcuta. Y pensó en el chiquillo, en el minúsculo esqueleto ventrudo a quien había recogido, magullado y sacudido por la caída desde los hombros de una niña, apenas mayor que él, que lo transportaba. Lo había recogido y, bajo la dirección de la niña, llevado al sótano sin ventanas que era el hogar para nueve de ellos, había contado las negras cabezas gusanientas. Mantener a los niños con vida dijo, curar a los enfermos, impedir que las aguas cloacales contaminen el agua potable. Se empieza haciendo cosas evidente e intrínsecamente buenas. ¿Y cómo se termina? Se termina aumentando la carga de la desdicha humana y poniendo en peligro la civilización. Es el tipo de broma pesada cósmica que a Dios parece gustarle de veras. Dedicó a los jóvenes una de sus sonrisas azotadas, feroces. Dios no tiene nada que ver con eso replicó Rangraa, y la broma no es cósmica, sino estrictamente fabricada por el hombre. Esas cosas no son como la ley de gravedad o la segunda ley de la termodinámica. No tienen que ocurrir. Suceden sólo cuando la gente es lo bastante estúpida para permitir que sucedan. Aquí en Pala no hemos permitido que ocurran, de modo que no hemos sufrido la broma. Hemos tenido muy buena sanidad durante la mayor parte de un siglo. Y sin embargo no estamos apiñados, no somos miserables, no sufrimos una dictadura. Y la razón es muy sencilla, hemos elegido comportarnos en forma sensata y realista. ¿Cómo pudieron elegir? Preguntó Will. Las personas adecuadas fueron inteligentes en el momento oportuno respondió Rangraa. Pero es preciso admitirlo. También tuvieron suerte. En rigor, Pala ha tenido una buena suerte extraordinaria. Tuvo la fortuna, en primer lugar, de no ser colonia de nadie. Rendán posee un magnífico puerto. Eso les granjeó una inversión árabe en la Edad Media. Nosotros no tenemos puerto, por lo cual los árabes nos dejaron en paz, y seguimos siendo budistas o partidarios de Siva. Es decir, cuando no somos agnósticos tantristas. Usted es eso. Inquirió Will. Un agnóstico tantrista. Con adornos del Mahayana aclaró Rangraa. Bien, volviendo a Rendán. Después de los árabes recibió a los portugueses. Nosotros, no. No tenemos puerto, no tuvimos portugueses. Por lo tanto, no tenemos minoría católica, ni tonterías blasfemas sobre que la voluntad de Dios es que la gente debe multiplicarse hasta llegar a la miseria subhumana, ni resistencia organizada contra el control de la natalidad. Y esa no es nuestra única bendición, después de 120 años de los portugueses, Ceylan y Rendán tuvieron la visita de los holandeses. Y después de los holandeses vinieron los ingleses. Nosotros escapamos de ambas infecciones. Nada de holandeses, nada de ingleses, y por lo tanto nada de plantadores, de mano de obra de culis, de cosechas de exportación, de agotamiento sistemático de nuestro suelo. Y, además, nada de whisky, calvinismo, sífilis, administradores extranjeros. Se nos permitió seguir nuestro propio camino y cargar con la responsabilidad de nuestros asuntos. Por cierto que tuvieron suerte. Y además de esa asombrosa buena suerte continuó Rangga hubo la asombrosa buena administración de Murugan el reformador y de Andrew McFile. Le habló el Dr. Robert sobre su bisabuelo. Unas pocas palabras. Le contó lo de la fundación de la estación experimental. Will negó con la cabeza. La estación experimental dijo Rangga tuvo mucho que ver con nuestra política de población. Todo eso comenzó con el hambre. Antes de llegar a Pala, el Dr. Andrew había pasado unos años en Madras. El segundo año que estuvo allí, el monzón no llegó. Las cosechas se agostaron, se secaron los tanques y aún los pozos. Salvo para los ingleses y los ricos, no hubo alimentos. La gente moría como moscas. En las memorias del Dr. Andrew hay un famoso pasaje sobre el hambre. Una descripción y luego un comentario. Tuvo que escuchar una cantidad de sermones cuando era niño, y había uno que recordaba en especial mientras trabajaba entre los indios muertos de hambre. El hombre no puede vivir solo de pan. Ese era el texto, y el predicador se había mostrado tan elocuente, que muchas personas se convirtieron. El hombre no puede vivir solo de pan. Pero sin pan, se dio cuenta entonces, no hay mente, ni espíritu, ni luz interior, ni padre celestial. Solo hay hambre. Solo hay desesperación, y luego apatía y finalmente muerte. Otra de esas bromas cósmicas redijo Will. Y esa fue formulada por el propio Jesús. A los que tienen les será dado, y a los que no tienen les será arrebatado incluso lo que tienen. La pura posibilidad de ser humanos. Es la más cruel de las bromas de Dios, y además la más común. He visto cómo se la hacían a millones de hombres y mujeres, millones de niños. En todo el mundo. Entonces entenderá por qué el hambre produjo una impresión tan indeleble en los pensamientos del Dr. Andrew. Se sintió decidido, lo mismo que su amigo el Raja, a que por lo menos en pala hubiese siempre pan. De ahí la decisión de ambos, de instalar la estación experimental. Rotamsted de los Trópicos fue un gran éxito. En pocos años teníamos nuevas cepas de arroz, maíz, mijo y árbol del pan. Teníamos mejores razas de vacas y gallinas. Mejores maneras de cultivar y fertilizar. Y en la década del 50 construimos la primera fábrica de superfosfatos que existe al este de Berlín. Gracias a todas estas cosas la gente comía mejor, vivía más. Perdía menos hijos. Diez años después de la fundación de Rotamsted de los Trópicos, el Raja realizó un censo. La población se había mantenido estable, más o menos, durante un siglo. Y entonces comenzó a crecer. En 50 o 60 años, previo el Dr. Andrew, pala se transformaría en el tipo de conglomerado de hirvientes barrios bajos que hoy es Rendán. ¿Qué se podía hacer? El Dr. Andrew había leído a Moultzás. La producción de alimentos aumenta en progresión aritmética. La población aumenta en progresión geométrica. El hombre solo tiene una alternativa, o dejar las cosas en manos de la naturaleza, n solucionará el problema de la población en la vieja forma familiar, por el hambre, las plagas y la guerra. Oh, no olvidemos que Moultzás era un sacerdote, con tener el aumento de su número por medio del freno moral. Fr. Reno Morral repitió, la pequeña enfermera, haciendo resonar las nes en la parodia indonesa de un religioso escocés. Fr. Reno Morral. De paso agregó, el Dr. Andrew acababa de casarse con la sobrina del Raja, de 16 años de edad. Y ese continuo Ranga era otro motivo para revisar a Moultzás. Hambre de este lado, freno del otro. Sin duda tenía que haber un camino mejor, más dichoso, más humano, entre los cuernos del dilema malthusiano. Y por supuesto que ese camino existía, incluso entonces, aún antes de la época del caucho y los espermicidas. Estaban las esponjas, el jabón, los preservativos hechos con todos los materiales impermeables, desde la seda impermeabilizada hasta el intestino ciego de la oveja. Toda la panoplia del paleocontrol de la natalidad. ¿Y cómo reaccionaron el Raja y sus súbditos ante el paleocontrol de la natalidad? Con horror. En modo alguno. Eran todos buenos budistas, y todo buen budista sabe que engendrar no es otra cosa que un asesinato postergado. Haga lo posible por salirse de la rueda del nacimiento y la muerte, y por lo que más quiera, no lleve víctimas superfluas a la rueda. Para un buen budista, el control de la natalidad tiene sentido metafísico. Y para una comunidad aldeana de plantadores de arroz, tiene sentido económico y social. Tiene que haber suficientes jóvenes para trabajar en los campos y mantener a los ancianos y a los pequeños. Pero no pueden ser demasiados, porque entonces ni los ancianos, ni los trabajadores, ni sus hijos, tendrán lo bastante que comer. En los tiempos antiguos las parejas debían tener seis hijos a fin de poder criar dos o tres. Luego vino el agua limpia y la estación experimental. Los antiguos esquemas de procreación habían dejado de ser sensatos. La única objeción al paleocontrol de natalidad era su tosquedad. Pero por fortuna existía una alternativa más estética. El Raja era un iniciado del tantrismo y había aprendido el yoga del amor. Se le habló al Dr. Andrew sobre el Maituna y, como era un hombre de ciencia, consintió en probarlo. Se les proporcionó la necesaria instrucción a él y a su joven esposa. ¿Con qué resultados? Entusiasta aprobación. Eso es lo que todos sienten al respecto dijo Rada. Vamos, vamos, nada de tan amplias generalizaciones. Algunas personas opinan de ese modo, otras no. El Dr. Andrew fue uno de los entusiastas. Todo el asunto fue discutido en detalle. A la postre decidieron que los anticonceptivos serían como la educación, gratuitos, pagados con los impuestos y, aunque no obligatorios, tan universales como resultara posible. Para los que sentían la necesidad de algo más refinado, habría instrucción en el yoga del amor. Quiere decir que se salieron con la suya. En realidad no era tan difícil. El Maituna es ortodoxo. A la gente no se le pedía que hiciese nada contrario a su religión. Por el contrario, se le concedía una muy halagüeña oportunidad de unirse a los elegidos aprendiendo algo esotérico. Y no olvide lo más importante de todo intervino la pequeña enfermera. Para las mujeres, para todas las mujeres, y no me importa lo que diga sobre las generalizaciones demasiado amplias, el yoga del amor representa la perfección, equivale a ser transformadas y sacadas fuera de sí y completadas. Hubo un breve silencio. Y ahora continuó, en otro tono, más vivaz tenemos que dejarlo para que haga su siesta. Antes de que se vayan dijo Will me gustaría escribir una carta. Una breve nota a mi patrón diciéndole que estoy vivo y que no corro peligro inmediato de ser comido por los nativos. Rada fue al estudio del Dr. Robert y regresó con papel, lápiz y un sobre. Baini, Bidigarabateo Will. Naufragué, conocí a Laraani y a su colaborador de Rendán, quien insinúa que puede entregar la mercancía a cambio de un abaxés del tenor, fue muy específico en ese sentido, de 20.000 libras. Debo negociar sobre esa base. Si me cablegrafía artículo propuesto ok, seguiré adelante. Si el artículo no tiene prisa, abandonaré el asunto. Dígale a mi madre que estoy bien y que pronto le escribiré. Ya está dijo mientras entregaba a Arangra el sobre cerrado y con la dirección puesta. Puedo pedirle que me compre un sello y que la envíe a tiempo para el avión de mañana. Sin demora prometió el joven. Mientras los miraba irse, Will experimentó un remordimiento de conciencia. ¡Qué jóvenes encantadores! Y ahí estaba él, conspirando con Bau y con Liz fuerzas de la historia, para subvertir el mundo de ellos. Se consoló con el pensamiento de que si no lo hacía él lo haría algún otro. Y aunque Joey Aldeide obtuviese su concesión, podrían seguir haciéndose el amor en el estilo en que estaban acostumbrados. ¿O no? Desde la puerta, la pequeña enfermera se volvió para decir una última palabra. Nada de lecturas ahora le dijo, amenazándolo con un dedo. Duérmase. Nunca duermo durante el día le aseguró Will con cierta perversa satisfacción. 7. Jamás había podido dormir durante el día. Pero como debía mirar el reloj, eran las 4 y 25, y se sentía maravillosamente descansado. Tomó las notas sobre qué es que, y reanudó su lectura interrumpida. Deína soy nuestra fe cotidiana, más líbranos, Dios, querido Dios, de la creencia. Hasta allí había llegado esta mañana, y ahora comenzaba una nueva sección, la quinta. Yo cómo creo que soy y yo cómo soy en realidad. En otras palabras, la pena y el final de la pena. Una tercera parte, más o menos, de toda la pena que la persona que creo ser debe soportar, es inevitable. Es la pena inherente a la condición humana, el precio que debemos pagar por ser organismos sensibles y conscientes de sí mismos, aspirantes a la liberación, pero sometidos a las leyes de la naturaleza, y sometidos a la orden de continuar marchando, a través del tiempo irreversible, a través de un mundo absolutamente indiferente a nuestro bienestar hacia la decrepitud y la certidumbre de la muerte. Los dos tercios restantes de toda la pena son caseros y, por lo que se refiere al universo, innecesarios. Will volvió la página. Una hoja de papel de carta cayó flotando sobre la cama. La recogió y le echó una mirada. Veinte líneas de pequeña escritura clara, y al final de la página las iniciales SM. Evidentemente no se trataba de una carta. Un poema, y por lo tanto de propiedad pública. Leyó, en algún lugar, entre el silencio bruto y los mil trescientos sermones del domingo pasado. En algún lugar entre Calvino sobre Cristo, Dios nos ampare. Y los, lagartos. En algún lugar entre ver y hablar, en algún lugar entre nuestra sucia y grasienta circulación de palabras y la primera estrella, las grandes mariposas que, aletean entre los fantasmas de las flores, se encuentra el claro lugar donde yo, ya no yo, recuerdo sin embargo la nocturna sabiduría del amor de la otra costa y, escuchando el viento, recuerdo también aquella otra noche, la primera de la viudez, insomne, con la muerte a mi lado en la obscuridad. Mía, mía, toda mía, mía inevitablemente. Pero yo ya no soy yo. En este claro lugar entre mi pensamiento y el, silencio veo todo lo que tuve y perdí, angustias y alegrías, brillantes como gencianas entre el césped alpino, azules, imposesas y abiertas. Como gencianas repitió Will para sí, y pensó en esas vacaciones estivales en Suiza, cuando tenía 12 años. Pensó en los prados, muy arriba de Grindelwald, con sus flores desconocidas y maravillosas mariposas no inglesas. Pensó en el cielo azul oscuro y en el sol, y en las gigantescas montañas relucientes del otro lado del valle. Y lo único que su padre pudo decir era que parecía un anuncio de chocolate de leche de Nestlé. Ni siquiera verdadero chocolate había insistido con una nota de disgusto, chocolate de leche. Después de lo cual hubo un irónico comentario sobre la acuarela que pintaba su madre. Tan mal pintada, pobrecita. Pero con cuidado tan amoroso y concienzudo. El anuncio de chocolate de leche que Nestlé rechazó. Y ahora le tocaba a él. En lugar de estar cabizbajo, con la boca abierta, como el idiota de la aldea, ¿por qué no haces algo inteligente alguna vez? Trabaja un poco con tu gramática alemana, por ejemplo. E introduciendo la mano en la mochila había extraído, de entre los huevos duros y los sándwiches, el aborrecido librito color castaño. ¡Qué hombre detestable! Y sin embargo, si Suzy la tenía razón, debería ser posible verlo ahora, después de todos esos años, resplandeciente como una genciana Will volvió a mirar la última línea del poema azul, imposesa y abierta. Bien. Dijo una voz familiar. Se volvió hacia la puerta. Hablando del diablo dijo. O más bien leyendo lo que el diablo ha escrito. Y levantó la hoja de papel de carta para que ella la inspeccionase. Su Scylla le echó una mirada. Oh, eso dijo. Si las buenas intenciones fuesen suficientes para hacer buena poesía. Suspiró y meneó la cabeza. Estaba tratando de imaginarme a mi padre como a una genciana continuó él. Pero lo único que consigo ver es la persistente imagen de una enorme bola de excremento. Incluso las bolas de excremento aseguró ella pueden ser vistas como gencianas. Pero solo, supongo, en el lugar acerca del cual escribía usted. El claro lugar entre el pensamiento y el silencio. Su Scylla asintió. ¿Cómo se llega allí? No se llega. El lugar viene a uno. O más bien el lugar está realmente aquí. Habla usted como la pequeña harada se quejó él. Repite de memoria lo que el viejo raja dice al principio de este libro. Si lo repetimos afirmó ella, es porque es la verdad. Si no lo repitiésemos, estaríamos haciendo caso omiso de los hechos. ¿Los hechos de quién? inquirió él. Por cierto que no los míos. No por el momento convino ella. Pero si hiciese las cosas que el viejo raja recomienda podrían ser también los suyos. ¿Tuvo usted alguna vez problemas con sus padres? Preguntó él luego de un breve silencio. ¿O siempre pudo ver las bolas de excremento como gencianas? A esa edad, no respondió ella. Los niños tienen que ser dualistas maniqueos. Es el precio que todos debemos pagar por aprender los rudimentos de conversión en seres humanos. El ver el excremento como gencianas, o más bien el ver las gencianas y el excremento como gencianas, con G mayúscula. Esta es una hazaña posterior a la graduación. ¿Qué hacía usted, entonces, con sus padres? Sonreía y soportaba lo insoportable. ¿O es que su padre y su madre eran soportables? Soportables por separado repuso ella. En especial mi padre. Pero en todo sentido insoportables juntos. Insoportables porque no se soportaban el uno al otro. Una mujer vivaz, alegre, amante de la vida al aire libre, casada con un hombre tan irremediablemente introvertido, que ella lo irritaba continuamente. Incluso, sospecho, en la cama. Jamás dejó de mostrarse comunicativa, y él jamás empezó a serlo. Con el resultado de que a mi padre le parecía que ella era somera e insincera, en tanto que ella creía que él no tenía corazón, que era despectivo y carecía de sentimientos humanos normales. Cualquiera habría supuesto que ustedes tienen la suficiente sensatez como para no meterse en ese tipo de trampa. La tenemos le aseguró ella. A los jóvenes y a las muchachas se les enseña específicamente que deben esperar de las personas cuyo temperamento y físico son muy distintos de los propios. Por desgracia, a menudo sucede que las lecciones parecen no tener mucho efecto. Para no mencionar el hecho de que en algunos casos la distancia psicológica entre las personas involucradas es demasiado grande como para ser franqueada. De cualquier manera, sigue en pie el hecho de que mi padre y mi madre jamás lograron solucionar ese problema. Se habían enamorado el uno del otro. Dios sabe por qué. Pero cuando tuvieron que estar cerca el uno de la otra, ella descubrió que era constantemente herida por la inaccesibilidad de él, en tanto que la afabilidad carente de inhibiciones de ella hacía que él casi se encogiera de turbación y disgusto. Mis simpatías estaban siempre de parte de mi padre. En el plano físico y temperamental le soy muy afín, no me parezco en modo alguno a mi madre. Recuerdo, incluso cuando era muy pequeña, como solía apartarme de la exuberancia de ella. Era como una permanente invasión de la intimidad de uno. Y sigue siéndolo. Tiene que verla muy a menudo. Muy poco. Tiene sus propias ocupaciones y sus propios amigos. En nuestra parte del mundo, madre es estrictamente el nombre de una función. Cuando la función ha sido debidamente cumplida, el título desaparece. El ex hijo y la mujer que podía ser denominada madre establecen un nuevo tipo de relaciones. Si se entienden bien, continúan viéndose a menudo. Si no, se separan. Nadie espera de ellos que se aferren el uno al otro, y ese aferrarse no es un equivalente del amor. No es considerado como algo particularmente digno de mérito. Por lo tanto, ahora todo está bien. Pero ¿y entonces? ¿Qué sucedía cuando usted era una niña, cuando crecía entre dos personas que no podían franquear el abismo que las separaba? Yo sé lo que quiere decir eso. El cuento de hadas que termina al revés, y vivieron desdichados por siempre jamás. Y no me cabe duda alguna dijo Susila de que si no hubiésemos nacido en pala, habríamos vivido desdichados por siempre jamás. Pero en realidad nos las arreglamos, teniéndolo todo en cuenta, notablemente bien. ¿Cómo se las arregló para hacer eso? No nos las arreglamos. Nos fue arreglado. Ha leído lo que dice el viejo raja acerca de librarse de los dos tercios de pena casera y gratuita. Will asintió. Estaba leyéndolo cuando usted entró. Bien, en los viejos tiempos malos continuó ella, las familias palanesas podían ser tan victimarias, tan productoras de tiranos y creadoras de embusteros como pueden serlo hoy las de ustedes. En rigor, eran tan espantosas, que el doctor Andrew y el raja de la Reforma decidieron que era preciso hacer algo en este sentido. La ética budista y el comunismo primitivo de aldea se utilizaron hábilmente para servir a los fines de la razón, y en una sola generación todo el sistema de familia se modificó en forma radical. Vaciló durante un instante. Permítame que explique continuó, en términos de mi propio caso particular. El caso de una hija única de dos personas que no podían entenderse y que estaban siempre en pugna o riñendo. En los tiempos antiguos, una niña criada en ese ambiente habría terminado siendo una ruina, una rebelde, o una conformista resignada e hipócrita. Con las nuevas reformas, no tenía que sufrir y necesariamente, no me convertí en una ruina ni me vi obligada a rebelarme ni a resignarme. ¿Por qué? Porque desde el momento en que pude hacer pinitos, me vi libre para huir. Para huir. Repitió él. Para huir. Parecía demasiado bueno para ser cierto. La fuga explicó ella está incorporada al nuevo sistema. Cuando el hogar dulce hogar paterno se torna demasiado insoportable, se permite al niño, se le estimula activamente, y todo el peso de la opinión pública respalda ese estímulo, a emigrar a uno de sus otros hogares. ¿Cuántos hogares tiene un niño palanés? Más o menos unos veinte, término medio. Veinte. Dios mío. Todos pertenecemos explicó Susila a un CAM, un club de adopción mutua. Todos los CAM están compuestos por quince a veinticinco parejas. Novios y novias recién elegidos, veteranos con niños en crecimiento, abuelos y bisabuelos. Todos los miembros del club se adoptan entre sí. Aparte de nuestras propias relaciones consanguíneas, tenemos nuestra cuota de madres, padres, tíos y tías por delegación, hermanos y hermanas por delegación, hijos pequeños y adolescentes por delegación. Will meneó la cabeza. Constituyen veinte familias donde antes sólo existía una. Pero lo que antes existía era su tipo de familia. Las veinte son todas de nuestro tipo. Y como si leyera instrucciones de un libro de cocina, continuó, tómese un esclavo asalariado sexualmente inepto, una mujer insatisfecha, dos o, si se prefiere, tres pequeños adictos a la televisión, hágase un encurtido con una mezcla de freudismo y cristianismo diluido. Luego envásese herméticamente en un departamento de cuatro habitaciones y cocínese durante quince años en el jugo. Nuestra receta es más bien distinta. Tómese veinte parejas sexualmente satisfechas, con sus descendientes. Agréguese ciencia, intuición y humorismo en cantidades iguales. Embébase en budismo tántrico, y hierbase indefinidamente en una olla abierta, al aire libre, sobre una viva llama de afecto. ¿Y qué surge de esa olla abierta? Preguntó él. Un tipo completamente distinto de familia. No excluyente, como las familias de ustedes, y no predestinada, no compulsiva, una familia incluyente, impredestinada y voluntaria. Veinte parejas de padres y madres, ocho o nueve expadres y madres, y cuarenta o cincuenta niños de todas las edades. La gente se queda toda la vida en el mismo club de adopción. Por supuesto que no. Los niños crecidos no adoptan sus propios padres o sus propios hermanos. Adoptan otro grupo de mayores, un diferente grupo de pares y de menores. Y los miembros del club los adoptan a ellos y, a su debido tiempo, a los hijos de ellos. La hibridación de microcultivos, así llaman nuestros sociólogos a ese proceso. Es benéfico, en su nivel, como la hibridación de las diferentes cepas de maíz o gallinas. Se producen relaciones más saludables en grupos más responsables, simpatías más amplias y comprensiones más profundas. Y las simpatías y las comprensiones son para todos los integrantes de los CAM, desde los niños pequeños hasta los centenarios. Centenarios. ¿Cuál es el promedio de vida de ustedes? Uno o dos años más que el de ustedes replicó ella. El 10% de nosotros llegamos a más de 65 años. Los ancianos reciben pensiones, si no pueden ganarse la vida. Pero es evidente que las pensiones no bastan. Necesitan hacer algo útil y estimulante. Necesitan personas a quienes puedan cuidar y que las quieran a su vez. Los CAM llenan esas necesidades. Todo esto declaró Will se parece sospechosamente a la propaganda de una de las nuevas comunas chinas. Nada le aseguró ella podría parecerse menos a una comuna que un CAM. Un CAM no es dirigido por el gobierno, sino por sus miembros. Y no somos militaristas. No nos interesa crear buenos miembros del partido. Solo nos interesa crear buenos seres humanos. No inculcamos dogmas. Y por último, no alejamos a los niños de sus padres. Por el contrario, les concedemos otros padres, y a los padres otros hijos. Eso significa que incluso en el cuarto de los niños gozamos de cierto grado de libertad. Y nuestra libertad aumenta a medida que crecemos, y podemos encarar una gama más amplia de experiencias y adoptar mayores responsabilidades. En tanto que en China no existe libertad alguna. Los niños son entregados a domesticadores oficiales, cuya ocupación consiste en convertirlos en obedientes sirvientes del Estado. Las cosas son bastante mejores en la parte del mundo de donde proviene usted. Mejores, pero aún así bastante malas. Ustedes pueden eludir a los domesticadores de niños designados por el Estado, pero la sociedad los condena a transcurrir la infancia en una familia excluyente, con un solo grupo de hermanos menores y padres. Les son endosados por predestinación hereditaria. No pueden librarse de ellos, no pueden tomarse vacaciones de ellos, no pueden ir a ninguna parte para cambiar de ambiente moral y psicológico. Es libertad, si así le parece. Pero libertad en una cabina telefónica. Encerrado agregó Will, y ahora pienso en mí, con un bravucón despectivo, una mártir cristiana y una chiquilla que había sido aterrorizada por el bravucón y extorsionada por la mártir, que apelaba a sus buenos sentimientos, hasta llevarla a un estado de estremecida imbecilidad. Ese fue el hogar del cual, hasta que tuve catorce años y mi tía Mary se mudó a la casa de al lado, jamás pude escapar. Y sus desdichados padres jamás pudieron escapar de usted. Eso no es del todo cierto. Mi padre solía fugarse por medio del coñac, y mi madre por medio de su anglicanismo. Yo tuve que cumplir mi sentencia sin el menor atenuante. Catorce años de esclavitud familiar. Como la envidio. Libre como un pájaro. No tanto lirismo. Libre, digamos, como un ser humano en desarrollo, libre como una futura mujer. Pero no más libre que eso. La adopción mutua garantiza a los niños contra la injusticia y las peores consecuencias de la ineptitud paternal. No los garantiza contra la disciplina, o contra el hecho de tener que aceptar responsabilidades. Por el contrario, aumenta el número de sus responsabilidades. Los expone a una amplia variedad de disciplinas. En las familias esduyentes y predestinadas de ustedes, los niños, como dice, cumplen un largo encarcelamiento bajo un solo grupo de carceleros paternales. Claro está que esos carceleros paternales pueden ser buenos, sabios e inteligentes. En ese caso, los pequeños prisioneros surgirán mis o menos indemnes. Pero en rigor de verdad la mayoría de los carceleros no son notablemente buenos, sabios o inteligentes. En general, lo más probable es que tengan buenas intenciones, pero sean estúpidos, o que no tengan buenas intenciones y sean frívolos, o bien neuróticos, o, en ocasiones, lisa y llanamente malévolos o francamente insanos. Por lo tanto, Dios se apiade de los jóvenes convictos entregados por la ley, las costumbres y la religión a los tiernos cuidados de ellos. Pero ahora considere lo que sucede en una familia amplia, incluyente, voluntaria. Nada de cabinas telefónicas, nada de carceleros predestinados. Aquí los niños crecen en un mundo que es un modelo funcional de la sociedad en general, una versión en pequeña escala, pero exacta, del ambiente en el cual tendrán que vivir cuando crezcan. Santo, saludable, íntegro, todas estas palabras provienen de la misma raíz y tienen diferentes matices del mismo significado. Etimológicamente y en los hechos nuestro tipo de familia, el tipo incluyente y voluntario, es la auténtica familia santa. La de ustedes es la familia no santa. Amén dijo Will, y volvió a pensar en su propia infancia, y pensó también en el pobre y pequeño Murugan en las garras de la Rahani. ¿Qué sucede? inquirió luego de una pausa cuando los niños emigran de uno a otro de sus hogares. ¿Cuánto tiempo permanecen allí? Depende. Cuando mis hijos se cansan de mí, pocas veces se quedan fuera de casa más de uno o dos días. Eso se debe a que, en lo fundamental, son muy dichosos en el hogar. Yo no lo fui, y por lo tanto cuando yo me fui, me quedé a veces durante todo un mes fuera de mi casa. Y sus padres por delegación la defendieron contra sus verdaderos padres. No se trata de hacer nada contra nadie. Lo único que se respalda es la inteligencia y los buenos sentimientos, y a lo único que nos oponemos es a la desdicha y sus causas inevitables. Si un niño se siente desdichado en su primer hogar, hacemos todo lo posible para solucionarle el problema en 15 o 20 segundos hogares. Entre tanto el padre y la madre son objeto de una discreta terapéutica por parte de los otros miembros de su club de adopción mutua. Al cabo de unas pocas semanas los padres están en condiciones de reunirse a sus hijos, y éstos a sus padres. Pero no debe pensar agregó que sólo cuando se encuentran en dificultades recurren los niños a sus padres y abuelos por delegación. Lo hacen continuamente, cada vez que sienten la necesidad de un cambio o de algún tipo de nueva experiencia. Y no se trata de un torbellino social. Dondequiera que vayan, como hijos por delegación, tienen sus responsabilidades así como sus derechos, por ejemplo, lavar al perro, limpiar las jaulas de los pájaros, cuidar al niño pequeño mientras la madre hace otra cosa. Deberes lo mismo que privilegios. Pero no en una de las cabinas telefónicas de ustedes, asfixiantes y diminutas. Deberes y privilegios en una familia grande, abierta, no predestinada, incluyente, donde están representadas las siete edades del hombre y una decena de distintas habilidades y talentos, y en las cuales los niños gozan de las experiencias de todas las cosas importantes y significativas que los seres humanos hacen y sufren, trabajan, juegan, aman, envejecen, enferman, mueren. Guardó silencio, pensando en Dagald y en la madre de Dagald. Luego, cambiando deliberadamente el tono continuó, ¿pero qué hay de usted? He estado tan atareada hablando acerca de las familias que ni siquiera le pregunté cómo se siente. Por cierto que tiene un aspecto mucho mejor que cuando lo vi la última vez. Gracias al Dr. McFile. Y también gracias a alguien que, sospecho, practica la medicina sin licencia. ¿Qué me hizo ayer por la tarde? Susila sonrió. Lo hizo usted mismo le aseguró. Yo no hice más que oprimir los botones. ¿Qué botones? Los botones de la memoria, los de la imaginación. Y eso fue suficiente para hundirme en un trance hipnótico. Si quiere llamarlo así. ¿De qué otro modo se lo puede llamar? ¿Por qué llamarlo de alguna manera? Los nombres son peticiones de principio. ¿Por qué no conformarse sólo con saber qué sucedió? ¿Pero qué sucedió? Bien, por empezar, establecimos cierto tipo de contacto, no es verdad. Por cierto que si combino él. Y sin embargo no creo que yo la haya mirado siquiera. Ahora la miraba. La miraba, y se preguntaba, mientras la contemplaba, quién sería en verdad esa extraña y pequeña criatura, que había detrás de la suave máscara grave de ese rostro, que veían los oscuros ojos que le devolvían su escudriñamiento, en que pensaba. ¿Cómo podía mirarme? Dijo ella. Había partido en sus vacaciones. ¿O me empujaron a llamármelas? Empujado. No. Meneó la cabeza. Digamos que lo despedimos, que lo ayudamos a irse. Hubo un momento de silencio. Alguna vez continuó ella trató de trabajar con un niño rondando en su derredor. Will pensó en el vechinito que se había ofrecido a ayudarle a pintar los muebles del comedor, y rió ante el recuerdo de su exasperación. Pobre pequeño queridito. Prosiguió ella. Tiene tan buenas intenciones, se muestra tan ansioso de ayudar. Pero la pintura cae sobre la alfombra, las impresiones digitales manchan todas las paredes. De modo que a la postre tiene que librarse de él. Vete, chiquillo. Ve a jugar al jardín. Hubo un silencio. Y bien. Interrogó él al cabo. No se da cuenta. Will meneó negativamente la cabeza. ¿Qué sucede cuando está enfermo, cuando ha sido herido? ¿Quién repara el daño? ¿Quién cura las heridas y elimina la infección? Usted. ¿Y quién, si no? Usted. Insistió ella. Usted. La persona que siente el dolor y se preocupa y piensa sobre el pecado y el dinero y el futuro. Usted es capaz de hacer lo que es preciso. Oh, ya veo a qué se refiere. Por fin. Se burló ella. Me envía a mí a jugar en el jardín para que los mayores puedan hacer su trabajo tranquilos. ¿Pero quiénes son los mayores? No me pregunte a mí repuso ella. Esa es una pregunta para un neuroteólogo. ¿Qué quiere decir eso? Preguntó él. Quiere decir precisamente lo que dice. Alguien que piensa en la gente, simultáneamente en términos de la clara luz del vacío y del sistema nervioso vegetativo. Los mayores son una mezcla de mentalidad y fisiología. ¿Y los niños? Los niños son los pequeños que creen saber más que los mayores. Y por lo tanto es preciso decirles que vayan a jugar. Exactamente. El tipo de tratamiento de usted, es un procedimiento normal en pala. Preguntó él. Procedimiento normal aseguró ella, en la parte del mundo de usted los médicos se libran de los niños envenenándolos con barbitúricos. Nosotros los curamos hablándoles sobre catedrales y grajos. Su voz se había modulado hasta convertirse en un canto. Sobre blancas nubes que flotan en el cielo, blancos cisnes que flotan en la obscuridad, en el oscuro, suave, irresistible río de la vida. Vamos, vamos protestó él, nada de eso. Una sonrisa iluminó el grave rostro moreno, y Susie la rompió a reír. Will la miró con asombro. Ahí, de pronto, había una persona distinta, otra Susie la McFile, alegre, traviesa, irónica. — Conozco sus triquiñuelas —agregó él, incorporándose a la risa. — Triquiñuelas. Aún riendo, meneó la cabeza. No hacía más que explicarle cómo lo hice. Sé exactamente cómo lo hizo. Y sé también cómo funciona. Lo que es más, le doy permiso para volver a hacerlo. Cada vez que sea necesario. Si quiere —dijo ella con más seriedad—, le enseñaré cómo oprimir sus propios botones. Lo enseñamos en todas las escuelas elementales. Lectura, escritura, aritmética y, además, a de rudimentaria. — ¿Qué es eso? Autodeterminación. Alias control del destino. — Control del destino. Will enarcó las cejas. No, no le aseguró ella, no somos tan tontos como usted parece creer. Sabemos muy bien que sólo una parte de nuestro destino es controlable. Y se lo controla oprimiendo uno sus propios botones. Oprimiendo los propios botones y luego imaginando lo que queremos que suceda. Pero sucede. En muchos casos, sí. Sencillísimo. Había una nota de ironía en su voz. Maravillosamente sencillo combino ella. Y sin embargo, por lo que sé, somos las únicas personas que enseñamos sistemáticamente la de a sus hijos. Ustedes no hacen más que decirles lo que se supone que deben hacer y dejan las cosas tal como están. Lo único que hacen es ofrecerles disertaciones estimulantes y castigos. Pura y simple idiotez. Idiotez pura y sin aditamentos admitió él, y recordó a M. R. Crave, el director de su escuela, hablando sobre el tema de la masturbación. Recordó las palizas y los sermones semanales, y el servicio de combinación en el miércoles de ceniza. Maldito el que peca con la esposa de su vecino. Amén. Si sus niños toman la idiotez en serio, crecen y se convierten en miserables pecadores. Y si no la toman en serio, crecen y se convierten en miserables cínicos. Y si reaccionan del cinismo desdichado, lo más probable es que se conviertan en papistas o marxistas. No es extraño que tengan ustedes esos millares de cárceles e iglesias y células comunistas. En tanto que en Pala, supongo, tienen ustedes muy pocas. Susila meneó la cabeza. Aquí no hay ningún Alcatraz dijo. No hay un Billy Graham, ni un Mao Tse Tung, ni Madounas de Fátima. No hay infiernos en la tierra, ni pasteles cristianos en el cielo, ni pasteles comunistas en el siglo XXII. Nada más que hombres y mujeres con sus hijos, tratando de aprovechar lo mejor posible ahora y aquí, en lugar de vivir en ninguna otra parte, como lo hace la mayoría de ustedes, en algún otro tiempo, en algún otro universo imaginario de habitación casera. Y en realidad no tienen la culpa. Están casi obligados a vivir como viven, debido a que el presente es tan frustrador. Y es frustrador porque jamás se les ha enseñado a franquear la brecha existente entre la teoría y la práctica, entre sus resoluciones de año nuevo y su conducta real. Porque el bien que querría hacer citó él, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, lo hago. ¿Quién dijo eso? El hombre que inventó el cristianismo, San Pablo. Ya ve dijo ella, los ideales más elevados posibles, y ningún método para realizarlos. Salvo el método sobrenatural de hacer que los realice algún otro. Echando hacia atrás la cabeza, Will rompió a cantar. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emanuel, y los pecadores que se sumergen bajo este torrente quedan purificados de todas sus manchas. Susila se había cubierto los oídos con sus manos. Es realmente obsceno dijo. El himno favorito del director de mi escuela explicó Will. Solíamos cantarlo una vez por semana, durante todo el tiempo que pasé en la escuela. Gracias a Dios exclamó ella que jamás hubo sangre alguna en el budismo. Gautama vivió hasta los 80 años y murió por ser demasiado cortés para rechazar malos alimentos. La muerte violenta siempre parece exigir más muerte violenta. Si no quieres creer que serás redimido por la sangre de mi Redentor, te ahogaré en la tuya propia. El año pasado seguí un curso en Shibapuram, de historia del cristianismo. Susila se estremeció ante el recuerdo. ¡Qué horror! Y todo porque ese pobre hombre ignorante no supo cómo llevar a la práctica sus buenas intenciones. Y la mayoría de nosotros dijo Will seguimos en el mismo viejo bote. El mal que no queremos hacer, lo hacemos. ¿Y de qué manera? Reaccionando imperdonablemente ante lo imperdonable, Will Farnaby lanzó una carcajada burlona. Río porque había visto la bondad de Mahali, y luego, con los ojos abiertos, había elegido la alcoba rosada y, con ella, la desdicha de Mahali, la muerte de Mahali, su propia y corrosiva sensación de culpabilidad y luego el dolor, desmesuradamente desproporcionado en relación con su causa baja y en esencia farsesca, el dolor torturante que experimentó cuando Baabs, a su debido tiempo, hizo lo que cualquier tonto habría sabido que haría inevitablemente, lo expulsó de su paraíso infernal. Iluminado por la ginebra, y tomó otro amante. ¿Qué ocurre? Preguntó Susila. Nada. ¿Por qué lo pregunta? ¿Por qué no es usted muy competente para ocultar sus sentimientos? Está pensando en algo que lo hizo desdichado. Tiene usted una mirada muy penetrante replicó Will, y apartó la vista. Hubo un largo silencio. Debía decírselo. Debía hablarle acerca de Baabs, sobre la pobre Mahali, sobre sí mismo, hablarle de todas las cosas penosas e insensatas que jamás, ni siquiera cuando estaba ebrio, le había contado siquiera a sus más antiguos amigos. Los antiguos amigos sabían demasiado acerca de uno, demasiado acerca de las otras personas involucradas en el problema, demasiado acerca del grotesco y complicado juego que, como un caballero inglés que era también un bohemio, y también un poeta en cierne y también por pura desesperación, porque sabía que jamás sería un buen poeta un periodista empedernido y el agente privado, muy bien pago, de un hombre rico a quien despreciaba, siempre jugaba tan complicadamente. No, los antiguos amigos no sirven para eso. Pero de esta pequeña y morena extranjera, de esta desconocida a quien ya debía tanto y con quien, aunque no sabía nada de ella, tenía tanta intimidad, no surgirían conclusiones prefabricadas ni sucios exparte. De ella surgiría, quizá, se sorprendió abrigando esa esperanza, el que se había adiestrado el no abrigar jamás ninguna. Algún esclarecimiento inesperado, alguna ayuda positiva y práctica. Y, Dios lo sabía, necesitaba ayuda. Aunque Dios también sabía demasiado bien que jamás lo diría, que jamás descendería tanto como para pedirla. Como un muecín en su minarete, uno de los pájaros parlantes comenzó a gritar desde la elevada palmera que se erguía más allá de los árboles de mango, aquí y ahora, muchachos. Aquí y ahora, muchachos. Will decidió zambullirse, pero hacerlo en forma indirecta. Hablando primero, no de sus problemas, sino de los de ella. Sin mirar a Susila, porque eso, le pareció, sería indecente, comenzó a hablar. El doctor McFile me dijo algo acerca de. Acerca de lo que le sucedió a su esposo. Las palabras clavaron una espada en el corazón de ella. Pero eso era de esperar, eso era correcto e inevitable. El próximo miércoles se cumplirán cuatro meses dijo. Y luego, meditativamente, continuó, después de un pequeño silencio, dos personas, dos individuos separados. Pero juntos constituyen algo así como una nueva creación. Y de pronto la mitad de esta nueva criatura es amputada. Pero la otra mitad no muere. No puede morir, no debe morir. No debe morir. Por tantas razones, los hijos, una misma, toda la naturaleza de las cosas. Pero ni hace falta decir agregó con una sonrisita que no hacía más que acentuar la tristeza de sus ojos, no hace falta decir que las razones no aminoran el golpe de la amputación, ni hacen que las consecuencias posteriores sean más soportables. Lo único que ayuda es lo que estábamos diciendo hace un momento. El control del destino. Y aun eso. Meneó la cabeza. El CD puede proporcionarle un parto completamente indoloro. Pero un sufrimiento completamente indoloro, no. Y por supuesto, así tiene que ser. No sería correcto que se pudiese eliminar todo el dolor de la desaparición de un ser querido. En ese caso se sería menos que humano. Menos que humano repitió él. Menos que humano. Tres breves palabras. Pero cuán completamente lo resumían todo. Lo terrible de verdad dijo en voz alta es cuando uno sabe que la otra persona ha muerto por culpa de uno. ¿Estuvo usted casado? Preguntó ella. Durante doce años. Hasta la primavera pasada. Y ahora ella ha muerto. Murió en un accidente. En un accidente. Entonces ¿cómo pudo usted tener la culpa? El accidente ocurrió porque. Bien, por el mal que yo no quise hacer pero hice. Y ese día todo llegó a su fin. El dolor la aturdió y la anonadó, y yo la dejé irse en el automóvil. La dejé irse, hacía un choque brutal y de frente. La amaba. Él vaciló un instante y luego meneó lentamente la cabeza. ¿Había alguna otra persona? ¿Alguien a quien usted amaba más? ¿Alguien que no habría podido importarme menos? Hizo una mueca de sardón y caburla de sí mismo. Y ese fue el mal que no quiso hacer pero hizo. ¿Qué hice y continué haciendo hasta que maté a la mujer que había debido amar, pero no amé? ¿Qué continué haciendo incluso después de matarla, aunque me odiaba por hacerlo? Sí, en realidad odiaba a la persona que me obligó a hacerlo. ¿Qué lo obligó, supongo, por el solo hecho de tener el tipo adecuado de cuerpo? Will asintió, y se produjo un silencio. ¿Sabe qué sucede? Preguntó al cabo cuando se siente que nada es del todo real. Ni siquiera uno mismo. Susi la asintió. A veces ocurre, cuando uno está a punto de descubrir que todo, incluso uno mismo, es más real de lo que jamás se imaginó. Es como cambiar de velocidad, es preciso pasar a punto muerto antes de seguir en segunda. O en primera dijo Will. En mi caso, el cambio no fue para arriba, sino para abajo. No, ni siquiera para abajo. Fue en marcha atrás. La primera vez que sucedió estaba esperando un ómnibus que me llevaría a casa desde la calle Fleet. Millares y millares de personas, todas moviéndose, y cada una de ellas singular, cada una de ellas el centro del universo. Y entonces apareció el sol por detrás de una nube. Todo se volvió extraordinariamente luminoso y claro. Y de repente, casi con un chasquido audible, se convirtieron todos en gusanos. Gusanos. Usted sabe, esos gusanitos pálidos de cabezas negras que se ven en la carne podrida. Nada había cambiado, por supuesto. Los rostros de la gente eran los mismos, sus ropas las mismas, y sin embargo eran todos gusanos. Y ni siquiera gusanos reales. Nada más que fantasmas de gusanos, la ilusión de gusanos. Y yo era la ilusión de un espectador de gusanos. Viví en ese mundo de gusanos durante meses. Viví en él, trabajé en él, fui a almorzar y a cenar en él. Sin el menor interés en lo que hacía. Sin el menor goce o placer, completamente carente de deseos y, como descubrí cuando traté de hacer el amor a una joven con la que me había divertido de vez en cuando en el pasado, totalmente impotente. ¿Qué esperaba? Precisamente eso. ¿Y entonces, por qué? Will le dedicó una de sus sonrisas castigadas y se encogió de hombros. Por interés científico. Yo era un entomólogo que estudiaba la vida sexual del gusano fantasma. Tras lo cual, supongo, todo pareció más irreal aquí. Más aún combino él, si eso era posible. Pero ¿cómo aparecieron los gusanos? Bien, por empezar respondió él yo era padre de mis hijos. Engendrado por el bravucón borrachín en la mártir cristiana. Y además de ser el padre de mis hijos continuó luego de una pequeña pausa, era el sobrino de mi tía Mary. ¿Qué tenía que ver su tía Mary con eso? Fue la única persona que jamás amé, y cuando yo tenía 16 años ella enfermó de cáncer. Le estirparon el pecho derecho. Luego, un año después, el izquierdo. Después de eso, nueve meses de rayos X y de enfermedad de la radiación. Luego le llegó al hígado y eso fue el final. Yo estuve allí desde el principio hasta el fin. Para un chico de menos de 20 años, fue una educación liberal. Pero liberal de veras. ¿En qué sentido? Preguntó Susila. En sensatez pura y aplicada. Y unas semanas después del término del curso privado en la materia, llegó la gran inauguración del curso público. La Segunda Guerra Mundial. Seguida por el curso de repaso, sin interrupciones, de la Primera Guerra Fría. Y durante todo este tiempo yo quería ser poeta, y descubría que sencillamente no tenía lo necesario para ello. Y luego, después de la guerra, tuve que dedicarme al periodismo para ganar dinero. Cuando lo que en realidad deseaba era pasar hambre, si era necesario, pero tratar de escribir algo decente. Por lo menos una buena prosa, ya que no podía ser una buena poesía. Pero no había tenido en cuenta a mis queridos padres. Para cuando murió, en enero del 43, mi padre había terminado con el poco dinero que nuestra familia heredó, y para cuando mi madre quedó afortunadamente viuda, estaba tuyida por la artritis y tenía que ser mantenida. Y entonces, jim ahí en la calle Fleet, manteniéndola con una facilidad y un éxito absolutamente humillantes. ¿Por qué humillantes? ¿No se sentiría usted humillada si se descubriese ganando dinero mediante la producción de los fraudes literarios más baratos y más flagrantes? Triunfé porque era tan irremediablemente de segunda fila. Y el resultado neto de todo ello fue los gusanos. Él asintió. Ni siquiera verdaderos gusanos. Gusanos fantasmas. Y aquí fue donde apareció Maali. La conocí en una fiesta de gusanos de primera clase, en Bloomsbury. Nos presentaron, conversamos cortés y superficialmente sobre la pintura no objetiva. Como no quería ver más gusanos, no la miré. Pero ella debe de haber estado mirándome. Maali tenía ojos color azul grisáceo muy pálido agregó entre paréntesis, ojos que lo veían todo. Era increíblemente observadora, pero observaba sin malicia ni censura. Veía el mal, si existía, pero jamás lo condenaba. Simplemente, se sentía apenada por la persona que se veía obligada a pensar esos pensamientos y a hacer esas cosas odiosas. Bien, como digo, debe de haber estado mirándome mientras yo hablaba, porque de pronto me preguntó por qué estaba tan triste. Yo había bebido un par de tragos, y no había nada de impertinente u ofensivo en la forma en que me formuló la pregunta. Por lo tanto, le hablé sobre los gusanos. Y usted es uno de ellos, terminé, y por primera vez la miré. Un gusano de ojos azules, con un rostro parecido al de las mujeres santas que concurren a una crucifixión flamenca. Se sintió halagada. Creo que sí. Había dejado de ser católica, pero seguía teniendo cierta debilidad por las cruzafixians y las mujeres santas. Sea como fuere, a la mañana siguiente me visitó, a la hora del almuerzo. Me gustaría viajar con ella al campo, en auto. Era domingo y, por milagro, hacía un tiempo hermoso. Acepté. Pasamos una hora en un bosquecillo de avellanos. Mirando las flores a simple vista, y mirándolas luego con la lente de aumento que Maali había traído consigo. No sé por qué, pero fue extraordinariamente terapéutico. El solo hecho de observar los corazones de las anemonas y las primaveras. Durante el resto del día no vi más gusanos. Pero la calle Flit seguía estando allí, esperándome, y a la hora del almuerzo del lunes todo ese lugar estaba atestado de ellos, tan apiñados como siempre. Millones de gusanos. Pero ahora sabía qué podía hacer al respecto. Esa noche fui al estudio de Maali. Era pintora. No una pintora de verdad, y lo sabía. Lo sabía y no le molestaba. Simplemente, aprovechaba al máximo el hecho de no poseer talento. No pintaba por motivos artísticos. Pintaba porque le agradaba contemplar las cosas, le gustaba el proceso de tratar de reproducir meticulosamente lo que veía. Esa noche me entregó un lienzo y una paleta, y me dijo que hiciese lo mismo. Y tuvo éxito. Tanto, que cuando un par de meses más tarde abrí en dos una manzana podrida, el gusano del centro no era un gusano. Es decir, no subjetivamente. Objetivamente, sí. Era todo lo que debe ser un gusano, y así lo dibujé, así lo dibujamos los dos. ¿Por qué siempre dibujábamos las mismas cosas al mismo tiempo? ¿Y qué hay de los otros gusanos, de los gusanos fantasmas que existían fuera de la manzana? Bien, seguía teniendo recaídas, en especial en la calle Fleet y en los cocktail parties. Pero los gusanos eran decididamente menos numerosos, decididamente menos acosadores. Y entre tanto sucedía algo nuevo en el estudio. Me enamoraba. Me enamoraba porque el amor es contagioso y mal y estaba tan evidentemente enamorada de mí. ¿Por qué, sólo Dios lo sabe? Yo puedo ver varias razones posibles. Quizá lo haya amado porque... Susila lo miró aquilatándolo, y sonrió. Bien, porque es usted un tipo bastante atrayente de bicho raro. El río. Gracias por tan bello cumplido. Por otra parte siguió Susila, y esto no es tan elogioso, es posible que lo haya amado porque usted la hizo sentir tan terriblemente apenada por lo que le sucedía. Me temo que esa es la verdad. Maali era una hermana de caridad nata. Y una hermana de caridad, por desgracia, no es lo mismo que una esposa de amor. Cosa que a su debido tiempo descubrí, afirmó él. Después de su casamiento, supongo. Will vaciló un instante. En realidad dijo, fue antes. No porque por parte de ella hubiese habido alguna urgencia de deseo, sino sólo porque estaba tan ansiosa de hacer cualquier cosa para complacerme. Sólo porque, en principio, no creía en las convenciones y era partidaria de amar libremente, y lo que es más sorprendente recordó las cosas escandalosas que ella decía con tanta negligencia y placidez, incluso en presencia de la madre de él, partidaria de hablar libremente acerca de esa libertad. Usted lo sabía de antemano resumió Susila, y sin embargo se casó con ella. Will asintió sin hablar. ¿Por qué era un caballero, supongo, y un caballero cumple con su palabra? En parte por esa razón un tanto anticuada, pero también porque estaba enamorado de ella. ¿Estaba realmente enamorado de ella? Sí. No, no lo sé. Pero en ese momento lo sabía. Por lo menos creí saberlo. Estaba convencido de veras de estar realmente enamorado de ella. Y sabía, y sigo sabiendo por qué estaba convencido. Sentía agradecimiento hacia ella por haber eliminado a los gusanos. Y además de la gratitud estaba el respeto, la admiración. Era tanto más honesta y mejor que yo. Pero por desgracia usted tiene razón, una hermana de caridad no es lo mismo que una esposa de amor. Pero yo estaba dispuesto a aceptar a Maali en sus propios términos, no en los míos. Estaba dispuesto a creer que las convicciones de ella eran mejores que las mías. Cuando preguntó Susila después de un largo silencio comenzó a tener amoríos con otras mujeres. Will esbozó su sonrisa castigada. Tres meses después del día de nuestra boda. La primera vez fue con una de las secretarias de la oficina. Cielos, qué aburrimiento. Después de eso hubo una joven pintora, una muchachita judía de cabellos rizados a quien Maali había ayudado con su dinero mientras estudiaba en el Slade. Solía ir a su estudio dos veces por semana, de cinco a siete. Pasaron casi tres años antes de que Maali se enterase de ello. Y, supongo, le molestó. Mucho más de lo que jamás habría creído. ¿Y qué hizo usted entonces? Will meneó la cabeza. Aquí es donde todo comienza a complicarse respondió. Yo no tenía intención de abandonar mis horas del cóctel con Rachel. Pero me odiaba por hacer tan desdichada a Maali. Al mismo tiempo la odiaba por ser tan desdichada. Me molestaba su sufrimiento y el amor que la había hecho sufrir. Me parecía que ambas cosas eran injustas, una especie de extorsión para obligarme a abandonar mi inocente diversión con Rachel. Al amarme de tal modo y al ser tan desdichada en cuanto a lo que hacía en cuanto a lo que ella realmente me obligaba a hacer, me presionaba, trataba de restringir mi libertad. Pero al mismo tiempo era auténticamente desdichada. Y aunque la odiaba porque me extorsionaba con su desdicha, me sentía lleno de piedad hacia ella. Piedad repitió, no compasión. Compasión es sufrir con, y lo que yo quería a toda costa era ahorrarme el dolor que el sufrimiento de ella me causaba, y evitar los dolorosos sacrificios por medio de los cuales podía poner fin a su sufrimiento. La piedad era mi respuesta, el tenerle lástima desde afuera, si entiende lo que quiero decir. El tenerle piedad como espectador, como esteta, como caan a ser en tormentos ajenos. Y esta piedad estética mía era tan intensa cada vez que la desdicha de ella llegaba a su punto culminante, que casi pude confundirla con amor. Casi, pero no del todo. Porque cuando expresaba mi piedad en forma de ternura física, cosa que hacía porque era la única forma de terminar temporariamente con la desdicha de ella y con el dolor que su desdicha me infligía, la ternura se frustraba siempre antes de que pudiese llegar a su consumación natural. Se frustraba porque, por temperamento, ella era sólo una hermana de caridad, no una esposa. Y sin embargo, en todos los planos que no fuese el sensual, me amaba con una entrega total. Una entrega que existía, una entrega que exigía una entrega similar por mi parte. Pero yo no quería entregarme, quizás auténticamente no me era posible. De modo que en lugar de estar agradecido por su abnegación, me molestaba. Me formulaba exigencias que yo me negaba a reconocer. Y así estábamos al final de cada una de las crisis, de vuelta al comienzo del antiguo drama, el drama del amor incapaz de una sensualidad autoentregada a una sensualidad incapaz de amor y que provocaba reacciones extrañamente mezcladas, de culpa y exasperación, de piedad y resentimiento, a veces de verdadero odio, pero siempre con un matiz de remordimiento, y todo ello acompañado por un contrapunto, una sucesión de noches furtivas con mi pequeña pintora de cabellos rizados. Espero que por lo menos fuesen placenteras dijo Susila. Él se encogió de hombros. Solo moderadamente. Rachel jamás podía olvidar que era una intelectual. Tenía cierta forma de preguntarle a uno que pensaba de Piero di Cousimou en los momentos más inoportunos. El verdadero goce, y por supuesto la verdadera tortura. Jamás los experimenté hasta que apareció Baabs en escena. ¿Cuándo fue eso? Hace más de un año. En África. África. Había sido enviado allí por Joe Aldeide. El hombre que es dueño de los periódicos. Y de todo lo demás. Estaba casado con la tía Eileen de Maali. Un hombre de familia ejemplar, si puedo agregarlo. Por eso está tan completamente convencido de su propia rectitud, incluso cuando se dedica a las más nefastas operaciones financieras. Y usted trabaja para él. Will asintió. Este fue su regalo de bodas a Maali. Un trabajo para mí en los periódicos Aldeide, con un salario de casi el doble del que había estado recibiendo de mis empleadores anteriores. ¿Principesco? Pero es que realmente quería a Maali. ¿Cómo reaccionó él cuando el asunto de Baabs? No la conoció nunca. Jamás supo que existiese algún motivo para el accidente de Maali. De modo que continúa empleándolo en nombre de su esposa muerta. Will se encogió de hombros. La excusa dijo es que tengo que mantener a mi madre. Y, por supuesto, a usted no le gustaría ser pobre. Por cierto que no. Se produjo un silencio. Y bien dijo Susila al cabo, volvamos al África. Fui enviado allí para hacer una serie sobre el nacionalismo negro. Para no mencionar cierto negocito privado para el tío Joey. Fue en el avión de vuelta de Nairobi. Me encontré sentado al lado de ella. Al lado de la joven que difícilmente habría podido gustarle menos. Difícilmente habría podido gustarme menos repitió él, o haberla desaprobado más. Pero si uno es adicto a las drogas necesita seguir consumiéndolas. La droga que de antemano sabe que lo destruirá. Es curioso dijo ella, reflexiva, pero en Pala apenas tenemos adictos. Ni siquiera adictos al sexo. Los adictos al sexo son también adictos a las personas. En otras palabras, son amantes. Pero incluso los amantes odian a veces a las personas que aman. Por supuesto. El hecho de que siempre tenga el mismo nombre, la misma nariz y los mismos ojos, no significa que sea siempre la misma mujer. El reconocimiento del hecho y la reacción sensata ante él. Eso forma parte del arte de amar. En forma tan sucinta como le fue posible, Will le narró el resto de la historia, era la misma historia, ahora que Baabs había aparecido en escena, que la anterior. La misma, pero en mucho mayor escala. Baabs había sido Rachel elevada, por así decirlo, a una potencia superior. Rachel al cuadrado, Rachel a la enésima. Y la desdicha que, a causa de Baabs, infligió a Maali, fue, en proporción, mayor que cualquier otra cosa que hubiese tenido que sufrir por causa de Rachel. Proporcionalmente mayor, también, fue la exasperación de él, y el sentimiento resentido de ser extorsionado por Tiamor y el sufrimiento de ella, su propio remordimiento y piedad, su propia decisión, a pesar del remordimiento y la piedad, de continuar obteniendo lo que deseaba, lo que se odiaba por desear, aquello de lo que decididamente se negaba a prescindir. Y entre tanto Baabs se había vuelto más exigente, exigía cada vez más y más de su tiempo. Tiempo, no sólo en la alcoba color de rosa, sino tiempo afuera, en los restaurantes, en los clubes nocturnos, en las fiestas de sus horribles amigos, en los fines de semana en el campo. Sólo tú y yo, querido decía, solos y juntos. Solos y juntos en un aislamiento que le concedía a él la oportunidad de sondear las profundidades casi insondables de su carencia de espíritu y su vulgaridad. Pero a pesar de todo su aburrimiento y desagrado, de toda su repugnancia moral e intelectual, el ansia persistía. Después de uno de esos espantosos fines de semana, era tan desesperadamente adicto a Baabs como lo había sido antes. Y por parte de ella, en su propio plano de hermana de caridad, Maali había seguido siendo, a pesar de todo, no menos desesperadamente adicta a Will Farnaby. Desesperadamente en lo que a él se refería. Porque el único deseo de él era que lo amase menos y le permitiese irse al infierno en paz. Pero por lo que se refería a la propia Maali, la inclinación era siempre irreprimiblemente esperanzada. Jamás había dejado de esperar el transfigurador milagro que lo convertiría en el bondadoso, abnegado y amante Will Farnaby a quien, a pesar de todas las evidencias, de todas las repetidas desilusiones, insistía empecinadamente en considerar su verdadero yo. Solo durante la última entrevista fatal, solo cuando, ahogando su piedad y dando rienda suelta a su resentimiento contra la desdicha extorsionadora de ella, anunció su intención de abandonarla y de ir a vivir con Baabs. Solo entonces la esperanza cedió finalmente lugar a la desesperación. ¿Lo dices en serio Will, lo dices realmente en serio? Lo digo en serio. Desesperada, ella se dirigió al coche. En absoluta desesperación, se alejó bajo la lluvia. Hacia la muerte. Durante el funeral, cuando el ataúd descendió a la tumba, él se prometió que jamás volvería a ver a Baabs. Nunca, nunca, nunca jamás. Y esa noche, mientras estaba sentado ante su escritorio, tratando de escribir un artículo sobre qué sucede con la juventud, tratando de no recordar el hospital, la tumba abierta y su propia responsabilidad por todo lo sucedido, lo sobresaltó el agudo zumbido del timbre de la puerta. Un tardío mensaje de condolencia, sin duda. Abrió la puerta y allí, en lugar del telegrama, estaba Baabs. Dramáticamente sin cosméticos y vestida de negro. Mi pobre, pobre Will. Se sentaron en el sofá, en la sala, y ella le acarició el cabello, y ambos lloraron. Una hora más tarde se encontraban desnudos, en la cama. Tres meses después, como cualquier tonto habría podido prever, Baabs comenzó a cansarse de él. Al cabo de cuatro meses un hombre realmente maravilloso de Kenia apareció en una fiesta. Una cosa condujo a la otra y cuando, tres días después, Baabs volvió al hogar, fue para preparar la alcoba para un nuevo inquilino y para dar el preaviso al antiguo. ¿Lo dices de veras, Baabs? Lo decía de veras. Hubo un susurro entre los arbustos del otro lado de la ventana, y un instante más tarde el pájaro parlante gritó, en voz sorprendentemente alta y muy poco melódicamente, aquí y ahora, muchachos. ¡Cállate! Gritó Will a su vez. Aquí y ahora, muchachos repitió Elmina. Aquí y ahora, muchachos. Aquí y... ¡Cállate! Se produjo un silencio. Tuve que hacerlo callar explicó Will porque, por supuesto, siempre tiene absoluta razón. Aquí, muchachos. Ahora, muchachos. Allí y entonces carecen en absoluto de sentido. ¿O no es así? ¿Y qué me dice de la muerte de su esposo, por ejemplo? ¿Tiene eso sentido? Susila lo contempló durante un instante en silencio, y luego asintió lentamente con la cabeza. Dentro del contexto de lo que tengo que hacer ahora. Sí, carece por completo de sentido. Esto es algo que he tenido que aprender. Aprende uno a olvidar. No se trata de olvidar. Lo que hay que aprender es a recordar y, al mismo tiempo, estar libre del pasado. Hay que aprender la forma de estar allí, con el muerto, y al mismo tiempo estar aquí, en este lugar, con los vivos. Le lanzó una sonrisita triste y agregó, No es fácil. No es fácil repitió Will. Y de pronto se derrumbaron todas sus defensas, todo su orgullo lo abandonó. ¿Quiere ayudarme? Pregunto. ¿Cómo no? Dijo ella, y le tendió la mano. Un ruido de pisadas les hizo volver la cabeza. El Dr. McFile había entrado en la habitación. 8. Buenas noches, querida mía. Buenas noches, M. R. Farnavi. El tono era alegre. Susila advirtió enseguida que no era una alegría sintética, sino natural y auténtica. Y, sin embargo, antes de llegar allí habría pasado sin duda por el hospital, debía de haber visto a Laksimi como la propia Susila la había visto apenas una o dos horas antes, más espantosamente delgada que nunca, más cadavérica y descolorida. La mitad de una vida de amor y lealtad y perdón mutuo. Y dentro de uno o dos días todo habría terminado. Y él quedaría solo. Pero para un día basta con el mal de ese día. Basta para el lugar y la persona. Nadie tiene derecho le había dicho su suegro, un día, cuando salían juntos del hospital, nadie tiene derecho a infligir su tristeza a otras personas. Y no tiene derecho, por supuesto, a fingir que no está triste. Simplemente tiene que aceptar su pena y sus absurdas tentativas de ser estoico. Aceptar, aceptar. La voz se le quebró. Al mirarlo, vio que tenía el rostro bañado en lágrimas. Cinco minutos más tarde se encontraban sentados en un banco, al borde del estanque de los lotos, a la sombra del enorme Buda de Piedra. Con un pequeño chapoteo, brusco y, sin embargo, líquidamente voluptuoso, una rana invisible se zambulló desde su redonda plataforma de hojas. Surgiendo por entre el fango, los gruesos tallos verdes, con sus turgentes capullos, estallaron en el aire, y aquí y allá los símbolos rosados o azules del esclarecimiento habían abierto sus pétalos al sol, y a las hurgadoras visitas de las moscas, los minúsculos insectos y las abejas salvajes de la selva. Veloces, deteniéndose en mitad del vuelo, volviendo a precipitarse, una veintena de resplandecientes libélulas azules y verdes buscaban moscas acuáticas. Tatata había susurrado el Dr. Roberts. Talidad. Durante mucho tiempo permanecieron allí sentados en silencio. Luego, de pronto. Él le tocó el hombro. Mira. Ella levantó la vista hacia el lugar que le señalaba. Dos pequeñas cotorras se habían posado en la mano derecha de Buda, y se dedicaban al ritual del galanteo. Volvió a detenerse otra vez ante el estanque de los lotos. Preguntó Susila en voz alta. El Dr. Roberts le dedicó una pequeña sonrisa y asintió. ¿Cómo estás Ivapuram? Preguntó Will. Bastante agradable en sí mismo respondió el doctor. Su único defecto es que está tan cerca del mundo exterior. Aquí se puede hacer caso omiso de todas esas infamias organizadas y continuar con el trabajo de uno. Allá, con todas las antenas y puestos de escucha y canales de comunicación que un gobierno necesita tener, el mundo exterior le lanza perpetuamente a uno el aliento en la nuca. Uno lo oye, lo siente, lo huele. Sí, lo huele. Arrugó el rostro en una mueca de cómico disgusto. Ha sucedido algo más que lo habitualmente desastroso desde que yo estuve allí. Nada fuera de lo común en su extremo del mundo. Ojalá pudiese decir lo mismo de nuestro extremo. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre tiene relación con nuestro vecino, el coronel Dipa. Por empezar, ha firmado otro acuerdo con los checos. Más armamentos. 60 millones de dólares. Lo dijeron por la radio esta mañana. ¿Pero para qué? Por los motivos habituales. Gloria y poder. Los placeres de la vanidad y los placeres de amedrentar a los demás. Terrorismo y desfiles militares en el plano nacional. Conquistas y te deunse en el extranjero. Y eso me lleva a la segunda parte de las noticias desagradables. Ayer por la noche el coronel pronunció otro de sus celebrados discursos del Gran Rendán. Gran Rendán. ¿Qué es eso? Es justo que lo pregunte dijo el Dr. Robben. El Gran Rendán es el territorio que dominaban los sultanes de Rendán Lobo entre 1447 y 1483. Abarcaba a Rendán, las Islas Nicobar, más o menos el 30% de Sumatra y todo Pala. Hoy es la irredenta del coronel Dipa. ¿En serio? Con el rostro absolutamente imperturbable. No, me equivoco. Con un rostro purpúreo, deformado, a voz en cuello, con esa voz que ha educado, después de larga práctica, de modo que suene exactamente como la de Hitler. Gran Rendán no muerte. Pero las grandes potencias jamás lo permitirán. Quizá no les guste verlo en Sumatra. Pero en cuanto a Pala. Eso es otra cosa. Meneó la cabeza. Pala, por desgracia, no figura entre las cosas importantes para nadie. No queremos a los comunistas. Pero tampoco queremos a los capitalistas. Y menos que nada queremos la industrialización en masa, que ambas partes están tan ansiosas por imponernos. Por distintos motivos, por supuesto. Occidente la quiere porque el costo de nuestra mano de obra es bajo, y los dividendos de los inversores serían correspondientemente elevados. Y Oriente la quiere porque la industrialización creará un proletariado, abrirá nuevos campos para la agitación comunista y puede llegar, a la larga, al establecimiento de otra democracia popular. Nosotros les decimos no a ambos, de modo que somos impopulares en todas partes. Sean cuáles fueran sus ideologías, todas las grandes potencias pueden preferir un Pala dominado por Rendán, con campos petrolíferos, a un Pala independiente sin ellos. Si Dipa nos ataca, dirán que es una actitud deplorable, pero no levantarán un dedo para impedirlo. Y cuando se apodere de nosotros y llame a los petroleros, se sentirán encantados. ¿Qué pueden hacer en cuanto al coronel Dipa? Inquirió Will. Aparte de la resistencia pasiva, nada. No tenemos ejército ni amigos poderosos. El coronel tiene ambas cosas. Lo más que podemos hacer, si comienza a provocar disturbios, es recurrir a las Naciones Unidas. Entre tanto censuraremos al coronel por su última efusión acerca del Gran Rendán. Lo censuraremos por medio de nuestro ministerio en Rendán Lobo, y censuraremos al gran hombre en persona cuando haga su visita oficial a Pala, dentro de diez días. Una visita oficial. Para la celebración de la mayoría de edad del joven Raja. Se lo invitó hace mucho tiempo, pero nunca nos hizo saber con seguridad si vendría o no. Hoy se decidió finalmente. Tendremos una conferencia en la cumbre, a la vez que una fiesta de cumpleaños. Pero permítame que hable de algo más compensatorio. ¿Cómo le ha ido hoy, M. R. Farnavi? No solo bien. Gloriosamente bien. He tenido el honor de una visita de su monarca reinante. Murugan. ¿Por qué no me dijo que él era el monarca reinante? El Dr. Robert rió. ¿Usted habría podido pedirme una entrevista? Bien, pues no lo hice. Tampoco se la pedí a la reina madre. Vino también Lara Annie. Por orden de su vocecita. Y, por supuesto, la vocecita la envió a Jadirección correcta. Mi patrón, Joey Aldeide, es uno de sus amigos más queridos. Le dijo que está tratando de traer a su patrón aquí, para explotar nuestro petróleo. Por cierto que me lo dijo. Rechazamos los últimos ofrecimientos de él hace menos de un mes. ¿Lo sabía usted? Will se sintió aliviado al poder contestar con veracidad que no lo sabía. Ni Joey Aldeide ni Lara Annie le habían hablado de ese tan reciente rechazo. Mi tarea continuó con un poco menos de veracidad se vincula con la sección pulpa de madera, no con el petróleo. Hubo un silencio. ¿Cuál es mi situación aquí? Preguntó al cabo. Soy un extranjero indeseable. Bien, por fortuna no es usted un vendedor de armamentos. Ni un misionero dijo Susila. Ni un petrolero. Aunque en este sentido podría usted ser culpable por asociación. Ni siquiera, por lo que sabemos, un buscador de uranio. Esos concluyó el Dr. Robert son los principales indeseables. Como periodista, usted está en la segunda categoría de indeseables. No es el tipo de persona que soñaríamos con invitar a pala. Pero no es tampoco el tipo de persona que, una vez llegada aquí, tiene que ser sumariamente deportada. Me gustaría quedarme tanto como fuese legalmente posible declaró Will. ¿Puedo preguntarle por qué? Will vaciló. Como agente secreto de Joey Aldeide y periodista con una desesperada pasión por la literatura, tenía que quedarse el tiempo suficiente para negociar con Bau y ganarse su año de libertad. Pero había otras razones más que a Anfisabals. Si no le molestan las observaciones personales dijo, se lo diré. Adelante respondió el Dr. Robert. El hecho es que, cuanto más los conozco a ustedes, más me gustan. Quiero conocerlos más a fondo. Y entre tanto agregó mirando a Susila, quizá descubra algunas cosas interesantes acerca de mí mismo. ¿Cuánto tiempo se me permitirá quedarme? Normalmente lo haríamos irse en cuanto estuviese en condiciones de viajar. Pero si le interesa seriamente pala, y por encima de todo le interesa seriamente usted mismo. Bien, quizá podamos estirar un poco el plazo. O puede que no debamos estirarlo. ¿Qué dices tú, Susila? En fin de cuentas, trabaja para Lord Aldeide. Will estaba a punto de protestar nuevamente que su trabajo se vinculaba con el departamento de pulpa de madera, pero las palabras se le atascaron en la garganta y no dijo nada. Trascurrieron varios segundos. El Dr. Robert repitió su pregunta. Si respondió por último Susila, correríamos cierto riesgo. Pero personalmente. Personalmente estoy dispuesta a correrlo. ¿Hago bien? Preguntó a Will. Bueno, creo que puede tenerme confianza. Por lo menos abrigo la esperanza de que pueda. Río, tratando de convertirlo en una broma, pero, para su disgusto y turbación, sintió que se ruborizaba. Se ruborizaba porque, preguntó, resentido, a su conciencia. Si alguien estaba siendo traicionado, era la estándar de California. Y una vez que hubiese intervenido el coronel Dipa, ¿qué importancia tendría quien obtuviese la concesión? ¿Por quién prefiere ser comido, por un lobo o por un tigre? Por lo que respecta al cordero, la elección no tiene importancia. Yohe no sería peor que sus competidores. De todos modos, deseó no haberse apresurado tanto a enviar esa carta. ¿Y por qué, por qué no podía esa espantosa mujer haberlo dejado en paz? A través de la sábana sintió una mano sobre su rodilla sana. El Dr. Robert le sonreía. Puede quedarse un mes aquí, dijo. Yo cargaré con toda la responsabilidad. Y haremos lo posible para enseñarle todo. Le quedo muy agradecido. Cuando tengas alguna duda, dijo el Dr. Robert, actúa siempre sobre la base de la suposición de que la gente es más honrada de lo que uno puede imaginarse según todos los motivos coherentes. Ese fue el consejo que me dio el viejo Raja cuando yo era un joven. Se volvió a su sila. Veamos dijo, ¿qué edad tenías cuando murió el viejo Raja? 8. De modo que lo recuerdas bastante bien. Susy la rió. ¿Puede alguien olvidar alguna vez la forma en que solía hablar de sí mismo? Comillas yo, cierra comillas, gusto de tomar el té azucarado. ¡Qué hombre tan encantador! Y qué gran hombre. El Dr. McFile se puso de pie y, dirigiéndose a la estantería que se encontraba entre la puerta y el ropero, sacó del estante de abajo un grueso álbum rojo, sumamente estropeado por el clima tropical y los insectos. Aquí, en alguna parte, hay una foto de él dijo mientras volvía a las páginas. Hello aquí. Will se encontró contemplando la descolorida instantánea de un pequeño hindú anciano, de gafas y taparrabos. Dedicado a vaciar el contenido de una salsera de plata sumamente complicada sobre una pequeña y gruesa columna. ¿Qué está haciendo? Pregunto. Ungiendo con manteca derretida un símbolo fálico respondió el Dr. Era una costumbre que mi pobre padre jamás pudo convencerlo de que abandonase. ¿Desaprobaba su padre los falos? No, no replicó el Dr. McFile, mi padre era partidario de ellos. Lo que desaprobaba era el símbolo. ¿Por qué el símbolo? ¿Por qué le parecía que la gente debía tomar su religión directamente de la vaca, si entiende lo que quiero decirle? No descremada, o pasteurizada, u homogeneizada. Y sobre todo, no envasada en ningún tipo de recipiente teológico o litúrgico. Y el Raja tenía cierta debilidad por los recipientes. No por los recipientes en general, sino por este determinado recipiente de hojalata. Siempre había sentido un apego especial por el símbolo fálico de la familia. Estaba hecho de basalto negro, y tenía por lo menos 800 años de antigüedad. Entiendo dijo Will Farnaby. La unción del símbolo fálico de familia. Era un acto de piedad, expresaba un hermoso sentimiento relativo a una idea sublime. Pero incluso las ideas más sublimes son totalmente distintas del misterio cósmico que supuestamente representan. Y los hermosos sentimientos vinculados con la idea sublime. ¿Qué tienen en común con la directa experiencia del misterio? Nada en absoluto. Ni hace falta decirlo, el viejo Raja sabía todo esto a la perfección, mejor que mi padre. Había bebido la leche tal como salía de la vaca, él mismo había sido en realidad la leche. Pero la unción de los símbolos fálicos era una práctica devocional, que no podía soportar abandonar. Y ni necesito decirle que no habría debido pedírsele que la abandonara. Pero en lo referente a los símbolos, mi padre era un puritano. Había enmendado a Goethe, a Lisberganglitche y a Schnitz die Inglein Schnitz. Su ideal era la ciencia experimental pura en un extremo del espectro, y el misticismo experimental puro en el otro. La experiencia directa en todos los planos, y luego afirmaciones claras, racionales acerca de esas experiencias. Los símbolos fálicos, las cruces, la manteca derretida y el agua sagrada, los sutras, los evangelios, las imágenes, los cánticos, le habría agradado abolirlos todos. ¿Y dónde habrían aparecido entonces las artes? Inquirió Will. No habrían aparecido en modo alguno respondió el Dr. McFile. Y ese era el punto más ciego de mi padre, la poesía. Decía que le gustaba, pero en realidad no le agradaba. La poesía por sí misma, la poesía como universo autónomo, exterior, ubicada en el espacio entre la experiencia directa y los símbolos de la ciencia. Eso era algo que sencillamente no podía entender. Busquemos su fotografía. El Dr. McFile volvió las páginas del álbum y señaló un nuesudo perfil de enormes cejas. ¿Qué escocés? Comentó Will. Y, sin embargo, su madre y su abuela eran palanesas. No se ven ni una huella de ellas. En tanto que el abuelo, que había nacido en Perth, habría podido pasar casi por un rayput. Will contempló la antigua fotografía de un joven de rostro alargado y largas patillas negras, que apoyaba el codo en un pedestal de mármol, sobre el cual, boca arriba, se encontraba su sombrero de copa desmesuradamente alto. Su bisabuelo. El primer McFile de Pala. El Dr. Andrew. Nacido en 1822 en el Royal Bourne, donde su padre, James McFile, era dueño de una cordelería. Cosa adecuadamente simbólica, porque James era un devoto calvinista, y, convencido de que él mismo era uno de los electos, encontraba una profunda y ardiente satisfacción ante el hecho de todos los millones de sus congéneres que atravesaban la vida con el dogal de la predestinación en torno del cuello, mientras que el viejo que está en lo alto contaba los minutos que faltaban para abrir la escotilla. Will rió. Si combino el Dr. Robert, parece bastante cómico, pero entonces no lo era. Entonces era serio. Mucho más serio de lo que es hoy la bomba H. Se sabía con certidumbre que el 99,99% de la raza humana estaba condenado al azufre eterno. ¿Por qué? O bien porque jamás habían oído hablar de Jesús, o bien porque, si habían oído hablar de él, no podían creer con la suficiente energía que Jesús los había salvado del azufre. Y la prueba de que no creían con suficiente energía era el hecho empírico observable de que sus almas no se encontraban en paz. La fe perfecta es definida como algo que produce la perfecta tranquilidad de espíritu. Pero la perfecta tranquilidad de espíritu es algo que prácticamente nadie posee. Por lo tanto, nadie posee prácticamente la fe perfecta. Por lo tanto, prácticamente todos están predestinados al castigo eterno. Poderat demonstrandum. Una se pregunta dijo Susila por qué no enloquecieron todos. Por suerte la mayoría de ellos creía con la parte superior de su cabeza. Con esta parte. El Dr. McFile se golpeó la calva. Con la parte superior de la cabeza estaban convencidos de que era la verdad, con la quinta más grande posible. Pero sus glándulas y sus entrañas sabían que no era así. Sabían que todo eso era una pura tontería. Para la mayoría de ellos la verdad solo era cierta los domingos. Y entonces, solo en un sentido estrictamente piquiquiano. James McFile sabía todo esto y estaba decidido a que sus hijos no fuesen simplemente creyentes del sábado. Debían creer cada una de las palabras de las sagradas tonterías incluso los lunes, incluso en las tardes de asueto. Y deberían creerlo con todo el ser, y no solo con la parte superior. La perfecta fe y la perfecta paz que la acompaña tendrían que serles metidas por la fuerza. ¿Cómo? Haciéndoles conocer ahora el infierno, y amenazándoles con el infierno en el más allá. Y si, en su endemoniada perversidad, se negaban a abrigar la fe perfecta y a sentirse en paz, habría que darles más infierno y amenazarlos con fuegos más ardientes. Y entre tanto decirles que las buenas acciones son como trapos sucios a los ojos de Dios. Pero castigarlos ferozmente por cada trasgresión. Decirles que por naturaleza son en todo sentido depravados, y luego castigarlos por lo que inevitablemente son. Will Farnaby volvió al álbum. ¿Tiene usted una fotografía de este delicioso antepasado suyo? Teníamos un cuadro al óleo respondió el Dr. McFile. Pero la humedad fue demasiado para el lienzo, y luego los insectos se metieron en él. Era un magnífico ejemplar. Como un grabado de Jeremías hecho en el último periodo del Renacimiento. Ya sabe usted, majestuoso, con mirada inspirada y el tipo de barba profética que cubre una multitud de pecados fisonómicos. La única reliquia de él que conservamos es un dibujo a lápiz de su casa. Volvió otra página y se lo mostró. Granito sólido continuó, con barrotes en todas las ventanas. Y adentro de esta cómoda y pequeña bastilla familiar, ¡qué inhumanidad sistemática! Inhumanidad sistemática, ni falta hace decirlo, en el nombre de Cristo y de la rectitud. El Dr. Andrew dejó una autobiografía inconclusa, de modo que estamos enterados de todo ello. No recibieron sus hijos alguna ayuda de su madre. El Dr. McFile sacudió negativamente la cabeza. Janet McFile era una camarán, y tan buena calvinista como el propio James. Quizá mejor calvinista que él. Como era mujer, podía ir más lejos, tenía más decencias instintivas que superar. Pero la superó. Heroicamente, lejos de restringir a su esposo, lo incitó a seguir adelante, lo respaldó. Había homilías antes del desayuno y en la comida del mediodía. Había catecismo los domingos y aprendizaje de las epístolas de memoria. Y todas las noches, cuando se habían sumado y aquilatado las delincuencias del día, azotainas metódicas, con la fusta de montar, sobre las nalgas desnudas, para los seis niños, chicos lo mismo que chicas, en orden de edad. Eso siempre me hace sentir levemente enferma dijo Susila. Puro sadismo. No, no puro replicó el Dr. McFile. Sadismo aplicado, sadismo con un motivo ulterior, sadismo al servicio de un ideal, como expresión de una convicción religiosa. Y este es un tema agregó volviéndose a Will que alguien debería convertir en un estudio histórico, las relaciones entre la teología y los castigos corporales en la infancia. Yo tengo la teoría de que, cada vez que los niños y niñas son sistemáticamente flagelados, las víctimas crecen y piensan en Dios como en el totalmente otro. No es ese el argot de moda en la parte del mundo del que usted proviene. Por el contrario, cada vez que son criados sin ser sometidos a la violencia física, Dios es inmanente. La teología de un pueblo refleja el estado de las nalgas de sus niños. Ahí tiene los hebreos, entusiastas castigadores de niños. Lo mismo que todos los buenos cristianos de la era de fe. Y de ahí Jehová, y de ahí el pecado original, y el infinitamente ofendido padre de la ortodoxia romana y protestante. En tanto que entre los budistas e hindúes, la educación ha sido siempre no violenta. Nada de laceración de transcritos. Y por lo tanto Tatvameisi ahí, tú eres eso, la mente de la mente no está separada. Y ahí tiene los cuáqueros. Fueron lo bastante heréticos como para creer en la luz interior, ¿y qué ocurrió? Dejaron de castigar a los niños y fueron la primera secta cristiana en protestar contra la institución de la esclavitud. Pero el castigo a los niños objetó Will a pasado por completo de moda en la actualidad. Y sin embargo precisamente en este momento está de moda hablar acerca del totalmente otro. El Dr. McFile desechó la objeción con un movimiento de la mano. Se trata simplemente de un caso de reacción que sigue a la acción. Para la segunda mitad del siglo XIX el humanitarismo librepensador se había vuelto tan fuerte, que incluso los buenos cristianos fueron influidos por él y dejaron de castigar a sus hijos. En el trasero de la joven generación ya no había llagas. Por consiguiente, ésta dejó de pensar en Dios como el totalmente otro, y se dedicó a inventar el nuevo pensamiento, la unidad, la ciencia cristiana. Todas las herejías semi-orientales en las cuales Dios es el totalmente idéntico. El movimiento estaba muy avanzado en la época de William y Ames, ya ha ido adquiriendo impulso desde entonces, pero la tesis siempre provoca la antítesis, y a su debido tiempo las herejías engendraron la neo-ortodoxia. Abajo con el totalmente idéntico y volvamos al totalmente otro. Volvamos a los Agustinos, volvamos a Martín Lutero. Volvamos, en una palabra a los dos traseros más implacablemente flagelados de toda la historia del pensamiento cristiano. Lea las confesiones, lea la tabletok. San Agustín fue castigado por su maestro, y sus padres se rieron de él cuando se quejó. Lutero fue sistemáticamente azotado, no sólo por sus maestros y su padre, sino incluso por su amante madre. El mundo ha venido pagando desde entonces por las llagas de su trasero. El prusianismo y el tercer reich. Sin Lutero y su teología de las flagelaciones, estas monstruosidades jamás habrían podido existir. O tome la teología de la flagelación de Agustín, tal como fue llevada a sus conclusiones lógicas por Calvino y digerida, íntegra, por personas piadosas como James McFile y Janet Cameron. Premisa mayor, Dios es totalmente otro. Premisa menor, el hombre es totalmente depravado. Conclusión, haz a los traseros de tus hijos lo que le hicieron al tuyo, lo que tu padre celestial ha venido haciendo al trasero colectivo de la humanidad desde la caída, azotes, azotes, azotes. Hubo un silencio. Will Farnaby volvió a contemplar el grabado de la persona de granito en la cordelería, y pensó en todas las grotescas y feas fantasías promovidas al rango de hechos sobrenaturales, todas las obscenas crueldades inspiradas por esas fantasías, todo el dolor infligido y todas las desdichas soportadas a causa de ellos. Y cuando no era San Agustín con su benigna aspereza, era Rouxspier, era Stalin. Cuando no era Lutero exhortando a los príncipes a matar a los campesinos, era un bondadoso Mao reduciéndolos a la esclavitud. ¿No desesperan ustedes alguna vez? Pregunto. El Dr. McFile negó con la cabeza. No desesperamos dijo porque sabemos que las cosas no tienen necesariamente que ser tan malas como en realidad han sido siempre. Sabemos que pueden ser mucho mejores añadió Susila, lo sabemos porque ya son mucho mejores aquí y ahora, en esta absurda islita. Pero el que podamos convencerlos a ustedes de que sigan nuestro ejemplo, o que podamos incluso conservar nuestro minúsculo oasis de humanidad en medio de la selva mundial de monos que son ustedes. Eso, ahí dijo el Dr. McFile, es otro asunto. Hay justificaciones para sentirnos sumamente pesimistas en cuanto a la situación actual. Pero desesperación, desesperación radical. No, no puedo ver ninguna justificación para eso. Ni siquiera cuando lee historia. Ni siquiera cuando leo historia. Lo envidio. ¿Cómo se las arregla para ello? Recordando lo que es la historia, el registro de lo que los seres humanos se han visto obligados a hacer por ignorancia y su enorme engreimiento que los lleva a canonizar su ignorancia como un dogma político o religioso. Volvió otra vez al álbum. Regresemos a la casa del Royal Burg, regresemos a James y Janet, y a los seis niños a quienes el dios de Calvino, en su inescrutable malevolencia, condenó a las tiernas caricias de ellos. La vara y la censura producen sabiduría. Pero un niño abandonado a sí mismo trae vergüenza a su madre. Adoctrinamiento reforzado por la tensión psicológica y la tortura física, el perfecto esquema pabloviano. Pero por desgracia, para la religión organizada y la dictadura política, los seres humanos son menos dignos de confianza que los perros como animales de laboratorio. En Tom, Mary y Jan el condicionamiento funcionó como estaba destinado a funcionar. Tom se convirtió en sacerdote, y Mary se casó con un sacerdote y murió a su debido tiempo, durante un parto. Jan se quedó en su casa, cuidó a su madre durante un largo y torbo cáncer, y en los veinte años siguientes fue lentamente sacrificada ante un patriarca envejecido y finalmente senil y baboso. Hasta entonces todo iba bien. Pero en el caso de Annie, la cuarta hija, el esquema cambió. Annie era hermosa. A los dieciocho años le propuso casamiento un capitán de dragones. Pero el capitán era anglicano y sus puntos de vista sobre la depravación total y el buen placer de Dios eran criminalmente incorrectos. El matrimonio fue prohibido. Parecía que Annie estaba predestinada a seguir el destino de Jan. Aguantó durante diez años. Y luego, a los veintiocho se dejó seducir por el contramaestre de un barco de las Indias Orientales. Hubo siete semanas de dicha casi frenética. Las primeras que conocía. El rostro se le transfiguró por una especie de belleza sobrenatural, el cuerpo le ardía de vida. Luego el barco zarpó para un viaje de dos años, rumbo a Madras y Macao. Cuatro meses después, embarazada, sin amigos y desesperada, Annie se arrojó al Tai. Mientras tanto Alexander, el que la seguía, había huido de la escuela para incorporarse a una compañía de actores. En la casa de al lado de la cordelería, desde entonces, nadie pudo referirse a su existencia. Y por último estaba Andrew, el más joven, el Benjamín. ¿Qué hijo modelo? Era obediente, amaba sus lecciones, aprendía las epístolas de memoria más rápido y con mayor precisión que ninguno de los otros hijos. Y luego, a tiempo para devolverle su fe en la perversidad humana, su madre lo sorprendió una noche jugando con sus genitales. Fue azotado hasta que le brotó la sangre. Fue sorprendido nuevamente unas semanas después y azotado otra vez, sentenciado a encierro solitario, a pan y agua, se le dijo que había cometido ciertamente un pecado contra el Espíritu Santo y que, indudablemente a causa de ese pecado, su madre había sido castigada con un cáncer. Durante el resto de su infancia, Andrew fue obsedido por pesadillas relacionadas con el infierno, que se repetían una y otra vez. Obsedido, además, por tentaciones repetidas y, cuando sucumbía a ellas cosa que por supuesto sucedía, pero siempre en la intimidad de la letrina, en el fondo del jardín, por visiones más aterradoras aún de los castigos que le esperaban. Y pensar, comentó Will Farnaby, pensar que la gente se queja de que la vida moderna carece de significado. Mire lo que era la vida cuando tenía significado. Un cuento narrado por un idiota o un cuento narrado por un calvinista. Prefiero al idiota. Aceptado dijo el Dr. McFile. Pero no podría existir una tercera posibilidad. No podría un cuento ser narrado por alguien que no sea un imbécil ni un paranoico. Alguien, para cambiar alguna vez, completamente cuerdo dijo Susila. Sí, para cambiar alguna vez repitió el Dr. McFile. Para cambiar de una bendita vez. Y, por fortuna, aún bajo el antiguo régimen existían siempre muchas personas a quienes ni siquiera la crianza más diabólica podía arruinar. Según todas las reglas de los juegos freudiano y pabloviano, mi bisabuelo habría debido convertirse en un tuyido mental. En realidad se convirtió en un atleta mental. Lo que sólo demuestra agregó el Dr. Robert entre paréntesis cuán desesperadamente inadecuados son en verdad sus dos sistemas más altamente encomiados de psicología. El freudismo y el conductismo, separados en uno y otro polo, pero en total acuerdo cuando se trata de los hechos, de las diferencias integrantes, congénitas, entre los individuos. ¿Cómo encaran estos hechos sus mejores psicólogos? Muy sencillamente. Los pasan por alto. Fingen, con toda tranquilidad, que los hechos no existen. De ahí su total incapacidad para hacer frente a la situación humana tal como existe en realidad, e incluso para explicarla en el plano teórico. Mire lo que sucedió, por ejemplo, en este caso. Los hermanos y hermanas de Andrew fueron bien domesticados por su condicionamiento, o destruidos. Andrew no fue destruido ni domesticado. ¿Por qué? Porque la rueda de ruleta de la herencia había dejado de girar en el número de la suerte. Tenía una constitución más elástica que los otros, una anatomía distinta, una bioquímica diferente, un temperamento diferente. Sus padres hicieron todo lo posible, lo mismo que habían hecho con el resto de la infortunada progenie. Andrew salió de todo ese proceso con la bandera en alto, casi sin una cicatriz. A pesar del pecado contra el Espíritu Santo. Eso, por fortuna, fue algo de lo cual se libró durante su primer año de estudios médicos en Edimburgo. Era apenas un niño. Apenas tenía más de 17 años. En aquella época empezaban muy jóvenes. En la sala de disección el joven se encontró escuchando las extravagantes obscenidades y blasfemias con que sus condiscípulos mantenían el espíritu en alto entre los cadáveres que se pudrían lentamente. Escuchando, primero con horror, con un enfermizo temor de la venganza que Dios sin duda se tomaría. Pero no sucedía nada, los blasfemos florecían, los estrepitosos fornicadores escapaban con nada más tremendo que una blenorragia de vez en cuando. El temor dejó lugar en el espíritu de Andrew a una maravillosa sensación de alivio y de liberación. Enormemente audaz, comenzó a arriesgarse a algunos chistes lascivos por sí mismo. La primera vez que pronunció una palabra de cinco letras. ¡Qué liberación, qué experiencia auténticamente religiosa! Y entre tanto, en el tiempo libre, leía Tom Jones, leía el ensayo sobre los milagros de Hume, leía al infiel Giban. Utilizando en buena parte el francés que había aprendido en la escuela, leyó a la Mettrie, leyó al doctor Cabanis. El hombre es una máquina, el cerebro segrega pensamiento de la misma manera que el hígado segrega bilis. Cuán sencillo era todo, cuán luminosamente evidente. Con todo el fervor de un converso, sintiéndose renacer, se decidió por el ateísmo. Era lo único que podía esperarse en semejantes circunstancias. No puede tragar más a San Agustín, no puede repetir más la jerigonza acerca de la inmortalidad. Arranca entonces el tapón y lo arroja al desagüe. ¡Qué felicidad! Pero no mucho tiempo. Falta algo. La criatura experimental limpiada del barro teológico y la enjabonadura. Pero la naturaleza detesta el vacío. La felicidad deja lugar a un estado crónico, y ahora está angustiado, generación y ración, por una sucesión de los Wesley, Pusey, Billy Sandy y Graham trabajando todos para sacar nuevamente la teología del pozo negro, y por supuesto, recobrar a la criatura. Lo único que un predicador puede hacer es verter en un sifón un poco del agua sucia. La cual, a la postre, vuelve a arrojarse de nuevo. Y así, indefinidamente. Era, entonces, demasiado aburrido y, como por último comprendió el Dr. Andrew, totalmente innecesario. Entretanto, Hello ahí, en la primera floración de su recién hallada libertad. Excitado, triunfante. Pero excitado con tranquilidad, triunfante por detrás de esa apariencia de grave y cortés soltura con la que habitualmente se presentaba ante el mundo. ¿Y qué pasó con el padre? Preguntó Will. ¿Se entabló entre ellos alguna batalla? No hubo batallas. A Andrew no le gustaban los combates. Era el tipo de hombre que siempre sigue su propio camino sin anunciarlo, sin discutir con la gente que prefiere otro. El anciano jamás contó con la oportunidad de hacer su escena de Jeremías. Andrew no habló sobre Hugh Milamett-Trie, y siguió con las actividades tradicionales. Pero cuando concluyó su educación no volvió al hogar. Por el contrario, se dirigió a Londres y se incorporó, como cirujano y naturalista, a la tripulación del Melampus, que se dirigía a los mares del sur con órdenes de explorar, trazar mapas, reunir ejemplares y proteger a los misioneros protestantes y los intereses británicos. El viaje del Melampus duró tres años. Tocaron en Tahití, pasaron dos meses en Samoa y uno en el grupo de las marquesas. Después de Perth, las islas parecían el Edén. Pero un Edén, por desgracia, que no sólo desconocía el calvinismo, el capitalismo, y los barrios bajos industriales, sino también a Shakespeare, los conocimientos científicos y el pensamiento lógico, más el paraíso, pero no servía, no servía para nada. Siguieron viajando. Visitaron Fidji, las Carolinas y la Salomón, el mapa de la costa septentrional de Nueva Guinea. Un grupo bajó a tierra, capturó a una orangutana y trepó a la cima del monte Kinabalu. Luego una semana en Panoui, dos semanas en el archipiélago. Después de lo cual pusieron proa al oeste, hacia la Sandamán a la India. Mientras estuvieron en tierra, mi bisabuelo fue derribado por su caballo y se fracturó la pierna derecha. El capitán del Melampus encontró otro cirujano y zarpó rumbo al hogar. Dos meses más tarde, casi completamente curado, Andrew practicaba medicina en Madras. En esa época los médicos escaseaban y las enfermedades eran terriblemente comunes. El joven comenzó a prosperar. Pero la vida entre los mercaderes y los funcionarios de la presidencia era opresiva y aburridora. Era un exilio, pero un exilio sin las compensaciones de tal, un exilio sin aventura o singularidad, un simple destierro a las provincias, al equivalente tropical de Swansea o Hadarsfield. Pero continuaba resistiéndose a la tentación de sacar pasaje en el siguiente barco que volviese a su patria. Si aguantaba cinco años tendría suficiente dinero para comprar una buena clientela en Edimburgo. No, en Londres, en el West End. El futuro lo esperaba, color de rosa y oro. Habría en él una esposa, de preferencia con cabello color castaño, y una modesta competencia. Habría cuatro o cinco hijos. Felices, no azotados y ateos. Y su clientela iría en aumento, sus pacientes provendrían de círculos cada vez más elevados. Riqueza, reputación, dignidad, incluso un título de caballero. Sir Andrew McFile descendiendo de su carruaje en la Plaza Belgrave. El gran Sir Andrew, médico de la reina. Llamado a San Petersburgo para operar al gran duque, a las tuyerías, al Vaticano, a la sublime puerta. Deliciosas fantasías. Pero los hechos resultaron ser mucho más interesantes. Un buen día un desconocido de piel morena visitó el consultorio. Se presentó en inglés balbuceante. Era de pala, y su Alteza, el Raja, le había ordenado que buscase y trajese consigo a un hábil cirujano de Occidente. La recompensa sería principesca. Principesca, insistió. El doctor Andrew aceptó en el acto la invitación. En parte, por supuesto, por el dinero. Pero principalmente porque estaba aburrido, porque necesitaba un cambio, necesitaba saborear la aventura. Un viaje a la isla prohibida, la tentación era irresistible. Y recuerde intervino Susila que en aquellos días pala era mucho más prohibida que ahora. Y ya podrá imaginarse con cuánta ansiedad se precipitó el joven doctor Andrew sobre la oportunidad que ahora le ofrecía el embajador del Raja. Diez días después su barco echaba anclas en la costa norte de la isla prohibida. Con su botiquín de medicinas, su maletín de instrumentos y un pequeño baúl de hojalata que contenía su ropa y unos pocos libros indispensables, fue llevado en una canoa por entre las rompientes, acarreado en un palanquín por las calles de Sivapuram y depositado en el patio interior del Palacio Real. Su regio paciente lo esperaba con ansiedad. Sin darle tiempo a afeitarse o cambiarse, el doctor Andrew fue llevado a su presencia. A la lamentable presencia de un hombrecito moreno de cuarenta y tantos años, con el rostro tan hinchado y deformado que apenas resultaba humano, con la voz reducida a un ronco susurro. El doctor Andrew lo examinó. Desde el antro maxilar, donde tenía sus raíces, un tumor se había difundido en todas direcciones. Llenaba la nariz, había aparecido en la órbita del ojo derecho, obstruía a medias la garganta. La respiración resultaba dificultosa, la deglución agudamente dolorosa y el sueño una imposibilidad. Porque cada vez que se dormía, el paciente se ahogaba y despertaba luchando frenéticamente en procura de aire. Era evidente que sin una intervención radical el raja habría muerto en el término de pocos meses. Con una intervención radical, mucho antes. Recuerde que aquellos eran los buenos tiempos viejos. Los buenos tiempos viejos de las operaciones sépticas, sin cloroformo. Aún en las condiciones más favorables, las intervenciones quirúrgicas resultaban fatales para un paciente de cada cuatro. Cuando las condiciones eran menos propicias la proporción declinaba, 50 a 50, 30 sobre 70, 0 sobre 100. En el caso en cuestión el pronóstico difícilmente habría podido ser peor. Había grandes posibilidades de que muriese en la mesa de operaciones y una virtual certidumbre de que, si sobrevivía, muriese unos días más tarde por envenenamiento de la sangre. Pero si moría, reflexionó entonces el Dr. Andrew, ¿cuál sería el destino de un cirujano extranjero que había matado a un rey? Y durante la operación, ¿quién sostendría al regio paciente mientras se retorcía bajo el bisturí? ¿Cuál de sus servidores o cortesanos tendría la suficiente fortaleza de espíritu para desobedecer cuando el amo aullase de dolor o les diese la orden concreta de soltarlo? Quizá lo más prudente fuese decir, allí mismo, en ese mismo momento, que el caso era desesperado, que no podía hacer nada, y pedir que lo enviasen de vuelta a Madras sin más trámite. Volvió a mirar al enfermo. A través de la grotesca máscara de su pobre cara deformada, el raja lo contemplaba con atención. Lo miraba con los ojos de un criminal condenado que pide piedad al juez. Conmovido por el ruego, el Dr. Andrew le dedicó una sonrisa de estímulo y, de pronto, mientras palmeaba la delgada mano, se le ocurrió una idea. Era absurda, propia de un chiflado, en todo sentido vergonzosa, pero aún así, aún así. Recordó de repente que cinco años antes, mientras se encontraba todavía en Edimburgo, de Lancet había publicado un artículo que denunciaba al célebre profesor Ellyotson por su defensa del magnetismo animal. Ellyotson había tenido el descaro de hablar de operaciones indoloras realizadas en pacientes sumidos en trance magnético. El hombre era un tonto voluble o un pillastre inescrupuloso. Las presuntas pruebas en respaldo de semejante tontería eran manifiestamente indignas de confianza. Todo eso era un puro fraude, charlatanería, un timo liso y llano. Y así de seguido a lo largo de seis columnas de justiciera indignación. En esa época porque todavía estaba arrobado con la MET-TRIE y Hume y Cabanis, el Dr. Andrew había leído el artículo con un sentimiento de aprobación ortodoxa. Después de lo cual se olvidó incluso de la existencia misma del magnetismo animal. Ahora, junto al lecho del raja, lo recordó todo, el profesor loco, los pases magnéticos, las amputaciones sin dolor, la baja tasa de muertes y las rápidas recuperaciones. Era posible que, en fin de cuentas, hubiese algo de cierto en eso. Se encontraba absorto en ese pensamiento cuando, quebrando un prolongado silencio, el enfermo le habló. De un joven marinero que había abandonado su barco en Rendanlobo y cruzado quien sabe cómo el estrecho, el raja había aprendido a hablar en inglés con notable fluidez, pero también, en fiel imitación de su maestro, con un robusto acento cagni. Ese acento cagni repitió el Dr. McFile con una risita, aparece una y otra vez en las memorias de mi abuelo. Había para él algo de inexpresablemente incorrecto en un rey que hablaba como Samuel Ar. Y en este caso la incorrección era algo más que simplemente social. Además de ser un rey, el raja era un hombre de intelecto y del más exquisito refinamiento. Un hombre, no sólo de profundas convicciones religiosas, cualquier toscopatán puede tener convicciones religiosas, sino, además, de profunda experiencia religiosa y penetración espiritual. Que semejante hombre pudiera expresarse en Coney era algo que jamás podría olvidar un escocés de principios de la era victoriana que había leído las aventuras de Pickwick. Y, a pesar de las discretas correcciones de mi bisabuelo, el raja no pudo nunca olvidar sus diptongos impuros y sus haches omitidas, pero todo eso pertenecía al futuro. En esa primera entrevista práctica, ese acento escandaloso, de la CIA se baja, parecía extrañamente conmovedor. Uniendo las palmas de las manos en un gesto de súplica, el enfermo susurró, «Ayúdeme, Dr. McFile, ayúdeme». El ruego fue decisivo. Sin más vacilaciones el Dr. Andrew tomó las delgadas manos del raja entre las propias y comenzó a hablar en el tono más confiado acerca de un maravilloso tratamiento nuevo que hacía poco se había descubierto en Europa y que hasta ese momento sólo empleaban un puñado de los médicos más eminentes. Luego, volviéndose hacia los servidores que durante todo ese tiempo habían estado agitándose en segundo plano, les ordenó que saliesen de la habitación. No entendieron las palabras, pero su tono y los gestos que las acompañaban resultaron inconfundiblemente claros. Hicieron una reverencia y salieron. El Dr. Andrew se quitó la chaqueta, se arrolló las mangas de la camisa y comenzó a hacer los famosos pases magnéticos acerca de los cuales había leído con tan escéptica diversión en The Lancet. Desde la coronilla de la cabeza, por sobre el rostro y el pecho hasta el epigastrio, una y otra vez, hasta que el paciente cae en trance. O hasta recordó los burlones comentarios del anónimo redactor del artículo que el charlatán en acción diga que su víctima se encuentra ahora bajo la influencia magnética. Charlatanería, fraude y timo. Pero aún así, aún así. Siguió trabajando en silencio. 20 pases, 50 pases. El enfermo suspiró y cerró los ojos. 60, 80, 100, 120. El calor era asfixiante. El Dr. Andrew tenía la camisa empapada de sudor, y le dolían los brazos. Repitió torvamente el mismo gesto absurdo. 150, 175, 200. Era todo un fraude y una estafa, pero aún así estaba decidido a hacer que el pobre diablo se durmiera aunque tuviese que trabajar todo el día para ello. «Se dormirá» dijo en voz alta mientras practicaba el pase número 211. «Se dormirá». El enfermo pareció hundirse más en sus almohadas, y de pronto el Dr. Andrew percibió el sonido de un ronquido sibilante. Esta vez agregó inmediatamente «No se asfixiará». «Hay lugar de sobra para que pase el aire, y no se ahogará». La respiración del raja se tornó tranquila. El Dr. Andrew hizo unos pases más y decidió que podía tomarse un descanso. Se enjugó el rostro, se puso de pie, estiró los brazos y dio un par de vueltas por la habitación. Volvió a sentarse junto a la cama, tomó una de las huesudas muñecas del raja y buscó el pulso. Una hora antes era de casi cien. Ahora, de setenta. Levantó el brazo. La mano colgaba inerte como la de un muerto. La soltó, y el brazo cayó por su propio peso y quedó inmóvil donde había caído. Alteza llamó, y otra vez, en voz más alta, «Alteza». No hubo respuesta. Todo era charlatanería, fraude y estafa, pero aún así era evidente que daba resultados. Una mantis enorme y de brillantes colores cayó aleteando sobre la barra del pie de la cama, plegó sus alas blancas y rosadas, levantó su cabecita chata y estiró sus patas delanteras increíblemente musculosas en actitud de rezo. El Dr. McFile tomó una lente de aumento y se inclinó para examinarla. Gonilus goniloides dictaminó. Se camufla para tener el aspecto de una flor. Cuando las moscas y los insectos imprudentes llegan a libar el néctar, los liba a ellos. Y si es una hembra, devora a sus amantes. Dejó a un lado la lente y se echó sobre el respaldo de su silla. Lo que más le agrada a uno sobre el universo dijo a Will Farnavi es su alocada improbabilidad. Gonilus goniloides, homo sapiens, el ingreso de mi abuelo en pala y la hipnosis. ¿Qué podría haber de más improbable? Nada respondió Will. Aparte de mi ingreso en pala y de la hipnosis. Ingreso en pala, pasando por un naufragio y un precipicio. Hipnosis pasando por un soliloquio acerca de una catedral inglesa. Susy la rió. Por fortuna yo no tuve m hacerle todos esos pases. En este clima. De veras, admiro al Dr. Andrew. A veces se necesitan tres horas para anestesiar a una persona con los pases. Pero al final, tuvo éxito. Un éxito triunfal. Y llevó a cabo la operación. Sí, la llevó a cabo dijo el Dr. McFile. Pero no inmediatamente. Hizo falta una prolongada preparación. El Dr. Andrew comenzó por decirle a su paciente que en adelante podría deglutir sin experimentar dolor. Luego, durante las tres semanas siguientes lo alimentó. Y entre una comida y otra lo sumía en trance y lo mantenía dormido hasta que llegaba la hora de la comida siguiente. Es maravilloso lo que puede hacer el cuerpo por uno, si se le concede una oportunidad. El Raja aumentó seis kilos y se sintió otro. Un hombre nuevo, lleno de nuevas esperanzas y confianza. Sabía que podría soportar esa prueba. Y, de paso, también lo sabía el Dr. Andrew. En el proceso de fortalecer la fe del raja había fortalecido la propia. No era una fe ciega. Estaba en todo sentido seguro de que la intervención tendría éxito. Pero su inconmovible confianza no le impidió hacer todo lo que pudiese contribuir al éxito. En la primera etapa del proceso comenzó a trabajar con el trance. El trance, le decía una y otra vez al paciente, se hacía más profundo con cada día que pasaba, y el día de la operación sería mucho más hondo que hasta entonces. Y también duraría más. Dormirá, le aseguraba al Raja, durante cuatro horas, después de terminada la operación. Y cuando despierte no sentirá el menor dolor. El Dr. Andrew hacía estas afirmaciones con una mezcla de total escepticismo y absoluta confianza. La razón y las experiencias anteriores le aseguraban que todo eso era imposible. Pero en el contexto de esos momentos la experiencia había demostrado ser ajena a la realidad. Lo imposible había sucedido varias veces. No había motivo alguno para que no volviese a suceder. Lo importante era decir qué ocurriría. Y por lo tanto lo dijo, una y otra vez. Todo eso estaba bien. Pero mejor aún estaba la invención del ensayo. ¿El ensayo de qué? De la intervención quirúrgica. Repasaron el procedimiento media docena de veces. El último ensayo se hizo la mañana de la operación. A las seis el Dr. Andrew entró en la habitación del Raja y, después de una pequeña conversación alegre, inició los pases. Unos minutos después el paciente estaba sumido en profundo trance. Etapa por etapa, el Dr. Andrew describió lo que haría. Tocando el pómulo, cerca del ojo derecho del Raja, dijo, comienzo estirando la piel. Y ahora, con este escalpelo, y pasó la punta de un lápiz por la mejilla, ejecutó una incisión. Usted no siente dolor alguno, por supuesto. Ni la más leve incomodidad. Y ahora cortó los tejidos subyacentes, y no siente nada. Se queda recostado, cómodamente dormido, mientras yo disecó la mejilla hasta la nariz. De vez en cuando me interrumpo para ligar un vaso sanguíneo. Luego continuó. Y cuando termina esa parte del trabajo, estoy en condiciones de comenzar con el tumor. Tiene sus raíces ahí, en el antro, y ha crecido hacia arriba, bajo el hueso del pómulo, hasta llegar a la órbita del ojo, y hacia abajo, hacia la garganta. Y mientras lo corto usted se queda acostado como antes, cómodo, absolutamente flojo. Y ahora le levanto la cabeza. Uniendo la acción a las palabras, levantó la cabeza del raja y la inclinó hacia adelante, con el cuello flácido. La levanto y la indino para que pueda librarse de la sangre que se le ha introducido en la boca y la garganta. Parte de la sangre se le ha metido en la tráquea, y tose un poco para eliminarla, pero eso no lo despierta. El raja tosió una o dos veces y luego, cuando el Dr. Andrew le soltó la cabeza, volvió a caer sobre las almohadas, profundamente dormido aún. Y no se asfixia ni siquiera cuánto me dedico a trabajar con la porción inferior del tumor, en la garganta. El Dr. le abrió la boca e introdujo dos dedos en la garganta. Se trata nada más que de aflojarlo, eso es todo. Nada que pueda hacerlo asfixiarse. Y si tiene que expulsar la sangre tosiendo, puede hacerlo mientras duerme. Sí, mientras duerme, mientras está honda, hondamente dormido. Ese fue el final del ensayo. Diez minutos más tarde, después de efectuar unos pases más y de decirle al paciente que durmiera más profundamente aún, el Dr. comenzó la operación. Estiró la piel, hizo la incisión, disecó la mejilla, cortó las raíces del tumor en el antro. El raja se mantuvo perfectamente flojo, con el pulso firme en 75, sin experimentar más dolor que el que había sentido durante la farsa del ensayo. El Dr. Andrew se puso luego a trabajar en la garganta, no hubo asfixia. La sangre afluyó a la tráquea. El raja tosió sin despertar. Cuatro horas después de terminada la operación, continuaba durmiendo. Luego, puntual, al minuto, abrió los ojos, sonrió al Dr. entre los vendajes y preguntó, en su cacni cantarino, ¿cuándo comenzaría la operación? Después de ser alimentado y lavado, se le practicaron varios pases más y se le dijo que durmiese otras cuatro horas y se curase con rapidez. El Dr. Andrew continuó con ese método durante toda una semana. Dieciséis horas de trance todos los días, ocho de vigilia. El raja casi no tenía dolores y, a pesar de las condiciones absolutamente sépticas en que se había ejecutado la operación y renovado los vendajes, las heridas curaron sin supurar. Recordando los horrores que había presenciado en el Hospital de Edimburgo, y los horrores aún más espantosos de las salas de cirugía de Madras, el Dr. apenas pedía dar crédito a lo que veía. Y entonces tuvo otra oportunidad de demostrarse a sí mismo lo que podía hacer el magnetismo animal. La hija mayor del raja se encontraba en el noveno mes de su primer embarazo. Impresionada por lo que había hecho en favor de su esposo, la hará animando llamar al Dr. Andrew. La encontró sentada junto a una frágil y asustada chiquilla de dieciséis años, que sabía lo suficiente de un cagni balbuceante como para decirle que estaba por morir. Ella y también su hijo. Tres pájaros negros se lo habían confirmado volando, en tres ocasiones sucesivas, a través del camino que ella recorría. El doctor no trató de discutir con ella. Por el contrario, le pidió que se recostara y comenzó a hacer pases. Veinte minutos más tarde la joven estaba hundida en profundo trance. En su país, le aseguró el Dr., los pájaros negros eran presagio de buena suerte, de nacimientos y alegría. Daría a luz fácilmente y sin dolor. Sí, con tan poco dolor como el que había experimentado su padre durante la operación. Nada de dolor, prometió. Absolutamente nada. Tres días después, y luego de otras tres o cuatro horas de intensa sugestión, todo aquello resultó cierto. Cuando el Raja despertó para su comida de la noche, encontró a su esposa sentada junto a su cama. Tenemos un nieto, le dijo, y nuestra hija está bien. El Dr. Andrew ha dicho que mañana te llevarán a la habitación de ella, para darles a los dos tu bendiciones. Al cabo de un mes el Raja disolvió el Consejo de Regencia y reasumió sus poderes reales. Los reasumió, en gratitud al hombre que había salvado su vida y, Laraani estaba convencida de ello, también la de su hija, con el Dr. Andrew como principal consejero. De modo que éste no volvió a Madras. No. Ni siquiera a Londres. Se quedó aquí, en pala. Tratando de cambiar el acento del Raja. Y tratando, con más éxito, de cambiar el reino del Raja. Para convertirlo en qué. Esa es una pregunta que él no habría podido contestar. En aquellos días no tenía plan alguno. Solo una serie de gustos y disgustos. Había en pala cosas que le agradaban, y muchas otras que no le gustaban en modo alguno. Cosas de Europa que detestaba y cosas que aprobaba con apasionamiento. Cosas que había visto en sus viajes, y que parecían sensatas, y cosas que lo llenaban de disgusto. Empezaba a entender que la gente es a la vez la beneficiaría y la víctima de la cultura en que vive. Los hace florecer, pero también los corta en capullo o introduce una plaga en el corazón del brote. No sería posible, en esa isla prohibida, eludir las plagas, reducir al mínimo el corte de los capullos y hacer que los individuos floreciesen más bellamente. Esa fue la pregunta para la que, al principio en forma implícita, y luego con creciente conciencia de lo que en realidad querían hacer, el Dr. Andrew y el Raja trataron de encontrar respuesta. Y la encontraron. Cuando uno mira hacia atrás respondió el Dr. McFile se sorprende ante las cosas que realizaron esos dos hombres. El médico escocés y el rey de pala, el calvinista convertido en ateo y el piadoso budista mayana. ¡Qué extraña pareja! Pero, muy pronto, uña pareja de amigos firmísimos. Más aún, una pareja de temperamentos y talentos complementarios, con filosofías complementarias y acopio de conocimientos complementarios. Cada uno de los dos compensaba las deficiencias del otro, estimulaba y fortalecía las capacidades innatas del otro. El Raja tenía una mentalidad aguda y sutil, pero desconocía el mundo que se extendía más allá de los límites de su isla, desconocía la ciencia física, la tecnología europea, el arte europeo, el pensamiento europeo. No menos inteligente, el Dr. Andrew, por supuesto, no sabía nada de la pintura, la poesía y la filosofía indias. Tampoco sabía nada, como fue descubriéndolo poco a poco, de la ciencia de la mente humana y del arte de vivir. En los meses posteriores a la operación cada uno de los dos se convirtió en el alumno y el maestro del otro. Y es claro que eso no fue más que el principio. No eran simples ciudadanos preocupados por su mejoramiento individual. El Raja tenía un millón de súbditos y el Dr. Andrew era virtualmente su primer ministro. El mejoramiento personal sería el preliminar del mejoramiento público. Si el rey y el médico se enseñaban ahora mutuamente a aprovechar al máximo lo mejor de los dos mundos el oriental y el europeo, el antiguo y el moderno, era a fin de ayudar a toda la nación a hacer lo mismo. A aprovechar lo mejor de ambos mundos. ¿Qué estoy diciendo? A aprovechar lo mejor de todos los mundos. De los mundos ya realizados dentro de las distintas culturas y, más allá de ellos, de los mundos de potencialidades no realizadas aún. Era una ambición enorme, una ambición totalmente imposible de cumplirse. Pero por lo menos tenía el mérito de acicatearlos, de hacerlos precipitarse hacia el lugar en que los ángeles temían pisar. Con resultados que a veces, para asombro de todos, demostraban que no habían sido tan tontos como parecían. Es claro que jamás lograron aprovechar lo mejor de todos los mundos, pero a fuerza de intentarlo con osadía, aprovecharon lo mejor de muchos más mundos de lo que una persona simplemente prudente o sensata habría soñado con poder reconciliar y combinar. Si el tonto persiste en su tontería citó Will de los proverbios del infierno, se convertirá en un sabio. Precisamente combino el Dr. Robert. Y la tontería más extravagante de todas es la descrita por Black, la tontería que pensaban encarar el Raja y el Dr. Andrew, la enorme tontería de realizar un casamiento entre el infierno y el cielo. Pero si se insiste en esa enorme tontería, ¡qué enorme recompensa! Por supuesto, siempre que se persista con inteligencia. Los tontos estúpidos río llegan a ninguna parte. Sólo llegan los listos y avisados, cuya tontería puede hacerlos sabios o producir buenos resultados. Por fortuna esos dos tontos eran listos. Lo bastante, por ejemplo, para embarcarse en su tontería en una forma modesta y atrayente. Comenzaron con los mitigadores del dolor. Los palaneses eran budistas. Sabían en qué forma el dolor está vinculado a la mente. Uno se aferra, ansia, pugna por afirmarse. Y vive en un infierno casero. Se desapega, y vive en paz. Te muestro la pena, había dicho el Buda, y te muestro el final de la pena. Bien, pues ahí estaba el Dr. Andrew, con un tipo especial de desapego mental, que por lo menos terminaba con una clase de dolor, a saber, el físico. Con el propio Rajao, para las mujeres, Larani y su hija actuando como intérpretes, el Dr. Andrew dictó lecciones sobre su flamante arte a grupos de parteras y médicos, de maestras, madres e inválidos partos sin dolor. Y a partir de ese momento todas las mujeres de pala se pusieron, entusiasmadas, del lado de los innovadores. Operaciones indoloras de cálculos, cataratas y hemorroides. Y conquistaron la aprobación de todos los ancianos y achacosos. De golpe, más de la mitad de la población adulta se convirtió en sus aliados, se puso de parte de ellos, se mostró amistosa por anticipado, o por lo menos tolerante, en relación con la reforma siguiente. ¿A qué terreno pasaron, después del dolor? inquirió Will. A la agricultura y al lenguaje. Mandaron buscar a un hombre en Inglaterra para establecer Rotamsted de los trópicos, y se dedicaron a trabajar para dar un segundo idioma a los palaneses. Pala tenía que seguir siendo una isla prohibida, porque el Dr. Andrew estaba en todo sentido de acuerdo con el Raja en que los misioneros, plantadores y traficantes eran demasiado peligrosos como para ser tolerados. Pero a la vez que no se podía permitir que entrasen los subversivos extranjeros, había que ayudar a los nativos a salir. Si no física, por lo menos mentalmente. Pero su lenguaje y su arcaica versión del alfabeto Brahmi eran una cárcel sin ventanas. No era posible escapar de ellos, echar un solo un vistazo al mundo exterior, hasta que hubiesen aprendido el inglés, hasta que supieran leer un texto escrito en alfabeto latino. Entre los cortesanos, las proezas lingüísticas del Raja ya habían creado una moda. Las damas y los caballeros salpicaban su conversación con retazos de Cagni, y algunos de ellos incluso mandaron buscar a Ceylan maestros de habla inglesa. Lo que había sido una moda fue convertido entonces en una política. Se establecieron escuelas de inglés y se importó de Calcuta un equipo de impresores bengalíes, con sus prensas y sus juegos de tipos Kasslon y Bodoni. El primer libro inglés que se publicó en Sivapuram fue Una selección de las mil y una noches. El segundo, una traducción de el Sutra del Diamante, que hasta entonces solo existía en sánscrito y en manuscrito. Para los que querían leer sobre Simbad y Maruf, y para los que estaban interesados en la sabiduría de la otra orilla, había ahora dos motivos coherentes para aprender inglés. Ese fue el comienzo de un largo proceso educacional que a la postre nos convirtió en un pueblo bilingüe. Hablamos el palanés cuando cocinamos, cuando contamos chistes, cuando hablamos acerca del amor o lo hacemos. De paso, tenemos el más rico vocabulario erótico y sentimental de todo el sudeste de Asia. Pero cuando se trata de negocios, o de ciencia, o de filosofía especulativa, por lo general hablamos en inglés. Y la mayoría de nosotros preferimos escribir en inglés. Todos los escritores necesitan una literatura como marco de referencia. Un grupo de modelos a los cuales adaptarse o de los cuales separarse. Pala poseía buenas pinturas y esculturas, una espléndida arquitectura, maravillosas danzas, una música sutil y expresiva. Pero no una verdadera literatura, ni poetas o dramaturgos o cuentistas nacionales. Apenas bardos que recitaban mitos budistas e hindúes. Apenas un puñado de monjes que predicaban sermones y discutían por minucias metafísicas. Al adoptar el inglés como nuestra madrastra, nos dimos una literatura dueña de uno de los pasados más antiguos y, por cierto, el más amplio de los presentes. Nos dimos un trasfondo, un rasero espiritual, un repertorio de estilos y técnicas, una fuente inagotable de inspiración. En una palabra, nos dimos la posibilidad de ser creadores en un campo en el que hasta entonces no habíamos tenido creadores. Gracias al Raja y a mi bisabuelo, ahora existe una literatura anglopalanesa. De la cual, si se me permite mencionarlo, Susila es una luminaria contemporánea. En el aspecto más opaco protestó ella. El Dr. McFile cerró los ojos y, sonriendo, comenzó a recitar, así desaparecida al así desaparecido, con una mano, de Buda ofrezco la flor no arrancada, el soliloquio de la rana entre las hojas de loto, la boca manchada de leche junto a mi pecho henchido, y amor, y, como el cielo sin nubes que hace posibles las montañas y el cuarto menguante de la luna, este vacío que es el útero del, amor, esta poesía de silencio. Volvió a abrir los ojos. Y no sólo esta poesía de silencio dijo. Esta ciencia, esta filosofía, esta teología de silencio. Y ya es hora de que se duerma. Se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. Iré a traerle un vaso de jugo de frutas.